y hola amigos del youtube y bienvenidos y bienvenidas a este directo que será histórico nos encontramos por fin después de casi 10 años cuando fue la salida de ninja gaiden 3 que nos estrena un juego nuevo de nuestro héroe río ayabusa y unos acá después de mucha espera después de tanto pedirlo después de tanto esperarlo y soñarlo que algún día veríamos en la consola donde vimos nacer esta nueva generación del héroe halcón negro legendario ayabusa tener por supuesto las versiones definitivas ninja gaiden sigma y ninja gaiden sigma 2 ya están aquí en xbox one hoy con el estreno de ninja gaiden master collection y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes noche noche de estreno gracias a todos los que nos van a acompañar hoy quédense inscribren en el chat a los miembros que ya nos apoyan con su membresía tienen nuevos emojis para esta ocasión especial de ninja gaiden así que bienvenidos todos vamos a estar jugando ninja gaiden sigma en el modo difícil que podemos iniciar lo de jalón claro pues el modo normal ya lo subí hace un año en vídeos hoy vamos a jugar ninja gaiden sigma modo difícil y mañana ustedes no se pueden perder que desde muy temprano me voy a levantar mañana tenemos el gran estreno de la serie ninja gaiden sigma 2 mañana les prometo tener tres vídeos también por supuesto acompañado de sus respectivos directos durante el día estaremos aquí en vivo dándole a ninja gaiden sigma terminándolo en el modo difícil no sé si lo terminamos hoy no creo pero si no lo acabamos hoy lo terminamos mañana mientras además ustedes estarán disfrutando de tres vídeos y una programación increíble como nunca habíamos tenido en la historia de este canal de ninja gaiden así que el ninja gaiden para rato porque esto es historia ahora sí que si vamos a comenzar entonces gracias amigos gracias por su enorme apoyo gracias ya nos están mandando super chat gran saludo maestros ninjas a todos los que van llegando ya sean viejos o nuevos amigos a los que siempre nos acompañan a lo largo del año con todas las historias que tenemos y a las que van llegando me recuerdan gracias para acordarte de mí como el gancito recuérdame jajaja gracias sainz un enorme saludo para ti gracias tu maestro ninja a no primero ayabusa chan es una maestro ninja gracias se acaba de unir al canal gracias por tu apoyo ayabusa chan ranadas de membresía y para sainz que nos hace un super chat enorme saludo nos manda hola marco un saludo para ti vamos a comenzar entonces con esto porque pues seguramente que ya no quieren esperar más verdad yo tampoco así que de una vez ninja gaiden sigma vámonos y qué rolón tenemos hoy tenemos el rolón que utilicé en la serie que apenas hicimos saludos para todos amigos son un montón hoy de veras gracias me alegra tenerlos esta noche alguien tome el inscripción a esto que es una locura gracias amigos vamos a romper record hoy de espectadores nunca habíamos tenido a tantos amigos juntos y me alegra tener hoy a todos ustedes si vinieron amigos gracias me alegra contar con ustedes para todo gracias no no puede ser vamos a comenzar entonces con esto recuerden mañana mañana el gran estreno ninja gaiden sigma 2 con tres vídeos hoy hasta que mi cuerpo aguante hasta que el cuerpo aguante y hasta que aguante mi voz ni llega hay de encima en modo difícil así que pues vamos de una vez con todo saludos para sainz gracias por tu super chat amigo sainz ahorita salen las otras alertas que están saliendo muchas más gracias mira ahí está la intro bueno para decir marco cállate ya hicimos esta serie hoy tenemos la fortuna de que por primera vez en la historia de el canal puedo estar hablando con ustedes en vivo aquí totalmente en vivo así que ya saben si quieren disfrutar la historia al completo es les dejo la cinemática les explico el lore composto eso tenemos la serie de vídeos que hace un año hice precisamente de ninja gaiden sigma hoy aquí podemos estar hablando en medio de la cinemática miramos la intro que en esta versión de sigma de hecho ahora sí salen es la que siempre hemos conocido la leyenda de las dos espadas de la espada del dragón negro y de la dragon sur esta cinemática es legendaria adelantarla es un pecado es como adelantar el intro de tu serie favorita no se puede saludos para sainz que estuvo un maestro ninja también se une a la familia de los maestros ninja en esta noche somos maestros ninja se hace miembro del canal gracias y ahorita va a llegar otra gracias también jaja mira qué chido y un grande río te esperamos esperamos cuánto tiempo y también amigos recuerden que el éxito de esta trilogía remasterizada por así decirlo porque pues si están se ven mucho mejor que nunca saben no solamente es un simple emulador y ya un simple porque hicieron para las versiones switch pc y esto no vienen mejoradas para los que cuentan con un super pc para si cuentan con el play 5 o en este caso el xbox one series x yo no lo tengo yo lo descargo porque no lo tengo no lo tengo pero para quienes lo tienen este juego corre a más de 60 cuadros y 4k para que se agasaje nadie con la bestialidad que va a ser esto aquí vemos el menú como si ha cambiado diferente a la versión sigma que vivimos en play 3 marco y abusa y mira ahora sí por fin con los botones de xbox y el menú es diferente mira les digo hasta el menú es diferente no es solamente que hayan metido el toma toma juego de play 3 en el mismo cual el menú ha cambiado y tenemos según se incluso cosas a extra contenido totalmente bueno o sea que tiene todo 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 lo de la versión sigma que podía haber sido capaz de meterse se le puso acá un poco de buena música saludos gracias por la suscripción mira vamos a irnos directo con la historia meredith getse mani saludos gracias también a ti por la suscripción saludos gracias gracias a todos los que están esta noche gracias de una vez les digo una disculpa muy grande si me han acompañado en algún directo ustedes saben que siempre los leo en esta noche pues voy a tener que pedirles perdón que voy a estar haciendo pausas para leerlos claro que sí los invito a escribir en el chat por eso dejo el chat yo en la pantalla en todo momento para que se quede inmortalizado aún si no los alcanzo a leer se va a quedar inmortalizado allí su mensaje y yo luego cuando tengo tiempo libre veo la repetición y siempre los leo así que escriban escriban vale pero bueno perdón que no va a ser como todas las semanas que estoy leyendo absolutamente todo de todo ko haru hayabusa ko haru hayabusa es un maestro ninja mi pana haru gracias por hacerte mismo del canal en este stream tan importante para para este canal gracias amigo haru vamos a comenzar a lo bueno ustedes tienen una partida así ya lo jugamos en modo normal hace un año subisigma en modo normal claro vamos a empezar entonces con difícil no por supuesto que no vamos a ver lo mismo que hace un año no en esta ocasión tenemos que jugar en modo difícil vamos a ver qué tal nos va si alguna vez estaban esperando que me dieran una paliza este es el stream así que quédense y no se vayan dato curioso tenemos una nueva dificultad nuevamente como les digo no es solamente que hayan metido el juego y ya tiene sus cosas y obviamente pues esto no se encontraba al menos no recuerdo que en la versión sigma que yo subí estuviera y si no me equivoco también la versión de sigma 2 cuenta con este modo un modo nuevo para los iniciados en el mundo de ninja gaiden si ustedes nunca han probado y les llama la atención con esta trilogía apóñenlo porque si este juego tiene éxito si tiene el éxito que team ninja espera por supuesto que ya confirmó que vamos a tener ninja gaiden 4 una nueva historia sobre el héroe y bueno haciendo honor a nuestro héroe saludos para jack 14 gracias por la suscripción tenemos este modo de dificultad héroe que para los que no sepan es el modo más fácil es el modo súper pequeñín para que solamente te metas y disfrutes de la historia este modo se vio por primera vez si no me equivoco en ninja gaiden 3 con la dificultad héroe es el modo más fácil de todos y ahora se le agregó también a ninja gaiden sigma y ninja gaiden sigma 2 vamos a comenzar nosotros en modo difícil recuerden lo es si ven que por ahí en medio de stream alguien llega y dicen que está jugando estamos en modo difícil así que vamos a empezar estilo de juego desafiante tendrás que ser muy habilidoso para acabar con los enemigos más fuertes en mi caso tendré que ser muy suerte saludos para marco reyes gracias por la suscripción bienvenidos a todos los nuevos ninjas dragón que van llegando gracias bienvenidos a todos de verdad bienvenidos a esta 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 casa es su casa mis amigos aquí amamos ninja gaiden no saben cómo nos encanta vamos años subiéndolo por acá y pues hoy es muy bonito que estamos aquí que me hacen el honor de acompañarme hoy pues tantos de ustedes mis amigos saben como me llega al corazón verlos de verdad esta noche gracias bienvenidos bienvenidos para todos ok saludos para science que nos manda un súper chat muchísimas gracias por sacar ahí al río capítulo 1 en las montañas de otoño un hombre sigue la senda del ninja así es como comenzó la historia de este ninja tan legendario a ver en las montañas acá entrenando con el tío murai ay qué emoción oye no sé bueno amigos eso sí ustedes debido a que estamos en vivo recordarán mi internet es muy bueno mi pc tampoco es la mejor no lo pueden ver tal vez en la máxima calidad pero el día de mañana van a estar viendo ustedes ninja que den sigma 2 por primera vez en la historia vamos a tener una aventura en la calidad 1080 mañana vamos a estrenar la calidad 1080 aquí en el canal pero hoy si nos van a tener que disculpar si ven que no lo pueden ver a full hd así pues es porque estamos en vivo vale sepan entender pero bueno ya saben ni ya que en sigma lo tuvimos hace un año pero aquí onda con el botón ve interactuamos qué cosa carlos wsk gracias por la suscripción bienvenido bienvenidos a todos los que van llegando interesante mira mira cómo ha cambiado el hud bueno el hud me refiero a la interfaz checa está retocado esto en la versión sigma que yo jugué en play 3 esto no 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 se veía así era todo de un color diferente mira incluso aquí metieron la luna que es la que pusieron en la portada de la master collection son detalles que se agradecen pequeños detalles pero se ve impresionante porque es diferente pablo eduardo también a ti gracias por la suscripción mi amigo un saludo muy grande gracias muy bien y vamos comenzando recuerden estamos en modo hard no lo difícil así es muy me voy cayendo para allá atrás no y me voy muriendo es que mira con el botón ve que raro es con el botón ve para hacer esto me siento ayuda banda me siento raro ajá así es no inventes amigos de menos gracias a todos los que están esta noche como les puedo agradecer no sé cómo les puedo agradecer pues si ustedes aguantan yo aquí me quedo a ver hasta dónde llegamos qué dicen claro que sí pues esperamos esto toda una vida no def hacker gracias por tu super chat nos escribe saludos marco el fin al fin ninja gaiden al fin amigo del hacker gracias por ser un maestro ninja aquí en el canal saludos 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 me siento raro saludos ahorita voy a hacer una pausa para mandarle saludos amigos nada más que sepan entender no importa para estar haciendo aquí pues pues pausas o se me van a enojar van a decir no marco sígueme así que yo le voy a seguir mira oa ya que queremos a vos a ya bueno estos son los tutoriales que ya habíamos visto así que bueno es modo difícil ahora sí que no es nuestra primera vez haciendo esto así que pues estos tutoriales los vamos a omitir y al menos que de plano no me acuerde de algo o una rata amigo una rata modo hard bueno una cosa también este quiero los saludos gracias gracias por hacerte miembro adigo por la suscripción un saludo muy grande gracias estamos en modo hard ahora sí amigos van a poder hacer sus apuestas debo serles muy sincero cuando yo hice las sendas del maestro de ambos juegos del ninja gaiden black y de sigma 2 y del antiguo del ninja gaiden black y de ninja gaiden 2 original lo practiqué por años el que más me costó sin duda fue el del gaiden 2 ese fue una cosa bestial hacer lo que fue la práctica para la senda maestro ninja de gaiden 2 saludos para kurumi no no ka gracias gracias amigos por todo su apoyo están dando el día de hoy un saludo muy grande para todos este hola como que conecta el mando si no tiene pilas bueno el chiste es que siendo sinceros hace como un año que no juego en serio ninja gaiden hicimos un string de ninja gaiden apenas pero si recuerdan ni lo jugué estábamos nada platicando buenas apenas digo hace como cuatro meses que se anunció esta colección o sea que en serio en serio así ahorita estamos jugando hasta en difícil no había jugado yo fuera de normal va aproximadamente más de un año así que pues a ver qué tal así que por primera vez van a estar ahora sí que con con la expectativa de saber a ver dónde es que voy a llegar a caer no que seguramente sí como ustedes saben nunca me he considerado bueno jugando esto a ustedes que son bien buena onda dicen no pues que eres bien bueno jugando yo se los agradezco de todo corazón pero pues daré ahora sí mi mejor esfuerzo no me rendiré jaco daniel solís gracias por suscribirte al canal gracias juz 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 mira fortaleza ninja gracias para cristian gc ya no sé si se jugaran las alertas o de verdad se están suscribiendo jajaja que padre gracias pues yo estoy feliz entre más amigos lleguen aquí al canal yo encantado de conocerlos bienvenido a todos los que van llegando nuevos y viejos amigos quien de aquí es veterano por acá saludos para todos ahorita salen las alertas que faltan si se me llegue era alguna alerta ahorita la rectificó ok bueno pues acá tenemos luz y me siento me siento extraño es se ve hermoso si se ve hermoso la verdad yo siento hasta que se ve un poquito mejor yo lo he jugado en el play no esto lo veo diferente vaya armando peña saludos amigos gracias por la suscripción bienvenidos y pues bueno así está la cosa a ver dónde vamos a morir quieren que me mate el michelin creen chance y manda matamos murray recuerden estamos en hard bueno también otra cosa estamos en el modo el black en el 2 lo bueno es que tenemos más técnicas aquí estamos pues como jugando a ninja y de black ya saben no tenemos que valer con x y churikens y no o la mítica super técnica de la pared que acá tenemos llamamos marco muchísimas gracias amigo yo los amo a todos ustedes gracias cortamos una pausa paralel el chat amigos no ahora sí que perdónenme amo un forneo gracias por tu super chat mi amigo saludos gracias gracias para todos cómo están están emocionados saben debo confesarles yo no podía dormir el día de ayer porque el día es muy especiales yo sé que muchos me estaban esperando quizás quizás no lo merezca en el fondo no quizás diga diga yo creo que soy muy afortunado de pues que me esperen a mí yo que solamente pues empecé todo esto y sigue siendo hasta ahora pues un hobby no por diversión que me puse a grabar esas viejas guías que al final resultaron ayudarles con mi computadora tan antiguo y todo en mala calidad y pues que al final o sea me esperaban porque digo no hubo un solo día se los hubo ni un solo día desde que se anunció esta colección que no me llegaron comentarios de marco vas a subir la conexión si la voy a subir claro que la va a subir y me esforcé me terminé todo mi trabajo que tenía terminé todo lo que podía para estar libre estos días y les tengo preparado una programación especial de puro ninja gaiden me esperaron con ninja gaiden tantos años y les voy a dar ninja gaiden vamos a tener mañana tres vídeos de sigma 2 vamos a tener hoy un super stream hoy no nos vamos a la hora ni a las dos horas hoy hasta que aguante y hasta que aguante ni vos y hasta que aguanten ustedes jajaja ya muy loco sería que hasta que quede el último no así que nos vamos hasta que se vaya el último jajaja ándale no 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 puedo tanto porque pues si me paré muy temprano pero le voy a dar todo todo lo que tantos años esperaron ok lo voy a intentar por ustedes angeliza gonzález gracias amigo gracias por tu gracias a todos los que te han mandado su super chat espérenme déjenme ver no se me ha ido ningún super chat gracias por la suscripción ángel en cual tenemos super chat tenemos bueno ahorita salen creo que estará no se me han ido si se me van amigos ahorita las leemos ok no se me desesperen ustedes ustedes no se me desesperen ahorita los leemos ya amigos ya pues en el trabajo donde estaba preparé un marco que está hecho de cartón para que me suplante y en lo que vengo les dije ahí vengo amigos y no le hagas la cargue más a ver para no si la cargue mal oh cuidado recuerden no podemos descuidarnos aquí este un descuido y si me ando muriendo un consejo para este inicio esta técnica es lo mejor se las he dicho muchas veces quizás les he enseñado todo lo que sé pero pues les voy a repasar un poco por si se les olvidó para el inicio ya sea de ninja gaiden black para este inicio de sigma lo mejor debido a nuestra falta de técnicas pues sin duda va a ser la técnica de la pared el mejor aliado hacer técnicas definitivas como acabo de hacer si es posible para poder hacer mucho dinero kira fénix 92 es todo un maestro ninja gracias que apoya el canal haciéndose miembro recuerden que pueden hacerse ustedes también maestros ninja aquí abajito en la descripción para aparecer en la pantalla de miembros que aparece una vez a la semana como agradecimiento con su alerta y su nombre resaltado en otro color así como también el acceso a los emojis que tenemos hoy de ninja gaiden unos en ocasión especial gracias gracias amigo kira saludo muy grandote para ti en el pergamino de la técnica tenemos la golondrina voladora muy bien y alguna que otra técnica perfecto esto es nuevo para mí también no había jugado el sigma en modo hard recuerdan cuando lo hicimos en modo normal pues bueno no lo había vuelto a jugar desde desde ese entonces ya me caí teníamos que irnos para allá y haber guardado porque estoy en problemas muy bien estamos este esta noche es la noche de super estreno quiero contarles una anécdota que me hace muy feliz porque a fin de cuentas es gracias a ustedes que aquí quiero que sepan que yo 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 sé que en ningún momento todo esto que tenemos ahorita en este canal que está en especial y tan querido para mí y espero que también para ustedes ahora de la fuente gracias por la suscripción este que haya que hayamos llegado hasta acá que algunos podrán pensar quizás no marco más muchos años y no sé ay dios se me olvide que estamos en difícil bueno para mí es muy especial todo lo que hemos conseguido aquí todo lo que hemos podido alcanzar y pasar a lo largo de tantos años y pues les quiero compartir que la verdad que lo que es team ninja bueno tecmo koei los que están encargados de hacer este juego hicieron una convocatoria para creadores de contenido a la cual pues mandé solicitud y pues pues gracias obviamente a todo lo que ustedes hicieron como han traído el canal hasta hasta esto donde nos encontramos hoy pues fuimos aceptados y pues gracias a es por eso que tenemos el juego antes de tiempo que ya lo lo pues ahora sí que nos nos regalaron el juego lo que fue koei tecmo y pues enos acá en lo que es la la master collection me siento feliz porque pues me aceptaron como creador de contenido para koei tecmo para incluso futuros proyectos de ellos de cualquier juego que llegue a salir de koei tecmo pues gracias a ustedes y a todos apoyos que ahora pues estamos ahora con koei tecmo no es increíble o sea que el mismísimo koei tecmo se fijó en este canal que podría parecer pequeño para algunos pero para mí son tantos años que hemos estado acá no para mí para ustedes tanto años que igual su tiempo que me han regalado el tiempo que pues ustedes ya aprecio esta noche que me están dando oigan es noche de que día estamos hoy miércoles oye no le das yo yo no le daría mi noche de miércoles a cualquier a cualquier simio que se la pasa hablando y ustedes si se la están dando así que se las quiero agradecer así que pues gracias amigos si no fuera por ustedes no 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 estaríamos ahorita aquí esta noche estamos dicho unas horitas antes ya si lo ordenaron ya pueden acceder al juego también para que pues lo pueden ponerlo póngalo pónganse a jugarlo quien lo está jugando quien lo está jugando y nos está escuchando acá saludos para todos porque esta noche es para celebrar traigan la coquita traigan los gansitos porque hoy si no nos preocupamos por nada hoy es noche hoy es noche de ninjas del dragón mira oye ya tenemos el vuelo si es cierto vuelo de golondrina en el capítulo 1 debí parecer un idiota esto está mejor esto si está mejor pero te llegó algo muchas gracias saludos para tony videogame gracias como le hiciste para poder jugarlo yo también lo preordené a mira pues precisamente tony es lo que te platiqué pues ya este coite como se puso en contacto conmigo ya me escribieron por twitter ya me por mensaje directo ya me dijeron este pues lo puedes subir a tal hora ya me dijeron puedes hacer esto 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 se puede hacer esto esto ya me dijeron de hecho me dijeron hasta otra información que el juego tiene algunos bugs por ahora que van a que van a estar solucionando así que no se desesperen si llegan a checar algún bug me dijeron exactamente qué bugs son y en qué parte son la mayoría son del ninja gaiden 2 así que yo creo que hoy no tendremos tantos problemas aún así si llega a crashear el juego es totalmente normal no se lleguen a espantar o algo así mira tenemos 30 ranuras de guardado en esta versión de sigma oye pero es que si cambió pues claro que tenía que cambiar porque cuando lo habíamos jugado si ustedes recuerdan cuando lo subí este menú era el menú de playstation y por supuesto que aquí no lo vamos a tener porque estamos en el xbox verdad así es y mira pues ahora lo tenemos diferente muchas gracias para adrián ortiz que también se hace miembro a no sé que perdón que se suscribe al canal gracias amigo muchas muchas gracias a todos los que están gracias hoy están no dejan de salir las alertas gracias bienvenidos bienvenidos a todos los nuevos nightball gracias amigos y pues sí pues muchas gracias a ustedes que hicieron posible esto les digo me siento muy feliz creo que creo que estoy muy afortunado de haberlos encontrado a mis amigos gracias gracias por su apoyo y pues ya que estamos acá pues es mi deber así esté cansado esté esté que ya no aguante más bueno que no ahorita estoy a tope pero digo si llega el momento en el que digan hoy ya estuve muchas horas en stream nunca he estado más de creo que más de tres horas en stream pero pues si es por ustedes lo voy a intentar y voy a darlo todo si es mi deber jugar en llegué en sigma voy a hacerlo por ustedes yo yo naruto bienvenido felicidad absoluta gracias gracias no te penalizan si te cambias de región no no me cambié ahorita de región estamos ya en méxico ya se liberó estamos jugando desde méxico si son de méxico y lo preordenaron ya deberían ustedes también poder meterse al juego debería ser posible que ya a pesar también estamos ni fuera de ley ni nada no debería haber problema porque te digo los de los de wey tecmo team ninja estos a los de tecmo estos me dijeron que a que sí que el desbloqueo del juego era a partir de las 6 de la tarde hora del pacífico lo que es el equivalente a las 8 de la noche acá así que ya deberíamos poder incluso de streamearlo subir vídeos y toda la cosa para los que van llegando no se enteraron al inicio mañana tenemos el estreno de ninja gaiden sigma sigma 2 con tres vídeos y a lo largo del día tendremos directos y trabajas en la noche no te preocupes haré un directo en la mañanita o a lo largo de las 2 de la tarde si estás en la noche también estaremos en directo así como brita y en la más noche también maki o dair soto un saludos bienvenido gracias bienvenido dice el próximo stream de 6 horas en más tercera ya llegó el gozila saludos bienvenidos para todos que van llegando a ver saludos para samuel saludos para walter en lo que me regreso adrián lópez saludos para diego orlando saludos para jesus christ saludos para hugo saludos gonzález gonzález como se llama óptica saludos rodríguez menaces eduardo a nivel electrónico saludos para todos gracias gracias a esta mandamos más claras y casi 500 casi 500 amigos tenemos hoy gracias por romper este récord de espectadores nunca habíamos tenido tantos amigos el día de hoy estoy feliz de tenerlos a todos alguien por favor tómenle captura porque yo no puedo tomarle ahorita déjame le tomo captura esto es histórico gracias nunca habíamos tenido a tantos amigos juntos yo cuando era pequeño no tenía muchos amigos y jamás pensé que cuando fuera grande como ahorita ya casi tengo ya voy a cumplir 25 años el 17 de julio que tendría tantos amigos aquí porque ustedes son mis amigos siempre se los digo mis amigos de youtube maury a hoy bienvenido gracias que eres todo un maestro ninja gracias 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 por hacerte maestro ninja como me hago maestro ninja marco aquí abajito donde dice unirse te puedes volver un maestro ninja unirse top 10 momentos épicos del anime nos dice el dragón gracias 500 a todos gracias al poder del ninja gaiden así es este juego que pues al final nos unió fue el que nos nos encontró a ustedes mis amigos que por azares del destino fue mi pues lo que decidimos empezar no el el viaje que empezamos hace tanto tiempo yo iba a empezar con muchos juegos saben que en este canal hemos subido solo ninja gaiden tenemos un sinfín de aventuras pero con el que me decidí a empezar fue con ninja gaiden y creo que fue el golpe de suerte más grande que he tenido en mi vida la verdad la verdad que sí maestro murai bueno vamos a acabar con el maestro murai entrenamiento salvaje que tiene no acá dice que nos va a entrenar pero ay nos va a matar más bien bueno murai ya saben técnica de la pared pero marco como como pasa este capítulo técnica de la pared pero marco me puede enseñar un combo técnica de la pared marco pero técnica de la pared no es que es un clásico hoy no se duerme así es hoy no se duerme al toque mis reinas dice daniel felipe gracias por la suscripción igual al chico que me describió hace rato bienvenido gracias perdón si no alcanzo a leer tu nombre están saliendo muchos esta noche pero aun si no alcanzo a leer tu nombre llegamos a 500 viewers quien sabe pero pues denle like al stream amigos si les gusta ninja gaiden les invito a darle like al directo para apoyarlo para vencer al algoritmo de youtube que es el algoritmo de youtube ustedes saben mi enemigo mortal es el copyright que nos ha golpeado tantas ocasiones a la nueva de la historia bueno pues el algoritmo de youtube es que ustedes y yo podemos derrotarlo así como el archidemonio como si le dan like al directo con eso lo apoyan mucho porque porque lo van a recomendar mucho así más amigos y más ninjas así como ahorita que están llegando roi salgado van a llegar al canal así que vamos yo sé que todos juntos podemos vencer al malvado youtube ya son 500 marco en serio a ver ay si ya son 500 no es cierto si de verdad son 500 déjame la estomocatura no le hagas gracias amigos no ya a ver pero no dejaré que esto me descanse entre vamos silvestres a yayin vamos claro que yo tampoco quiero morir aquí voy a dar todo para vamos a morir aquí gracias muchas gracias mis amigos madre mía willy jajaja gracias estoy muy feliz esperamos estos tantos años yo cuando era pequeño quería jugar ninja gaiden sigma pero si se pregunta por qué nunca le he jugado no es que no me guste el play o que tenga algo en contra de la playstation no simplemente pues no podía darme el lujo de tener ambas consolas soy de pues muchos de ustedes han de ser igual como yo no sea que es o xbox o play ya quisiera ser bendecido para tener ambas porque pues es lo más bonito como dicen pues para qué pelearse por consolas lo bonito es tener todas el play el switch todo yo pues solo tengo xbox y pues mi compu que no es muy buena para juegos pero le da la lucha para los directos eso es bueno y mira pues tenemos acá shadowjerryblocks shadowjerry1998 gracias marco este será el stream un stream más memorable tkm gracias yo también los quiero mucho gracias a ver aquí está la cinemática recuerden amigos estamos en esta ocasión especial de fiesta si no guardo silencio en las cinemáticas ya le hemos subido cuantas veces al canal así que espero no se molesten entonces yo estoy platicando con ustedes y vemos de fondo el juego uf capítulo 1 completado por suerte no hemos muerto a ver como nos va en el segundo adrián 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 enger gómez saludos hola llegué saludos gracias ninja gaiden jose m jedi jedi breton lord morde gracias ray blacks gerardo emanuel riz ivano albera santox gracias para ti amigo rafael gracias luiz carlos black dragon diego ac rebeca star aaron hernández death master y para eric perez gracias gracias tanto poder malgastado dice murai yo no me esperaba que murai fuera mira osea desde aqui se supone que el ya tiene cuando dice tanto poder malgastado el ya esta como tentado como diciendo ay la quiero 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 lador dragon grande marco gracias jihun jefe saludos también para ti ajane que bonita la mejor waifu de ninja gaiden será a quien le gusta ajane y agárrense porque en esta colección vamos a tener peleada tenemos a kasumi a mizuki vamos a tener a reichel vamos a tener a momiji quien será la waifu definitiva oye un dia les voy a hacer un video de eso anótenlo anótenlo porque si lo voy a hacer ayane saludos que aquí llego llega wey de papel saludos amigo ajane en hd uff yo la verdad estoy viendo esto mas bonito que en el play 3 ojo no tienen un logro genial bueno obviamente les digo pues si si está retocado me pesan los años banda ya no soy el mismo hobbit que era antes hijo de mi vida dicen mi waifu ah si 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 es muy buena waifu la verdad momiji yo te amo esa momiji esta re bonita la momiji capítulo 2 la aldea la aldea esta la aldea esta en llamas mira un pequeño error de traducción rio no tarda en escuchar los gritos de sus hermanos chale hagan silencio que pusieron tremendo rolón sainz gracias amigos sainz por tu super chat enorme apoyo que nos das esta noche gracias nos escribe sainz hay que celebrar este preestreno gracias sainz un enorme saludo un abrazo pana gracias gracias por apoyar tanto este directo saludos gracias si hoy es noche de celebrar así es dice ninja menor van a decir ¿eso es tu ídolo? así van a decir pues amigos yo ya ya no soy el mismo hobbit que era antes murai aquí que paso banda pues aquí no pues tómate una selfie no estás hija de super está mamadísimo no sale está está trovadísimo entrename maestro murai entrename dice murai no hay tiempo que perder voy a proteger a los tuyos porque corre ryu corre tenemos aquí el traje clásico este traje es tal cual el atondo de un ninja ¿no? mira está está bien chido había un truco para utilizarlo bueno ese ya se lo saben el de morirse con el samurai rolón sin duda uno de los mejores rolones uno de los mejores rolones de todo el juego Charles el mundo ya no es el de antes no es lo que les platicaba hace rato no vayan a pensar que mi vida es ninja gaiden 24 7 no pues hemos subido un montón de juegos y saludos rafael caudillo gracias por la suscripción y les digo hace como un año que no jugaba en serio ninja gaiden yo cuando subí este pues lo que fue el final para mi fue yo cuando subí ninja gaiden black en modo maestro yo dije esto es lo último que hice ya realmente no nunca hemos estamos hasta acá ahora si que como hemos llegado hasta acá no se o sea nunca nunca me he puesto a pensar cuánto tiempo estamos aquí o cuánto voy a estar yo voy a estar hasta que mientras tenga vida voy a estar aquí eso es seguro mientras ustedes estén aquí yo estaré aquí por ustedes pero o sea lo que voy es que cuando yo subí el black en master yo me di por terminado di realizado esa aventura y jamás pensé que volvería a jugarlo así que bueno una disculpa si alguien esperaba ver no sé no da mague maestro ninja que esté jugando con las patas luego me dicen marco juega sin respirar con el palo a puro nuchaco y a puro shuriken y no te cubres y juega de cabeza y yo de bueno claro que quisiera me encantaría pero ya no sé jugar tanto comandos ahora si voy a hacer el esfuerzo y mira por ustedes estamos jugando en modo difícil desde el mero inicio en modo difícil gracias kenji jefe oh gracias por tu super chat amigo kenji un saludo muy grande saludos no le hagas a poco llegamos a los 47 en directo increíble gracias ya somos 47 amigos de youtube increíble gracias en una noche increíble no creí que llegaríamos gracias gracias mis panas pongan ganso galletas me hubiera ido por unas ganso galletas no le hagas ni ese nada me van a esperar cuando tenga hambre porque no es enado patas y ahora dicen trapo si te mueres ay como cambian las cosas si no vamos a ver si tomo el pergamino ¿cuál pergamino? creo que si espero que no se me acaben las cosas digo que no se me olviden las cosas si si se lo tomé yo lo espero bebé gracias ¿para cuándo vemos tu cara? buena pregunta jesús es una pregunta que me han hecho por muchos años sanji rangel gracias por tu super chat nos dice es como volver a ver a los a los primeros videos gracias me alegra mucho gracias gracias por estar aquí a veces me comentan marco ya no te escuchas como antes hemos cambiado mucho amigos ahora si que ustedes me han visto crecer el marco que ustedes conocen de los videos más antiguos porque a veces también me comentan no marco es que tienes que ser como antes y bueno pues yo que más quisiera hacer los felices a todos pero pues ustedes deben entender que el marco que ustedes conocieron hace 10 años cuando empecé en este canal el que ustedes escuchaban era un niño de aproximadamente 14 13 años y pues ya pasaron 10 años así que pues no puedo volver a ser el mismo pero si ustedes están aquí y acompañándome pues hemos cambiado mucho ahora puedo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y ya me quieren callar y antes este ni hablaba ni casi ni hablaba en los primeros videos era casi mudo anécdota curiosa cuando empecé a hablar en los videos fue porque no sabía desactivar el micrófono y tuve que hablar en los videos pero esa es una historia de hace muchos años en mi primer canal EdsHat bienvenido Marco Tambito hola amigo jejeje Marco no te merecemos al contrario Yadi yo no los merezco a ustedes yo 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 los quiero mucho a mis amigos yo los quiero yo los estoy cayendo ay que muy buena música tiene este capítulo 2 mira aquí están los samuráis vieron la miniserie que les hice apenas espero que la hayan visto si no la vieron les hice una miniserie que se llama el mejor rival de Ryu en la cual vemos un pequeño resumen sobre la historia y tenemos algo de lore por primera vez en la historia de este canal me han tenido muchos videos de lore y los voy a continuar claro que si pero ahorita tenemos el estreno de esto así que van a esperar un ratito ziptags sf saludos gracias para suscripción bienvenido así es si está diferente el arte está hermoso si lo noto diferente amigo ángel saludos mario lópez ángel aldo arías eliseo camuy rafael para asura amigo yoko gracias andy el fierro viejo diego chuk pérez saludos isai juárez ahorita mandamos más saludos amigos es que hoy son muchos son muchos 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 y yo estoy muy feliz de que estén aquí ay que buena música tiene este tema me lleva hasta los más viejos tiempos hasta cuando yo solo era un pequeñuelo cuando era un pequeñuelo y pues jugaba mucho este juego cuando yo era niño o sea es por eso este no soy muy bueno bueno así se los he dicho pero pues si este juego al menos lo que es el black este si lo juego sin miedo puedo decirles que lo puedo jugar ya sea en maestro en lo que sea sin miedo porque lo he jugado tantas veces que entonces es normal el 2 ese si me da miedo ahorita lo empecé en difícil porque pues no se puede más difícil pero lo hubiera empezado hasta en muy difícil pero pues la máxima que nos dieron fue hard aún así no se preocupen que vamos a estarlo haciendo en directo que vamos a hacer a ver va a estar así la cosa déjame les explico déjame les explico pero déjame ver este super chat que está muy 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 potente y antes recuerden mañana tenemos 3 videos de ninja gaiden sigma 2 no se lo pierdan nos dice sailars muchas gracias amigos sailars por este super chat nos dice felicidades marco y para el bebé ingeniero que siempre estuvo a tu lado seguro blast está orgulloso ojalá consigas algún día la entrevista con zoom aprende con zoom que dice aprende al formono así es como se hace gracias sailars gracias por tu super chat gracias también al ingeniero si por supuesto hoy no lo tenemos pero por aquí va a andar daniel arenas bienvenido gracias sailars por tu super chat y tu apoyo gracias a todos ustedes este stream va a ser de las gracias pero pues nunca tendré suficientes palabras para agradecerles todo lo que lo que ustedes me han dado tantos años ¿verdad? bueno pues uy que pasó ay espero que no se vaya la luz no por favor si se va la luz se corta la stream espera en mi regreso no se digo porque todo puede pasar como dicen cuando las cosas fallan fallan y van a cuando las cosas van mal van a salir mal en el momento espero que no hoy estamos de suerte ¿verdad? décimo 10 tan bueno muchas gracias para sailar por su super chat gracias por todo tu apoyo mi amigo para ti todos los que nos siguen siempre en todas las aventuras aunque no sean ninja gaiden espérame toma agua este ¿cómo va a estar esto? bueno mañana tenemos el estreno de la aventura en videos esto es en directo sí pero sé que aman los videos les gusta el formato de videos mañana tenemos en formato de videos y 3 videos el día de mañana a lo largo del día como los vaya terminando no van a ser los 3 de jalón voy a ir terminando mañana 3 videos de ninja gaiden sigma 2 y en directos tenemos este que es ninja gaiden sigma pero es lo mismo que subiste hace un año pero está en difícil hace un año lo subí en normal está en modo difícil y además está en la versión de Inbox War así que pues está mejor ¿no? en directos para hablar con ustedes en vivo están invitados pues a todos los directos que lleguemos a hacer síganme en las redes sociales y denle manita arriba al stromming tenemos aquí pues vamos a tener ahí en las redes sociales tienen mi facebook y mi twitter aquí abajito en la descripción saludos Iván pues para que no se pierdan ninguno de los directos vamos a tener mucho ninja gaiden ninja gaiden sigma este en base de streams ninja gaiden sigma 2 en video y ninja gaiden 3 pues pues no creo que lo quieran ver con muchas ganas ¿verdad? yo sí lo voy a subir uff encantado pero debido a que el gaiden 3 fue el que pues hemos tenido y siempre hemos tenido aquí en el xbox pues ese sería como el menos ¿verdad? no es que le haga el feo sino que es el que menos cambios tiene ya que es la versión Razor's Edge que de hecho podríamos jugarla pues sí o sea pudimos jugarla desde siempre en la versión xbox saludos Adrián ninja god 3 sí, sí está bueno pero sí igual sí saludos Eduardo si me acompañan en la aventura del gaiden 3 uff pues yo sí la voy a subir así que pues así vamos a estar ¿qué les parece cómo está el calendario? ninja gaiden ¿eh? ninja gaiden parece que cuánto tiempo me pidieron ninja gaiden aquí tienes ninja gaiden ahora van a tener hasta que se harten pero para mis amigos los fanáticos del monoverso regresamos por supuesto con el monoverso y toda la programación habitual dentro de una semana estábamos subiendo Resident Evil Copacabeza y todas las cosas nada más que esto es como cuando salió el Crash Bandicoot 4 un maratón temporal para todos los panas que les digo les debo mucho a todos mis amigos ya sea que llegaron por Crash llegaron por Halo pues para todos los que llegaron por ninja también y pues para ustedes aquí está para ustedes para mí también que me encanta ninja gaiden esto es como un sueño para mí digo si que van a estar en el estreno de un juego y te digo que tantos amigos estuvieran esperando por acompañarme y que estén aquí más que nada porque una cosa es esperarme y otra que estén aquí y están aquí así que gracias otra persona saludos bienvenido uy aquí ya se está poniendo difícil tenemos a los samuráis del ejército samurái de Masacado y Goku muy bien Jorge Luis Sánchez bienvenido monoverso en una semana ¿a quién lo diría el monoverso en Tron Hiatus? no esto también cuenta este es el Sigma así es nos preguntan este es Sigma mira cómo se mira se ve tremendo hoy toca monoverso no ahora no toca monoverso a ver desconozco si esta versión es como la del PSP existía una versión de Ninja Gaiden Sigma que se decía era la definitiva entre definitivas que es la versión Sigma Plus pero esa sí no la llegué a jugar es de Playstation Vita por si no la conocían posiblemente tengamos añadidos de ahí aquí también quién sabe Brian Díaz Mart saludos no sabemos porque no la jugué pero pues si alguien la jugó y sabe pues lo puede decir y aquí lo leemos ¿lo estás jugando con teclado? no amigos estamos en la versión de Xbox estamos en la versión de Xbox amigos ¿se puede jugar con teclado los que están en Steam? creo que en Steam me habían dicho algunas dudas que creo que no ha salido creo que en Steam sale dentro de una semana mis amigos no se desesperen y o si me estoy equivocando pues alguien corríjame creo que sí Guidati Hernández saludos bienvenido oh mira a ver ay cómo le hago me está bien raro el control Benito Juárez ¿qué haces aquí compañero? ¿quién te tiró? un Benny me encontré un Benny en la calle un 20 pesos a más cabeza de la estatua así me rapaban a mí de chiquito si se preguntan por qué tengo los pelos parados y así bien largo el cabello bueno pues sabes yo era como tú gracias Xylars aquí por estar todo el tiempo que puedas gracias Eric Lordmore de Chems gracias Highfish por estar vamos a poner acá el Benito Juárez Miku será mi esposa uy esa Miku cómo le gusta mi hermano la Miku está bonita la Miku Hatsune está muy muy bella es bella mira aquí tenemos unos cuantos ítems eres la la blog Juárez mi hijo uy saludos Erics hola vigor Rokus gracias mañana nos pierdan Ninja Gaiden Sigma 2 se los digo pues porque sé que lo esperan con emoción yo también me quiero parar me voy a parar de hecho mañana tempranito tempranito a grabar Ninja Gaiden Sigma 2 tengo que hacer tres videos tenemos que estar en directo muchas cosas muchas cosas por hacer mucho por hacer Gutiérrez Hernández saludos lista la roca no la podemos romper ahorita necesitamos un arma pesada jule ahora si estoy herido me voy a tener que curar ya pronto mira recuerden que tenemos acá en el Sigma el menú rápido bueno se los recuerdo porque a mí se me olvida mira que está como Ninja Gaiden 2 ando pensando que estamos en el Black pero con gráficas mejores a ver a Yane saludos Adriana Donai Ryuu no intentes enfrentar a Doku de manera directa te lo dijo a Yane chin aquí a Yane momentos antes de la tragedia saludos para Ninja Gaiden así es hija de mi vida dicen mira saludos Santiago manden los emojis tenemos emojis de Ninja Gaiden hoy dicen ya la balasearon los municipales wow mira pergamino técnicas disparar es una técnica disparar no recordaba eso pergamino técnicas disparar puse al gatillo izquierdo para cambiar al modo apuntar para apuntar a los enemigos con más presión disparar B y controlar cámara con el stick ok gracias a Yane dice a Yane ten cuidado has de encontrar a la señorita cureja no cureja otra vez no apresurate nos dice mira ahí está a Yane ay a Yane es re bonita fíjate siempre me pareció de las más bonitas de la historia de Ninja Gaiden no sé no sé cuál sea la más bella fíjate me gusta mucho a Yane van a decir tranquilo hijo es solo un dibujo pero pues quien no tuvo a Yane de crush híjole no tuvo infancia ya la Rachel es otra onda saludos Ernesto claro que sí te saludo saludos a Lair saludos Mario López también para ti de Master gracias gracias por estar David Sebastián momento legendario nos reencontramos con nuestra pana cuántas veces no me estafaste en esas aventuras verdad cuando estaba al borde de la muerte y yo Muramasa me fías un honguito de vida espiritual en el Gaiden 2 fíjame un Yakult que cuál dice cuál te voy a fiar en cuera te las vende recaras mira Elixir de vida espiritual nos la venden dificultad hard a mil si no me equivoco el normal estaban a 500 y estas estaban en 2000 no si o que los Elixir estaban en 500 no en 5000 orale Sebastián Ramos bienvenido un saludo claro que sí Ayane full hd 4k si está full hd yo no tengo el el xbox nuevo ni las pantallas nuevas pero este juego si lo pueden disfrutar al máximo con el 4k 60 cuadros por segundo debe estar impresionante ahí me cuentan cómo se ve la Ayane y me cuentan cómo se ve la Sonia va Francisco Leonardo saludos gracias Itachi viejito Muramasa no, no le vamos a comprar nada porque porque no me alcanza no me alcanza ahora sí es imposible es imposible no me alcanza no me alcanza encuérate dice lentamente se Muramasa si le dice Muramasa a Ryu ya no dejaré que me sigas antojando viejo sabroso le dice encuérate no, no, no Ryu no lo hagas fíjate creo que me voy a regresar a guardar ahorita porque ahorita no quisiera repetir este capítulo es que ya saben que Ninja Geden este empieza un poquito lentito lo bueno 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 es cuando llega Tyron si o no banda ahí es lo bueno bueno esto también está chido pero digo sé que las cosas se ponen mejor cuando llegamos a la ciudad de Tyron que diga al fin y tiro dinero 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 se consume en esencia dinero aprendí algo muy amas viejos ya no dejaré que me sigas antojando así no ching ni modo ahora sí voy a tener que curar amigos bueno amigos recuerden si me voy a estar curando si no estoy jugando con las patas sin morir vamos a meter la velocidad de esto porque si lo acabo en modo difícil nos vamos al modo muy difícil y si lo acabo en muy difícil empezamos en maestro así que pues para qué queremos tardarnos región mazateco saludos ya se ha faltado un directo así me alegra mucho a todos los que lo esperaron gracias vamos a hacer aquí el truquito vamos a equipar está bien chido el pausa ahora tenemos la luna ahí atrás mira me recuerda esa luna me recuerda cuando este o un brazalete ah no tenemos me recuerda cuando pues cuando riu muere con el halcón no bueno muere resucita no sé le quita su vida al halcón no sabemos esa luna pues se parece se ve muy padre oye mira el modo apuntar está diferente oye esto no estaba así le digo tiene sus mejoritas está mejor Emanuel Martínez la verdad mira en esta ocasión tenemos una mira clarísima para poder apuntar bien es un poco más lejos ¿verdad? porque ustedes saben que la precisión en el primer Ninja Gaiden no es que sea la mejor del mundo ¿verdad? de hecho es un poco muy difícil de apuntar en el primer Ninja Gaiden esto nos va a ser de mucha ayuda cuando peleemos con los helicópteros de que ya tenemos para apuntar porque antes si teníamos que guiarnos con el verdadero ojo de halcón no había de otra ni modo como se podía aunque el control es un poco diferente ¿saben? en esta ocasión esquivamos con otro botón creo que se puede configurar en el menú pero se esquiva con otro botón también se apunta con un botón diferente y de hecho la animación del apuntado es un poco lenta voy a tener que acostumbrarme a eso pero no es tal cual el mismo así que bueno podría ser un problema en situaciones de mucho peligro estoy regresando a guardar mira ¿qué pasó? también puedes tirar brincando ¡ah! ¿sí? ¡ah! ya no me acordaba gracias un canal más Max saludos bienvenido al canal ni modo dicen así es Master Ninja así es Master Ninja Otrapo dice mi amigo Pepinillo Charles Girs hola Ingeniero Otrapo Muhammad hola Charles Girs dice ¿aún funciona lo de agitar el control en las cinemáticas? no ya no funciona amigos muchas gracias Eric Pérez gracias 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 amigos por tu apoyo José Ricardo ¿ya agarraste la cabeza de Benito? hace rato encontramos al Benito Juárez ya ya me lo llevé a mi panel Benny Mario López bienvenido al canal gracias ¿a qué? bueno le estaba diciendo un dato importante se me fue la onda ¿de qué era? siempre se le van las ideas dicen ya casi llegamos a los 50k oh sí sí fue Irreville que prometiste hace años Free Fire no bueno pues yo nunca les he dicho que no solo les he dicho que me esperen ¿verdad? si ustedes siempre dicen Marco la cara un día van a ver mi cara pues oraré no sé para qué quieren ver mi cara la verdad no entiendo pero si la quieren ver orale pero pues no va a ser pronto eso se las puedo decir vamos a agarrar dinero por allá está poco raro Eden saludos sí o sea yo les digo sí sí claro que van a saber mi cara ¿cuándo? pues ustedes quédense en el canal porque las aventuras aquí no van a terminar mientras tenga fuerza seguir luchando como dice como dice el poderosísimo Ryo Yabusa así que en algún momento no se supone que sale mañana nos escriben mañana sí pero ya si lo preordenaron ya pueden acceder sería increíble ¿verdad que sí Lili Huerta? está increíble yo estoy aquí muy feliz estamos como niños con un juguete nuevo gracias gracias a ustedes por estar Emanuel Martínez gracias por tu super chat muchas muchas gracias amigo Emanuel Martínez vamos ya al momento decisivo podemos contra los caballos será como ver al calamardo guapo dice David andale órale pues es que marco las pollolas quieren ver tu rostro dice F.E.L. será pues no sé yo no le pongo mi cara porque pues les voy a tapar ahí un pedazo del juego para que para que quieran mira si es cierto que genial en un llaga de encima podemos tirar flechas desde el aire mira genial eso nos va a facilitar mucho esta parte vamos a estar haciendo así a lo loco porque es lo mejor oye donde está mi super traje donde está mi báculo lunar para matar acá a estos panas estos del caballito no lo vamos a hacer a puras flechas porque es peligroso acercarse si tuviera el lunar pues si ahora si quédale pues Naker saludos bienvenido a ver Marco no será que te pasa lo mismo que con Crash por subirlo antes de tiempo esperemos que no amigos te digo en esta ocasión el juego nos lo regaló el mismo Tecmo Team Ninja nos lo nos lo mandó para poder crear contenido con él y pues me dijeron específicamente que a esta hora ya se puede que está desbloqueado el juego o sea que ya ya no tiene el como dice se le tiene un nombre el bloqueo que tienen los juegos para ser subidos antes de tiempo entonces pues ya no debería haber problema lo dijo Team Ninja no ya anden saludos ah ya vi ah el embargo ándale así se llama el embargo del juego ya no está me dijeron que a esta hora ya se quitó aún así mañana tenemos Ninja Gaiden Sigma 2 amigos estoy en peligro a ver si me llegan a pegar otra vez ya me voy a curar porque no no si ya es muy desesperante morir contra los caballos la lunar te la dan después que raro verdad en el black se acuerdan que en heart te la daban desde el inicio porque de hecho la necesitábamos aquí mira esto si está se va a poner complicado si no la tenemos a mi me quitas mi lunar y es como quitarme una pata la verdad si si es mi punto debe jugar sin el lunar si me la preguntan a mi Shimi Legend saludos saludos gracias por estar yo gastando la esencia aquí desfarrándola debería estarme la comiendo para agarrar mejorar las armas pero pues mira no más vas hasta que amanezca hasta que el cuerpo aguante hoy a ver que tal así es amigo uy 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 tomala nos pregunta Kamachler Ninja Gaiden Sigma es el mismo que el Gaiden normal no tienen sus diferencias Ninja Gaiden normal de 2004 es un juego que está un poquito más difícil no bueno tiene muchos clónicos pero podría decirse que son el mismo Ninja Gaiden normal de 2004 de Xbox es la primera versión de este juego en el año 2005 salió la siguiente versión que es el ahora si que el santificado y querido por todos amado por todos odiado por nadie maldecido por un montón que jugaron el Maestro Ninja y no lo llegaron a terminar este el Ninja Gaiden Black esa fue la versión definitiva para muchos y uff para mí también la verdad he probado los Sigma pero juego el Black y es otra onda porque es más desafiante el Gaiden Black fue la versión de Xbox y luego salió Sigma después de la versión Sigma que fue de 2007 para Play 3 todavía salió la versión Sigma Plus creo que uno o dos años después para Playstation Vita a fin de cuentas misma historia casi mismo juego pero con algunos agregados misiones diferentes habilidades diferentes trajes diferentes pero misma historia capítulos agregados pero sí lo mismo el incidente de la Dark Dragon Blade pero a diferentes gráficos y toda la cosa aunque se dice que la versión Sigma es mucho más fácil que la original dicen un poco mucho bueno sí un poco mucho más fácil que la original el original me refiero al Black un poco mucho de hecho un dato curioso es que el Ninja Gaiden original no tiene la dificultad Maestro Ninja la dificultad Maestro Ninja nació por primera vez en Ninja Gaiden Black cuando el Maestro Tomono Butagaki dijo ah muy difícil no fue suficiente para ti toma Maestro Ninja niño y ahí nos ven de chiquitos todos sufriendo llorando ya contra el alma wikining mamá no puedo matar a este demonio mamá y yo mamá vamos a guardar aquí derrotamos a los caballos muy bien se dice por ahí así se dice por ahí que está más difícil a ver vamos a ver ahí está es mucho si está un poquito un poquito más fácil dicen bueno todos están diciendo que es mucho más fácil toma Maestro Ninja toma no puedo no, todavía no está la herrería todavía no se puede Mario Francisco gracias a todos los que se están suscribiendo esta noche bienvenidos muchas gracias bienvenidos si van conociendo el canal por primera vez son bienvenidos tenemos Ninja Gaiden a montón no es la primera vez que lo subimos tenemos aquí todas las guías y todas las sendas en modo normal difícil muy difícil Maestro Ninja de Ninja Gaiden 1, 2 y hemos subido también el 3 aquí los tenemos el Sigma pues mañana empezamos el Sigma 2 bueno aquí está el cementerio de la Dayabusa por siglos de los antepasados del clan Dayabusa oh que sad déjame dejar un super F por esta aldea mira cuántos grandes han caído por acá Samuel dice Alma me hizo llorar en su momento la neta que sí sí Alma sí es un enemigo Alma Awakening hasta en normal se pone pesada así es mira chavito dice Jesús Ninja Gaiden es pero de los go sí es un juego muy bueno la verdad me encanta me encanta cuando yo abrí este canal tenía muchas alternativas esta es una que ya todos saben me iba a llamar Marco Bandicoot Maverick Marco y una de las opciones fue Marco Ayabusa creo que fue buena idea ponerme a Ayabusa no sé qué hubiera pasado si me hubiera llamado Bandicoot hola 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 probando 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 me escuchan amigos hola buenas perdón problemas técnicos les dije sabía sabía siempre que es el stream más importante de la vida se nos va la luz siempre se va la luz cuando son especiales ya lo sabía amigos Jin ya se fueron muchos díganles que regresen estoy de regreso perdón se me fue la luz perdón gracias a todos que se quedaron hasta el final gracias por esperarme déjame denme un segundo tengo que volver a compartirlo para que regresen los amigos digo van a pensar que ya me fui y los abandoné no 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 para nada no era mi intención abandonarlos déjame los vuelvo a poner en las redes sociales compártanlo por allí denle like para que nos encuentren nuevamente los amigos y pues denme un minuto un minuto nada más espérenme es que me tengo que quedar quieto porque tengo que abrir la página de facebook abrir el twitter se fue la luz si se vuelve a ir esperen mi regreso ya regresamos seguimos con el estreno ninja raiden master collection aquí espérame estoy volviéndolo a poner amigos espérenme 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 ahorita le hemos echado y toda la cosa perdón perdón aquí seguimos gracias amigo muchas gracias aquí seguimos mis amigos de youtube bienvenidos bienvenidos a todos los que están esta noche ahí está déjamelo pongo listo en twitter y ya nos falta facebook espérame momento latam si siempre se va la luz que cosa siempre aquí en el canal igual cuando hacemos especiales cuando son de paint cuando hacemos así cosas muy esperadas siempre se nos va la luz quien sabe por qué ha de ser el diosito que dice ojo se le va la luz a ver seguimos con el estreno ahí está master collection vamos listo ya está en twitter y ya está en facebook muy bien estamos de regreso y de regreso ok espérame ya ya vamos a continuar espérame las fe dicen ya llegó ya llegamos file de los god pero mira continuamos y es el mismo directo ¿verdad? sí vamos exactamente una hora muy bien estamos de regreso de regreso perdón por el fail vámonos entonces gracias por darle manita arriba y para poder derrotar al algoritmo de youtube y que recomienden el directo muchas gracias exactamente aquí nos quedamos qué bueno que guardamos la verdad qué buena suerte tuvimos exactamente aquí estaba el dragón habíamos visto ah estábamos allá arriba ¿no? sí sí estábamos allá arriba y no hay nada importante allá mora masa ok vamos a la batalla nos ha sacado a ver qué a ver dicen soy yo marcos escucha muy bajito ¿en serio? pues a ver déjame espérame espérame gracias gracias Daimon por decirme déjame posiblemente sea el audio pero déjame a ver según yo he estado como siempre a ver pues ¿cómo se escucha? se escucha bien dicen sí no está bien se escucha bien está normal pero gracias por la observación si alguna vez ven que se escucha diferente muy bien se escucha bien gracias Haru gracias Riku gracias Chems gracias a todos los que regresaron y se quedaron aquí gracias amigos pues a ver si regresan los otros panas mientras vamos a seguirle entonces no pasa nada muy bien gracias Adrián López muchas gracias muchas gracias por tu superchat amigo un saludo muy grande para ti ¿estás jugando al Xbox? claro que sí amigo Camilo ya va bien ya le hice la luchita de compartir el stream gracias amigos gracias por compartir el stream a ver si regresamos habíamos roto récord amigos ya éramos más de 500 500 ninjas dragón en el mismo stream momento histórico nunca había visto algo así jamás pensé que llegaría algo así ay 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 ahora sí y mira pues ni modo mala suerte se nos cortó el stream y ya se fueron casi todos pero aún así los que están aquí muchas gracias a ver si regresan porque esta noche es de estreno posiblemente nos vuelvan a encontrar los panas a ver tráiganme al samurai ya regresó estamos de regreso adiós es como ver a los dioses volver al olimpo gracias nos da mucho gusto que les haga feliz vernos jugar por acá hasta ahora estamos en modo hard recuerden y a qué hora va a ser la pausa para ir a la comida que ya tengo hambre yo también ya tengo hambre fíjate no más tarde yo creo que como si llegamos a las 10 a las 10 no voy a ir a hacer un cereal me perdonarían si me voy a hacer un cereal pero pues si no he comido nada si regresamos oh gracias si si gracias si conoces a algún amigo que te gusta el ninja oye mira conozco a un demente que le gusta conozco a un demente que le dicen el ninja vayden fifas a mi dime ninja vayden así así dime a mi hijo de vida eres grande gracias un saludo ustedes son más grandes muchas gracias estos pechinos como no dejan skin heart salen a cada rato creo que aquí son casi infinitas en normal eran solo matas de a dos y dos no creo que siempre son infinitos ahí está muere masacrado oraré para que no se vaya la luz ojalá que no se vuelva a ir la luz amigos a mi no me digas fifa si hijo ven por cereal les voy a traer cereal les gusta pero nada más tenemos del de bolitas de chocolate está rico no te diremos megaman que paso se fue la luz amigos se nos fue la luz se espantaron seguramente que si pensaron que ya me había tomado team ninja verdad no amigos tranquilos hubo donativo donde ah si ah gracias perdón adrián lópez adrián lópez muchísimas gracias por tu super chat gracias por tu apoyo perdón es que ay con esto de que se fue la luz perdóname dice adrián lópez marco puedes felicitar a mi hermano es su cumple claro que si mira pues doble fiesta para el amigo para el hermano de adrián lópez muchas felicidades como se llama me hubiera dicho su nombre felicidades para el hermano de adrián lópez que buen día para cumplir años mira en el estreno del ninja game del master collection está perfecto amigo muy bien felicidades ahora no tres pastel ve al oxo por ganzo galletas híjole el oxo a mi me queda lejísimo me gustaría que viera un oxo por aquí pero para ir al oxo me tengo que gastar casi 20 pesos no más en pasaje es que yo vivo acá en el cerro fíjate por eso se va la luz diario se va la luz pero se va en la mañana en la noche a veces no es muy común que se vaya ya 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 puedo quitarme el arco verdad es que si no tengo el shuriken me da ansiedad feliz cumpleaños gracias que pasó Kinas claro que me puedes preguntar lo que quieras mi pana cuál es su duda si puedo alcanzo a leerlos con mucho gusto yo quiero pastel dicen no pastel a ver ahora si voy a agarrar el item que tanto me comentaron en la primer guía me dijeron Marcos este fue un item a ver fíjate que ahora no lo vi es que cuando lo grabé en el play 3 se veía muy oscuro este lo que estoy viendo es que el color la verdad yo creo que lo corrigieron porque este capítulo era oscurísimo en el play 3 quizás se podía solucionar si le subía el brillo pero al menos ahorita se ve precioso ve el fuego si checas la grabación que yo hice hace un año no se ve así se ve más rojo ahorita se ve amarillo y se ve claro mira en el otro se vean las esquinas muy oscuras como que no se vea ni casi ni por donde caminar más ahorita que entremos al castillo ghost ghostayabusa115 gracias ghostmittal gracias gracias por participar chas mi amigo gracias mira ya están regresando los amigos que bueno gracias espero que no se vuelva la luz estoy con un ojo en el stream y otro en un examen buenas verde recuerdos de vietnam ando pensando que aquí va a haber unos arqueros se acuerdan que en el gaiden 2 aquí aparecen en el capítulo 11 unos arqueros de esos de la araña negra demonios no inventes si los es bellísimo que bueno mario gracias a todos los que van llegando en que estas jugando estamos jugando en modo difícil estamos en la versión de xbox one me gustaría traerles la versión más poderosa series x 64 pero ni mi pc ni el xbox lo soporta tengo al xbox viejito y no lo corre pero aun así estamos disfrutando a tope bueno digo porque veo que no estamos dando mucho que en donde estamos es xbox one la versión xbox one fat la más viejita y aun así se ve de lujo esta tremendo esto tremendo la verdad aquí tenemos un item atentos que a mi se me había ido no se lo olvide mira ya me están diciendo no se lo olvide el video de los mil dioses gracias mira te digo lo más bonito de los sigma es que ahora el que está aprendiendo soy yo en la primer guía que hice hace un año de sigma en el play 3 se me fue un item y muchas cosas que se me fueron ustedes me dijeron marco se te olvidó se te olvidó y yo digo mira que padre que ahora en vez de enseñarles yo ahora son ellos los que me van a ayudar y eso estuvo muy chido y ahora si voy a regresar por todo lo que no pude tomar en aquel entonces de locos saludos marcos saludos yare yarena hayabusa también cuantos hayabusa tenemos hoy ahora todos pónganse hayabusa no no es cierto no lo hagan porque luego no los voy a reconocer al haru si lo reconocí porque es el haru pero párteles un miau al doku vamos a intentar que tal dicen dicen que hay un vida de los ah mira aquí mira pues lo que les decía en la versión de play 3 estaba muy oscuro que oh me rostizan como pollito rostizado mira aquí si se ve claramente hay un hueco en esta pared esto se me fue la primera vez que pase por acá que tenemos ah pues si esto no lo agarré la primera vez vida de los dioses dejen su like gracias demon lord para que le gane a doku voy a intentar voy a intentar pero pues no les prometo nada pero pues les prometo que voy a dar mi mejor intento eso si se los puedo prometer yo me dejo mi nombre bueno pues me voy a dar una curación pequeña a ver si le podemos ganar si como sea no pasa nada amigos si no le gano nos lo vamos a echar después es muy difícil a ver si podemos no ah si que tu eres al que no le gustan los primeros rostizatos eh martin toral gracias dice 47 mil gracias mira si a todos ustedes llegamos hoy no pensé que llegaríamos hoy a las 47 gracias está muy difícil a ver lo voy a intentar vamos a ver escuchar esta música se te pone hasta la piel chinita lo inventes voy a intentar ganarle mis panas pero no se deben decepcionar si no se puede eh ganar la doku es posible en este capítulo así requiere de mucha habilidad y mucha suerte también porque uno de un solo de sus golpes nos va a dejar claramente en total así que knockout más que nada ahora que estamos en hard todavía cuando estábamos en fácil lo ven ve lo que te acabo de decir ahora si que bueno lo intentamos Ryu lo inventes para eso te quería mi Ryu para eso te quería yo con Rachel increíble no duré ni 5 segundos digo vamos a ver la cinemática estuvo divertido la verdad estuvo muy divertido ya no me pude aguantar la risa perdón mira esas cosas que solo nos pasan aquí al final me gustó más llevarme la risa veo que también están riendo ustedes que haberlo matado que pasa si lo matas no lo he logrado pero dicen que si le ganas si te haces en modo normal y le ganas a Doku te saltas a modo hard si lo hubiera ganado yo ahorita me hubiera saltado al modo muy difícil y si le ganas al maestro pues híjole tienes cielos que huevos la verdad era el destino diciendo no Marco no tienes que saltarte a muy difícil no hay atajos recuerden que en esta vida no hay atajos nada de atajos ¿qué decía? no vi qué decía ¿has conseguido qué? a ver ¿has conseguido? déjame ver el repago ah creo que nos dieron un nos dieron un traje ¿a poco? ay pues ¿qué hice? me morí en 5 segundos dicen ya es toda güey la intención es lo que cuenta acércate viejo acércate así aquí está el río ya se levantó una vez más ¿cuánto tiempo habrá pasado aquí? yo creo que unas semanitas no creo que en unos días se haya recuperado de esa la verdad bueno pues es un ninja dragón quizás sí Rikusa Watari muchísimas gracias por tu enorme super chat mi pana ya se murió posee posee ustedes saben que lo intenté yo traía las ganas ahora sí que yo le quería ganar ya ganarle esa avaricia cielo río qué brazos ahorcame digo K Marcos se dejó ganar la verdad no quería saltarme al modo muy difícil oigan si nos saltamos una senda ¿qué íbamos a hacer mañana? digo me ganó no vayan a pensar que me dejé me ganó es que ya no me acuerdo cómo se mueve Doku ya se me olvidó tantos años batallando con Doku y ya no sé cómo se mueve el Micho GMC cantero bienvenido estuvo chido estuvo chido de verdad sí gracias gracias mi pana Riku gracias por tu apoyo por ser un maestro ninja uy se viene el rolón este rolón del dirigible es una cosa bárbara se viene cinemática este es el rolón este es este rolón me encanta este rolón deli chino quay chino 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 ¡Dios, es acaso que todas las cinemáticas De este juego son tremendas ¿Alguna vez podremos verla sin emocionarnos? ¡Checa! Esa música, la caída del Michelin ¡Ugh! La música ahí Nos la cortan y directo, toma Empieza capítulo 3, vámonos Giovanni González, bienvenido ¿Qué cinemática de Doku te gusta más? Pues sinceramente Me gusta más la del Black, no es que sea ¿Cómo se diría? Nostálgico a muerte Pero pues la del original Hablando de eso, mira, precisamente ahorita hablando de cinemáticas Fue impresionante en aquel entonces Las gráficas que trajo el primer Xbox Con estas que nos ofrecía el primer Ninja Gaiden Milton Díaz, bienvenido Por ejemplo Yo cuando era pequeño Y vi este juego, no fue en mi casa Porque todavía no teníamos Xbox Uno de mis primos fue al que se lo compraron Y iba a su casa a verlo Y uy no, pues yo quedé enamorado de este juego Decía, no inventes ese juego El dragón que mata dragones No, el ninja que mata dragones, mata demonios Wow, yo lo quería mucho Este Xbox también porque veía el halo Y no, cuando yo lo vi en chiquito Yo solo tenía el Play 1 Y ir a la casa de alguien y ver estas cinemáticas El nivel que tenían este, pues gráfico Era algo, algo maravilloso De hecho tan maravilloso Que checa Que en la versión Sigma No las remasterizaron Dijeron No, se ven bien Déjalas así Si algo está bien hecho ¿Para qué lo mueves? Ya se ve bien No le pesan los años Me emociono Elena Harper Bienvenida Saludos Tú y yo conocimos el juego Por nuestros primos Qué cosas Qué crazy, ¿verdad? En las cinemáticas de Ninja Gaiden Nunca se aclara que Kamov sea Hermano de Genshin No, en las cinemáticas No se aclara, amigo Evil Lo del hermano de Genshin Se aclara en un pergamino No, en un libro de un ninja muerto Que se encuentra en el capítulo de Rendíos o Morit De Ninja Gaiden 2 Cuando nos vamos subiendo En la Torre del Reloj A luchar contra Sedonius Ahí es donde en uno de esos Se menciona Que Genshin está muy enojado También con Ryu Y con los ninjas dragón Porque Ayabusa fue quien mató A su hermano menor Quien es Gamov Y ahí es donde se menciona Lo de Gamov Para los que no sabían Saludos a SumYT Gracias Ahorita le ponemos Testa Bienvenido al directo Si algo funciona No lo toques Los soldados Aquí están Lo bueno que todavía No son los de metal Porque ahí sí estaríamos En problemas Esta música me encanta ¿Quién llegó? Alberto Tejeda Muchas gracias Bienvenido al Stroming Gracias por llegar Amigos recuerden En un ratito voy a hacer Una pequeña pausa Para ir por un serial Bueno, todavía no Pero les voy avisando Para que no se me vayan a ir ¿Qué onda? Ay ¿Qué pasó? Se durmió Como que se durmieron los dos Ay No ¿Quién lo diría? Yo diciendo Ay lo bueno es que no son Los del futuro Pero están muy resistentes Ahí se curen bastante Ahí se que me cure Que me cure Que bueno Ya Blocks Déjenme Mejorar la espada Es que si me da ansiedad No hacer el salto De Izuna Marco Eres el mejor Aunque perdieras Con Doku En tu defensa No te acordabas De sus movimientos No Pues es que es casi A fuerzas perder Amigos Si se puede Si quieren un día Hacemos un stream Intentando matar a Doku Con que nos aventamos Toda la noche Pero pues hoy No nos podemos quedar Atascados con Doku Si o no Lo mismo que me he quedado Ahí toda la noche ¿No? Y parado con el Doku Te trolleo Bro Los escarabajos No se te olviden Ah si Si voy a estar atento A ver si no se me va ninguno Espero que no Se va a poner bueno ¿Eh? Dicen que pasó Marco Robot Regreso ¿En serio? Se escucha Robot Para que la reinicie Espérame Déjame Desconecto el micrófono Dicen que se escucha Robot Espérame Mira este inventario Pou ¿Qué pasó en mi inventario? Ah pues de hecho Me dijeron que conseguí algo ¿Verdad? ¿Qué conseguí? Ah mira Mejoras ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? ¿Se escucha bien? Ya ¿Se escucha bien? Ah bueno Ah bueno Ya se escucha bien Gracias Mira Esta sección No la recuerdo ¿Mejoras? Tenemos brazaretes Y mejoras ¿Qué es esto? Casco Casco Del tigre furioso Reduce el ataque Aumenta la defensa A ver ¿Qué es esta cosa? Nunca había visto esta cosa ¿Qué es esto? ¿Eh? A ver A ver Riu ¿Qué te acabas de encontrar? Le encontré En una caja de cereal ¿Qué es esto amigo Alejandro? Mira chica A ver Qué casco A ver Es un casco Como Como el que tiene Riu en la cabeza Que es el halcón negro legendario Pero este es un tigre Es un tigre Es el que nos dio Doku Mira nos escribe Eric Pérez Es de Sigma Plus Este item es de Sigma Plus Increíble Vaya Checa nada más lo que hicieron acá Con esta colección Es tal cual lo que habían prometido Este juego O sea No es solamente que agarraron Un emulador de Play Y lo metieron al Xbox No Lo que prometía Tecmo Koei Team Ninja Estos Panas Es que el juego Iba a tener Todo lo que tenía La versión Sigma Y todos los DLCs Posibles Que había habido Obviamente Refiriéndose a las Modo misión Si es que hubo de paga Van a venir de jalón En el juego Y también esto O sea Deben saber Que la versión Sigma Plus Se ve En gráficos Muy 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 inferior A lo que es esta Que estamos viendo ¿Por qué? Pues porque es una versión móvil Es una versión Portable para la PSP Ajá Entonces tú Yo había visto estos cascos En otra ocasión En una imagen Pero no sabía Que eran un item Yo pensé que eran Trajes Pero ya veo que son items Algo así como los brazaletes Mira Y mira O sea Combinaron los items De Sigma Plus Con las gráficas Del Sigma original Y todavía un poco mejor Porque yo lo veo Muy mejor Que el Sigma original Que yo jugué Es impresionante Lo que hicieron Es impresionante La verdad O sea Cómo combinaron Un juego de PSP Con el de Play 3 Y luego todavía Le subieron las gráficas A 4K Increíble Ya nada más Les faltó meter al bebé Yoda Nada más Cielos Casco táctico ¿Me lo dejo? Me lo quito Es que dice que te reduce El ataque Creo que me lo voy a tener Que quitar Te reduce el ataque Pero te da más defensa Lo voy a quitar O lo dejo Lo que quieran ustedes ¿Cambió el lugar O soy yo? ¿Se ve diferente? Sí, se ve diferente ¿Serán en vez De los brazaletes? Pues mira Brihan Parece que no Puedes tener los dos Mira Porque está la sección Brazalete Y mejoras Que es el casco tigre ¿Será que podemos Combinar este Con el brazalete del sol Para comenzar El ataque perdido? ¿Cómo consigues Ninja Gaiden en PSP? Pues no sé Porque la verdad Nunca jugué La versión de PSP Muchos están preguntando Por los brazaletes Yo creo que sí deben estar Pero ahorita no No he conseguido Ninguno Quítatelo Dicen Híjole Si tiene todo Lo del Sigma Plus Se viene un traje De Rachel Uf Dice rollito de piña Ay A ver Ya quiero ver A la Rachel Yo quedé encantado Con la Rachel Uy Aquí vamos a hacer Ahorita una rata asada Como el Cherk Exquisita No es por presumir Pero preparo unas ratas En brocheta Uf Exquisitas Papu En PSP Vita No es lo mismo PSP Vita Se llama ¿no? El PSP Vita Aquí hay guardar Marco Este Este juego Tiene partes De Sigma Plus Del Vita Y Rachel Tiene trajes ¿Qué trajes? Ya están antojando Y apenas estén Prando mis amigos No antojen Este hombre santo ¿Sabías que mi nombre Significa hombre puro? Van a cortar Van a cocinar Al chipsito No sé Amigo Rubens No es PSP Bueno De PC Vita Pues Pero era de PSP Dato técnico La Master Collection Está escalada A 1080 60 FPS En todas las plataformas Y en PS5 Y Series X Y PC Hasta 4K No ma 4K Uy Quisiera ver el 4K Prohibido antojar Nos escriben Ya está prohibidísimo Hola José Alberto Gracias por pasar Hola Feli Híjole Ya están mandando caritas De diablito Ya están antojados Quieren ver a Rachel Ahorita llegamos con Rachel A ver hasta donde llegamos Este día No creo que lo terminemos hoy Pero pues quién sabe Vamos a ver No podemos asegurarlo Hasta que lo intente ¿No? Yo estoy tratando de meter Este Toda la pata posible Ya es toda Te iba a decir Ya es toda Te iba a decir Marco Méteme pata Ya es toda Que antojemos Dice No antojen Ay Ay no Ah te iba a decir Aquí salen unos con bazooka ¿No? Solo el Maestro Ninja Salen con bazooka Vamos a desbloquear la puerta Gracias José Estoy tratando de leer Todos los que puedo Así es Así es amigos ¿Qué tal el juego? Está muy padre amigo Está muy chido La verdad Tiene sus retoques No es el mismo de Play 3 Si se lo preguntaban Creo que incluso Hasta los veteranos Que hayan jugado A las versiones Original de Sigma Quedarán contentos Ya si alguien de plano Así pudo jugar Todas la Black La Sigma La Normal La Sigma Plus Pues ya habrá visto todo Pero mira Hasta sorpresas Nos estamos llevando Que cambió incluso Por ejemplo El pausa y todo Y cambió de jalón El menú es diferente Tenemos Los nuevos cascos La Master Collection Está para PC 5 Sí está para Play 5 Ojo amigos Primer escarabajo dorado A ver si no se va ninguno Casco ante antojo Activado Para que no sean antojados Así es Así es Sí antojen Pero un paquete De 3 gansitos Eso sí Eso sí me llama Caray Sí me interesa Un paquete De 3 gansitos Ya 20 varos El gansito Ya no son los tiempos Como antes Charles Porgas de Capu ¿Has pensado en streamear En tuis? Pues sí Pero acá los tengo De ustedes ¿Para qué me voy para allá? ¿No? Escarabajo Número 1 Marco en el Vita Los trajes igual Añaden o reducen ataque Ah mira que curioso A poco Y aquí estarán todos los trajes Los del Black Los del Sigma Y los del Vita O sea todos juntos Cristian Hernández Saludos Bienvenido al canal Damien Ortiz Saludos Que nos tiene saludos Ya dijo Twitch No Me van a tirar el canal No digan Twitch Me tiran el canal Gracias amigos Por dejar su manita arriba Gracias Recuerden Apoya muchísimo el directo Gracias Son tres carabajos Dicen Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Son a ver Sí, sí son tres Gracias por el recordatorio Sí son tres No voy a hacerle El mini salto A ver si no salgo Volando por la ventana ¿No? Me da miedo Tengo miedo A ver ¿Tiene el Ninja Gaiden original? No No lo tiene Pero Pues a fin de cuentas No sé No nos podemos quejar Porque pues ya lo tenemos Bueno Por suerte Como estamos en Xbox Aquí ya lo tenemos Porque recuerden Que en el Xbox Tenemos el Ninja Gaiden Black También tenemos El Gaiden 2 original Para jugarlo Y pues también Tenemos la Master O sea Tenemos todos acá ya Qué genial A ver Tomamos esto Dicen Es la hora De ver las temas Espadas en el Sigma Ah Pues precisamente Creo que hablando de Traje galletas Bebé Ay Bebé A ver Ya tengo hambre ¿Ya cenaste? Ya Yo ahorita voy a ir Por un cereal Porque no voy a aguantar aquí Mira la garra del dragón Y colmillo del tigre Estamos jugando Estamos jugando Ninja Gaiden Sigma 2 El modo Dios ¿No es el modo de jugar? Nah Estamos en difícil Pero está difícil Yo no voy a acabar El modo Dios en stream A ti te va a poner Maestro Ninja en stream Es que dices No No es difícil Palo ¿Sí? No me rajo ¿Es un maestro? Sí Tráeme el tipo Lucas Tráeme el tipo Lucas Ya llegó Bobby Zanahoria Gracias Carlos bien random Trae galletas Ya me salvó la vida ¿Te moriste? ¿Por qué? No No me he muerto Bueno me mató el Doku Pero no con Tom Porque No me he muerto No me he muerto Está muy chido Está muy chido Está en Super HD Ingeniero Si viniste Va llegando a trabajar Va llegando a trabajar El bebé Me deja las galletas Que muero de hambre Se le cayeron las galletas Al Carlos No te la comas bebé Que se cayó al suelo Ya me la comí Oh no No eran galletas Dicen Jefe Gracias por saludar Oh Bobby Haciendo sus apuestas Pues ya apostó Maestro Ninja Él también Yo también la voy a tener que hacer La Maestro Ninja Quiera o no Es que yo sí Estoy pues como La Rasputia Ustedes Ustedes Por mí yo juego normal Todos los días Pero por ustedes Me dicen Vas a jugar en Maestro Ninja Marco Quieras o no Quieras o no Yo de Yes Oh Ninja Todo chupado Ay Es una cobracioncita ¿No? Pero que ¿Dónde está Richen? ¿Dónde está Richen? Ahorita vamos a llegar Con Richen Cielos Cielos Qué gracia Cielos La neta Sí Dicen Mis respetos Para mí Como dijiste una vez Mis respetos Para mí Dicen Quieras o no Gracias Omar Que nos conoce Por este juego Así es Voy a jugar Quieras o no En Maestro Ninja ¿Ya jugaron todas las galletas? Así es Son galletas marías Son marías Amigos No se antojen tanto Los subs exigiéndole Lo máximo al mar Pues sí Me exigen demasiado Dale el Maestro Ninja El Conejo Bobby Te dice Jorge El Conejo Bobby Sanadoria De 18 centímetros Me tocaron el limpo Dicen ¿Y es King? Tuve que usar el limpo Chin No apunté a tiempo Se enige su micrófono Por favor No Pues ahorita No puedo acompañarlo Son todos en directo Pero pues ahí Acompañan A los todos Es que no conecté Su micrófono Mis panas José Carpio Soto Gracias por la suscripción Bienvenido al canal Oh dejen disparar A ver Desde acá les voy a dar Mira Una cross de map Deinable 18 centímetros Pone Bobby Bobby Así está el Conejo ¿Cómo está el Conejo? Pues suscriptor Pues saludos A todos los que están aquí Acompañando esta noche Al Conejo Esta noche de fiesta Que ya está El Master Tanto Tanto esperábamos El Master Y aquí está Aquí está amigos Aquí está el Maestro Ninja O sea La colección del Maestro No yo Pues fíjate Lo de que si Mira Carlos Nos pregunta Ay ¿Quién dice? ¿Cómo ven? Carlos dice que el domingo Van a anunciar Ninja Gaiden 4 ¿Será? No sé si lo sonrí O no lo leí Pero sí Pues dicen que Si esta trilogía Tiene éxito Que van a considerar Hacer una Nueva Una nueva aventura Para Ryu Pero Pues fíjate Podría ser posible Amigos Porque ya ha pasado Antes O sea Pasó con Crash Bandicoot ¿Se acuerdan de la La colección de Crash? Que precisamente Eran igual Los tres primeros juegos Y miren Ya tenemos Crash Bandicoot 4 Que era igual Uno de los imposibles No eso nunca va a pasar Es imposible Es imposible Y si se pudo Si se pudo Si se pudo Burris Si se pudo Burris Burris Me va a matar El policía Este Es un policía Gatillo Alegre Que no respeta La ley ¿No hay un hack Para empezar Con toda la vida? No se puede ¿Quién sabe? A lo mejor Y si se puede Porque fíjate Que me está sorprendiendo Este juego Con muchas cosas nuevas Tal vez si Tal vez si Digo en el Gaiden 2 Se puede Ah mira Aquí me tengo que Votar por aquí Ahí está ¿Aquí está rota O yo la rompí? Creo que yo la rompí No hijo Sin hacks Nos dicen F por mi Como el humano Me sume Super F por mi A ver ¿Será que en esta versión Los nimpos Están potenciados Como en Sigma Plus? Si quieren ahorita Lo intento Pero Según yo Había leído que no Pero pues Podemos intentar Yo amo la guerra No hagas trampa Ayyagusa-chan Madre mía Mira que imaní Joder Ya me hay Agusa-chan Yo con esa imagen Que mi mujer Veo un trigo Un mono No es cierto No Ahí sí Me están bien Dejando No No Ya estamos Ahí cristian Yeshua Dacian Gracias Bienvenido al canal Gracias Dicen Si te gustaría Ver un Ninja Gaiden 4 No pues sí Sí me encantaría Sí sería Sería maravilloso Sí estaría Estaría tremendo Osvaldo Ayabusa Gracias por la suscripción Joder Bebé Bebé Lo siento chío Pero no hay en usted Disculpe Por Dios Tenemos pequeñuelas A ver Eso no pasaba antes Dicen Juz 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 Estupiré con mi deber Hasta que arde el corazón Ojalá Se ve muy Se ve muy lagueado Marco A ver En serio A ver Alguien puede rectificar El repago Si se ve lagueado No Si No Si no Si se ve trabado Bájenle la resolución A su directo Daniel Rodríguez Muchas gracias Por la suscripción Amigo Muchas muchas gracias Me gustaría Otro reboot De la saga Pues yo creo que Ya no quedan rivales Dignos de ninx Para Ryu Es que después De los tres grandes Híjole Es que ya es muy poderoso Ryu La verdad Si vería difícil Que haya algún demonio Que esté a la par Digo Si ni el vigor emperor Que se supone Era el más grande De los grandes Ni el archidemonio No No Está difícil Es que Ryu Está muy macizo ya Necesita ser Murfeado Es que Ryu Está amadísimo ¿Ustedes que creen? ¿Ninja Gaiden 4? ¿O que reinicien la saga? A ver Comenten ¿Qué les gustaría ver más? ¿Reinicio de la saga entero Y que borren este universo Y que no sea canon? ¿O desde O Ninja Gaiden 4? Ryu está desveradísimo Súper poderoso Y vuelven A estos nuevos emojis Papu Nuevos emojis Tenemos el día de hoy Para esta aventura Que está muy Ya guardé ¿Verdad? Bueno mejor me voy a meter A guardar Por si acaso Ambos Dicen que Eremos ambos O sea Si quisieran Volver a empezar El 4 Que huevote Ryu CC Bienvenido al canal Gracias Dicen Sería pecado Que la reinicien Yo también creo que Creo que si volviera a empezar Ya no habría otro ¿Eh? Me pasaría Híjole No No Perdónenme Ay no Es que iban a decir No porque ya estás bien ruko Pero Por ejemplo Con Spider-Man Para mí han reiniciado De Spider-Man Tantas veces Y nunca 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 van a alcanzar Al primer Spider-Man En mi opinión O sea No 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 Ya no vamos a decir Pero creo que lo mismo Le pasaría a este juego O sea Por más que reiniciara Ninja Gaiden Nunca alcanzaría Lo que se logró Aquí ¿No? ¿No? Lo digo La vería muy difícil A menos que la hiciera El Tomonubu y Tagaki Que no creo Pero Andale vamos a ver Como el Boruto El hijito del río Ahí El mini Ryu Entre Rachel Y Siempre Siempre Ándale Salió Boruto Y Ándale Y va a salir Burrito También Con el Boruto Con Burrito Todos están diciendo Que el 4 Pues entonces Lo dejamos en el 4 Algunos querían ambos Pero algunos querían Que el 4 ¿Algún consejo Que para pasar Que jefe? ¿Qué? 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 Celerity Aléjate Y hazle definitivas Es la mejor opción Si no tienes curaciones Pues dé de Diosito Reza Le ve de Big Noma Y que no te ataque Porque no hay de otra Es muy, muy aleatorio Ese enemigo Así es ¡Oh! Esa chingadora Yo no la quiero Yo no la quiero Ahí va ¡Banda! Ninja Gaiden 4 Next Generation Ahora se va a llamar Next Generation Prueba del valor ¡Ah! Sí amigos Prueba del valor Esta es la primera prueba del valor En la primera ocasión Si no equivoco Se curan 60 enemigos ¿Cuántos serán ahora Que estamos en Jard? ¿80? ¿70? Yo la pasaría Pero vamos a dejar Con otro ¿Ves? No la necesito Bueno Que si no hay ¿Seguro? No tengo muchas curaciones Ay no entiendo Yo no me necesito curarte Esa no me pudo Un maestro DJ Cómo pasó La de Big Noma Así cuando No salgo ¿Qué onda la pasó? Mira Muchas gracias Para Luis Dutch Bienvenido al canal Gracias por renovar Tu membresía Ya casi va Para los 3 años Ay Víctor La definitiva Gracias Luis Dutch Por renovarte Mi membresía El día de hoy Por la ayudota Que me diste En la mañana También Gracias Panam A Nathan O Hattu Y tenemos Niko Para que le hagan Niko Niko Mira Dicen algún consejo Para no enamorarme De Rachel Es imposible amigo Es imposible Luego a mí Si me comentan No Ya no le digas Cosas porcas A Rachel Y yo de Rachel Con todo respeto Pero Híjole Híjole Marco Híjole Híjole La que más me gusta Es esta Híjole Sí, sí, sí Es Momiji Sí, sí De acá No, no Fíjate que se presenta Tu vieja Oiga, respete a mi weufu ¿De la tuya cuál es? Está bien chida tu vieja ¿Eh? Oiga, no No, sí Por favor respeto Pero la mía Como que deberíamos compartir vieja ¿Sí? Fíjate que sí Mejor ¿Eh? ¿Para qué nos peleamos? ¿Deberíamos compartir vieja? Como ven Ahora vamos a compartir Crushes de Ninja Gaming No, no inventes A ver No, pues la tuya más Creo que la tuya Bueno, no sé La Momiji Es que la Momiji Uh, Momiji me encanta Sí, sí Sonia, bebé Híjole No, difícil Ah, mentira Es Sonia Es Sonia Es Sonia Go, go Gracias por la descripción Deberíamos compartir vieja Sí Es que sí Están bien chidadas La Rachel No, pero ya Ahora que mencionan La Sonia es la más chida Sí, la Sonia Tiene todo No, pues espérame Ahorita te dejo una vida Sí está muy difícil Ella me ¿Ah, esta es la prueba? Sí, no, pues sí Ah, no Yo pensé que La Rache No, pero sí Sí está Sí De hecho A ver Me voy a concentrar Porque Hasta ahora no hemos muerto Y ya están esperando el momento Que muera Pero despegando Qué bonita está tu novia ¿Eh? Dicen Está bien buena Tío, verdad Es muy bonita Qué marrano Se me antojó un cereal Yo ahorita voy a ir por un cereal Panas Dejen de antojar ¿Se imaginan que fuera saliendo Por la ventana Volando yo? Como si era un perrito ¿No? Cuando se tiró de la azotea Siéntate Si quieres Oh, mi Nico Pero Perdón, hijo No pude conectar tu mic No, pues aquí vamos a estar hasta la noche Porque mañana te vas a trabajar ¿No? Así es No un hack No un hack Pero hay un truco Para tenerla en el juego Pero no Ese sí no lo sé Porque es del signo De mi vida Conte más De mi vida Te boté Gracias por la institución Bienvenido Joven Oye que Que alerta Cielo río Cielo 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 río Dicen Que bonita está nuestra novia Digo ¿Qué? Digo ¿Qué? A ver Siendo serios ¿Quién está más bonita? Ah Sonia O Rachel Entre las dos güeras Sonia Entre las dos rubias Ay Dios mío Yo voy por Sonia Sonia Sí, sí Yo también me iría por Sonia Fíjate que sí Está chido ya Christopher Yared Martínez Bienvenido Muchas gracias a todos Que están suscribiendo Perdón si se me llega A ir alguno Pero espero los superchat No se me lleguen ahí Si se me va un superchat Me avisan Qué bonita Está tu casa Qué bonita casa tienes Rachel, Sonia No sé Ya bueno Ya vamos a dejar eso Porque luego me dicen Tranquilo hijo Echalo un dibujo Se le están votando Por Rachel Ya ganó Rachel ¿Rachel gana? Rachel le gana Rachel gana ¿Quién prefieres? ¿Allá no me veo a Sonia? No pues A Sonia Yo a Sonia Pero pues ellos Ya el pueblo decidió Por Rachel Gustavo Mendoza Gracias Ay quiero agarrar el item Y estaba tirando bombas De un buen río Ay el pausa cambió Si Está bien pro uno Ahí está Tenemos la primer prueba Del valor Completada Y bueno aquí sí Lo tenemos que usar ¿Dónde está? Objetos Vida de los mil dioses Aquí está Ah ya tenemos dos Avísenme ¿En caso quieren que me muera? Estos niños sin cultura Dicen Goku le gana A Alma 80 rivales Saludos desde Mérida Saludos Rachel Dicen creo que gana Rachel Porque tiene material H Ay no la hagas James Sherry James Sherry Vamos a usar esos también ahorita Que estamos leyendo el chat Yo quiero Solo quiero que mejor saquen Un nuevo Ninja Gaiden Sí amigos Pues les digo Apoyen esta Si tienen la oportunidad De comprarlo Cúmprenlo Este Apóyenlo Jueguenlo mucho Que dijeron O sea Eso fue real O sea No es un rumor Dijeron que depende Del éxito de este Esta trilogía Van a ver si el mundo Quiere de regreso Al Ninja Dragón O ya Joder Claro que sí ¿Quisieran de regreso Al Ninja Dragón? Sí 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 y aún más Sí y más Le vamos a decir A quien ninja Aquí hay otro escarabajo Adolado amigos Imagínate que en el 4 Saliera otra güera Van a decir Ah este bebé ingeniero Como ching Pero es que Imagínate Otra güera Hay tres güeras En la trilogía Tres Rachel Sonia Y Buscuenta también Pero pues esta cana Una güera chiquita Ah la chiquita No pero es tan chiquita No pero o sea Cuenta Tenemos dos güeras Cuenta con una aparición De una güera Ah bueno Es que haya una cuarta güera Esa no se pregunta Claro que lo queremos Sí Sí agarré el escarabajo ¿Verdad? Claro que sí Bueno sí A los dos ingenieros Así es mis amigos Carlos Morales Gracias Pues pasamos la prueba del valor Y nos vamos ya muy equipados Mira Ya tenemos por fin Ah no espérate Déjame guardar aquí Tenemos ya un poquito más de vida Uy Bueno Ahora sí voy a tener Esa curación lista No le hagas Me acabo de curar de accidente Me acabo de Me curé de accidente No me quería curar No me casté Una curación grande Ah es que ese menú rápido Todavía no le No le sé No No lo tomaste No Sí lo tomamos Me defendería si no lo hicieran Ya lo tomamos F por marco Ahora por qué A ver Una más por si acaso Aquí abajo No va a ser que se nos vuelve la luz Gracias Adrián Robeldo Gracias Ya no sé si se buggearon las suscripciones O si están llegando Pero bienvenidos mis panas Bienvenidos Qué F ¿Verdad estos panas? Ajá Bueno pues vamos a ir ya Contra el Michelin A ver cómo nos va La técnica para vencerlo Así Vamos a ir a enfrentar Al mismísimo Roropi Rorro Kun Así es Está aquí Ya vemos abierto XD 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 ¿Será que ahora sí estará La espada fantasma de Doku? Pues vamos a ver ese mito Ahora sí vamos a cazar La leyenda urbana Siempre me dicen Marco ¿Puedes qué? Agarrar la espada fantasma de Doku Y en el Sigma la intenté ¿Y qué creen? Que no se pudo Pero pues a ver Si este tiene parte del Sigma Plus Digo porque ¿De dónde salió esa creencia? Porque o sea Es una creencia popular La gente ¿Se aseguran que sí? Sí Siempre me han asegurado Y me afirman Marco Sube la pirámide Y agarra la espada de Doku Y yo ahí voy No se puede amigos No se puede A ver ¿Será que está decido? Quizás ¿Verdad? Emilio Cabaño Saludos Sainz Dice Qué gran stream Muchas gracias Sainz Mecharrorro ¿Cómo ves? ¿Es metálico? Es metálico Como en Metal Godzilla Le vamos a partir Ándale Como Metal Godzilla En la de Kong Ahí está Mira Aquí está el último escarabajo Creo que son los tres De este capítulo Con esto debería ser Sí Escarabajo dorado Ahí le quité Pero bueno Aquí estaba Está aquí arriba Si a alguien se le llega Ahí Si a mí se me va Me arriesen A ver Coñoneta Que elige Enfrente a Michelin Pues si ya que me muera Le dejo una vida Si se muere Lo intento yo No, pirror Lo dicen Los cerradores de lito Marco Si es verdad Dicen Pues ¿Dónde? Porque yo no he podido ¿Dónde? Dicen Yo los vi con mis ojitos De bebé Chems ¿En serio? ¿Dónde? Yo no lo he visto Fíjate Gracias Edgar Por la suscripción Edgar Marquez Órale Margo Están llegando nuevos bebés Están haciendo nuevos ninjas bebés Yo no sabía que había tantos ninjas nuevos en el mundo Que no habían llegado al canal Gracias Gracias y bienvenidos Aquí tenemos mucho Ninja Gaiden Y muchas aventuras Y nosotros jugamos esto Pero pues sí Hay mucho más Más allá de Ninja Gaiden En este canal Hemos jugado un montón Un montón de juegos Amigos Oye cielos No lo había visto Están macisísimo Jajajaja Jajajaja Está como el ingeniero Jajajaja Anda le está como el ingeniero Puro brazo de puro cargar plátano Chapas De hecho ayer Bueno no Es que ahorita no se puede Luego les cuento una historia Después dicen Mira Margo Dicen que ese era en el plus Dicen Los queremos gemelos Cabezas de De chocoreta Gracias mis amigos Gracias que están acompañando Aquí también a mi hermano Que nos acompaña un ratito Con el Ninja Se podía tomar la espada Fantasma Y yo sin hacerlo Yo tampoco sabía Yabusechan Hola Marco Vengo tarde Pues aún así Lleguen tarde Vamos a estar un ratito Todavía más Apenas vamos para las dos horas Vamos para las dos horas Con esto A ver hasta dónde Hola Yabusechan Sí el hospital Híjole El río tan Tan poderoso Y este Me va a concentrar Banda Ahora te concentra Es la costumbre Debe decir ¿Por qué Jim es tú? No sé Si yo ni estoy jugando Se tirieron Fue a mí Yo aquí voy en la vida real Alguien se da un renazo ¿No? En el transporte Alguien se da un renazo Vuelta a mí A ver Dice En Sigma Plus Yo tenía Ya tenía Las mesmas azules ¿A poco? No sabía Pues mira Combinaron todo Entonces Te digo Es una combinación Bonita Porque En Sigma Plus Chin Oh oh Estoy en peligro Ya íbamos a ganar No No Ahora bebé No Ahí está Chien Casi Ese ataque No es muy normal Que lo haga en la senda Normal Pero no Pues ahora sí Por estar en hard Tenía que hacerlo así Así Ay no Ay ya Última galleta Aquí es a mitad Oh bueno Toma la mitad Mariana lo va a dar una aspirada Aquí ya hicimos un batillero No es cierto Por tirar a las galletas Sí Ya Resiste Lo logramos amigos Pablo Paredes Gracias por la suscripción Gracias a todos Que están esta noche Lo logró señor Por poquito Por poquito amigos Mira Qué rolón este que suena Él del inframundo Ya nos están espullendo Son tracks Cuidado con los acorazados De élite Vamos para allá Tairón Ya van a salir los de metal Hubiera estado chido Que el marco hubiera perdido Pues al inicio Les gustó el fail Ya tuvimos un fail En el stream ¿Qué pensarías de Ninja Garden 4 Fuera un reinicio? Pues no Pues me pondría muy triste Porque todos queremos ver Una aventura más de Ryu No sé Muchas gracias para Kuroko 53 21 Muchísimas gracias Por tu apoyo amigo Kuroko Gracias ¿Qué nos escribe? Nos escribe No nos escribe nada Pero un saludo muy grande Para ti Kuroko Escríbanos algo joven Es por tu apoyo Ah mira ahora sí No nos fue tan mal Maestro Ninja Maestro Ninja Está potente Tairón Ryu en pose épica En las antenas Ah ahí va Una de las mejores cinemáticas Sí a ver Hagan silencio Ahí va El Pedro Rodríguez Si no lo puedo leer Pero Ya A ver Ryu Dos puntos Yo le sigo Yo le digo Hola nena A ver Ryu Dos puntos Hola nena La nalguéa Y le hace el salto de Izuna Sí a los Ryu Qué galán Es el estilo de Yabusa A ver ahí va Cielos Ryu Eres el mejor Eres el mejor Ay no Cielos Qué huevos Gracias Gracias por estar en mi vida Ryu La gente va a decir No no le puedes Agradecer a un personaje Ficticio Yo Ryu Gracias por estar en mi vida Me cambiaste la vida Te quiero mucho Ryu La verdad TKM Soy tu fan Te amo XD Estás mamadísimo A ver Kuroko Mira ya nos mandó Otro y ahora sí nos escribe Gracias Kuroko Nos escribe Se mandó sin mensaje No Kuroko Qué mala suerte Pero un abrazo Te vi desde hace tiempo Y me encantaron tus videos Sigue así Marco Abrazo Abrazo muy grande Kuroko Gracias Te lo devuelvo Un enorme saludo Gracias me alegra Que te guste todo el contenido Que tenemos Gracias por tu apoyo De verdad Tú creyéndote Ryu Saltando Desde tu litera Cuando eras un chaneque Sí Sí pasó Creyéndote Ryu Y saltando así No brinquen así amigos Solo Ryu puede hacerlo Así es Cielos Qué huevos Bienvenido Bienvenido Luis M Punto cero siete Es todo un maestro ninja Y se une a la familia Del canal Gracias por apoyarlo Haciéndote miembro Recuerden Si quieren hacerse Maestros ninjas En el stream Aquí abajito está la opción Para apoyarnos Si pueden Y tienen la posibilidad De quieren Ahí está Donde dice el botón Unirse Así es como pueden hacer Que aparezca la bellísima Yane Con su nombre Ryu Cárgame en tus brazos Por favor Es el Lord Morde Lord Morde A mí no Bueno no sé Es que yo peso como Doscientos kilos Pero si me anda aguantando El Ryu No pues el Ryu Si aguanta Pues ve aguanta Tremendo Biojonononón Que es la Rachel A la Sonia Y si la aguanta Cielos Que tambo A ver Ya llegamos amigos Momento épico Y legendario Esta ciudad Es como casa La verdad Es como No sé Yo le he dado tantas vueltas En mi vida Que te lo juro Es algo especial Podrían pensar Marco es solo un juego Pero te juro que estas calles Tienen algo especial Esta No sé La música que suena Todo Es increíble este juego Me acuerdo Me acuerdo que cuando éramos chiquitos Y no sabíamos nada Del mundo Le decía Marco Oh Marco De grande Estuviera vivir a Tyrone Y le decía Claro que si Carlos Cuando seamos grande Iremos a viviérnos a Tyrone Chance Y nos encontramos a Rachel No va a ver que Marco Estaba yo bien Pero bueno Ya saben Uno cuando es Bien ¿Cómo dice esto? Pero es que yo con toda la ilusión De si Marco Cuando seamos grandes No vamos a mudar a Tyrone Mauri a hoy Gracias por nos mandar A las dos versiones De los chat Ya no antojen No ya no vamos a antojar ¿Qué Ninja Gaiden es? Estamos jugando Ninja Gaiden Sigma Es de la versión De la Master No voy a pensar Que es el de Play Es la Master Collection Master Collection Y también este Espera Pequeña pausa Recordatorio Para los que me están viendo Y no estaban Mañana tenemos un especial De tres videos De Ninja Gaiden Sigma Mañana a lo largo del día Vamos a tener tres videos De esta nueva aventura Que estaba muy esperada Y va a ser la primera aventura En el canal En estar en la calidad De 1080 La van a poder disfrutar Un poco mejor Que todas las guías Que han existido hasta ahora En la historia de Ninja Gaiden En este canal Por primera vez En 1080 Y Ninja Gaiden Sigma 2 Mañana Mañana no se lo pierdan A lo largo del día Ahí está el super chat De Kuroko Gracias ¿Estará la X de Xbox? La voy a buscar A ver Ja 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 Dicen Me encantan los diseños De los polis Si Ya tenemos aquí A los policías del futuro Yo así les decía A los policías del futuro Marco Se le puede hacer Un salto de Izuna En la versión del Gaiden 3 Si Bueno aquí no se En el 2 No se podía En el original Oh Estos policías Que cambian Contra los otros Sin duda Que son más duros Son mucho más resistentes En daño No son más rápidos Son casi lo mismo Pero más que nada Es el daño El daño que hacen Y el daño que aguantan Estos que son los de bronce Son los más débiles Los de plata Pues igual Medio débiles Y los negros Que son como de onice Esos si están muy macizos Hay que tener cuidado Agradecido por señor perrito Por ese 1080 Gracias Y mandan el emoji Del mini señor perrito Pues la PC va a hacer La luchita Se va a estar rostizando Pero Pues por ustedes En la primera aventura En 1080 Van a decir Marco ¿Por qué el stream No está en 1080? Porque no El stream si requiere Mucho mucho requerimiento Necesitamos un monster PC Para streamear a 1080 Así que tendremos Que conformarnos Con este 720 Que estamos viendo Pero aún así No se preocupen Si lo quieren ver Sigma en todo Surprendedor HD Recuerden Hace un año Hicimos una guía Completa De este juego Pero si no sabían Por eso ahorita Estamos jugando En modo difícil Porque la senda normal Que fue mi primer reacción A sigma Ya la subí Hace un año Cuando lo viví en Play 3 Mira aquí Uno de los cambios La puerta calavera Ahora si es de concreto Y no tiene La reja ¿No? Ves que uno se quedaba De ¿Cómo no va a poder Romper la reja? Así de Joder Tengo mi Davilaro Y no puedo Ni con la Davilaro ¿No? No puedo romper la reja Sí, sí, sí Davilaro de 18 centímetros No puede partir esta reja Ajá Dicen Saludos Soli Marco Saludos Trapito Marco un consejo No puedo pasar la prueba De valor de los ogros Del black Un consejo Te aconsejo mucho Utilizar Depende de que arma traes Mira yo te recomendaría Usar esta ¿Qué hace ahí el lunar? Mira Hasta acá Nos la fueron a dar Báculo lunar Ya nos hacía falta La voy a tener que mejorar Porque ahorita no tiene combo Yo te recomendaría La lunar o la Davilaro La mejor es la Davilaro Para la prueba de los ogros ¿Quieres la Dark Dragon? Pues qué mejor Pero Davilaro ¿Uso Davilaro? Ni modo Davilaro le gana Nosotros de chiquito Discutiendo con el tío Peluca Y Tamalera El Davilaro le gana Davilaro le gana Así es Ja 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 Marco estás jugando en PS4 No Pepe Estamos en Xbox Xbox One No tengo Play 4 ¿La colección tiene logros? Fíjate que sí tiene Mira a ver Vamos a hacer pausa para eso Porque sí es curioso Sí mira Tiene varios logros Mira aquí tenemos uno Del Sigma Y Ay ching Ay bueno Sí sí tiene logros Bueno por eso ahorita lo vemos Un buen reto Sería no usar el lunar Pero si quieren no lo saco Porque ya han de estar Hasta la mea de lunar Mamá yo quiero ver el lunar Es que Bueno también Bueno no No si vamos a sacar todas las armas Porque si no vamos a empezar de Pásalo con el palo Está genial el Master Collection La verdad que sí Espera Deja veo Aquí están los policías Ahí sí están Pues voy a tener que intentar ir Si no puedo ir ahorita Voy a tener que regresar después amigos A ver No me acuerdo cómo era esto Pero solo tenemos 15 flechas A ver El sistema de disparo Es un poquito Uy Difícil Y esa mira telescópica Parece ser que Chin ya me perdí una flecha No ya fue Y ahora me ven Pues ya fue Un rollito de piña Saludos Nos dicen Saludos Marco Y saludos ingeniero Saludos Christian Ayabusa Hola Haru Ayabusa Es el buen Haru Es Haru Se cambió el nombre Haru El buen Haru Mi pana Hola Haru Dicen No usas mucho la chancla Bueno la chancla Si quieren no la utilizo No hay muchacos No me los han dado A ver si los encuentro ahorita Allá en este juego Es como la típica Novia tóxica ¿Por qué? Porque te manda WhatsApp cada rato ¿O qué? ¿Por qué será? A ver si alcanzamos a llegar Ya no tengo flechas A ver si no me tiran Seguramente me tumbarán Pero ni modo Es un arco táctico Un arco táctico Joder ¿Qué táctico? Es que fallé dos flechas Fallé dos flechas Sí No no me tiran No me tiran Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Dicen Señor perrito Protégenos Protégenos Señor perrito Por favor Todavía no quiero morir Mira ahí están los policías Ahí está la vida de los dioses Y ahora sí vamos por ellos Recuerden amigos Siempre que estén en peligro Pidan la ayuda A señor perrito Señor perrito En el final del manga De los monos Si te haces al borde De la muerte Se te va a aparecer El niño perrito Ay señor perrito Ay cómo no puse tu micrófono Es que te van a escuchar Bien hormiga Ni modo No bebé Tío no pasa nada Yo no me tiran Ah bueno Uy no Ay sí No digo es que sí No lo puse Los chaco Marco prueba Hacer el bug De las piedras rojas Para tener Todas las flamas Mimpo No creo que esté aquí ¿Cómo era? Usa los chacos Normales Marco Pues no me los han dado Si quieren ahorita Los saco Chems Sherry Que juegue con la Warhammer Sí sí vamos a usar Varias armas No solo voy a usar La espada ni lunar Vamos a sacar La Warhammer Vamos a sacar Todas La daga ¿Cuál daga? En cosa la estás jugando Bien buen Estamos en Xbox One Nos están preguntando mucho Estamos en Xbox One Capítulo 3 Apuro no chaco No inventen ¿Por qué quieren apuro no chaco? Oh mira Quitaron este callejón Curioso ¿Por qué lo quitaron? ¿Quién sabe? Ahora tenemos que darle la vuelta Le daré la vuelta Es más rápido Dijo el bus ayer Así es Los chacos están abajo De un cadáver ¡Ay Dios! ¡Uy! ¡Uy! No le hagas Me volteé a leer el chat Y mira ahí pasa esto Policiar del futuro Si estás encerrado Técnica de la pared Y si estás en un lugar abierto Golondrina voladora Ahí está ¡Uf! Los chacos ¡Ay híjole! Nos van a salir las gatas Posiblemente aquí me gaste el limpo ¿Son gatas o son? A ver ¿A poco sí salen las gatas aquí? Creo que sí porque estamos en hard ¡Sí! ¡Sí son gatas! ¡No! ¿Tan rápido? No aquí sí me ando muriendo ¡Aguien, aguien, aguien, aguien! ¡No! ¡Ni modo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Debé! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Me gaste el limpo! ¡Ya perdí! ¡No es que hoy como es que iban! Pero mira, por cierto No son las gatas del maestro ninja No son las Bueno, no puedo decir ¿Las del otro color? Las oscuras, ¿no? Ah, las oscuras No, las gatas oscuras Quizás están más Más puercas ¡Ahí está! ¡Órale! ¡No, Marcos! ¡Qué recuerdo de la leyenda eterna! Joder, yo me la voy a echar Leyenda eterna Marco, ¿tienes Insta? Sí tenemos Instagram Pero la verdad no ¿A poco sí tienes? Sí, lo creí Nada más para ganar el nombre Pero no lo utilizo Nada más subí una foto de Gansito ¡Oh, Gansito! Muchas gracias Un enorme saludo para el Emilio Sánchez Gracias Bienvenido al canal ¡Wei, wei, wei! Resiste ¿Cuál es tu Insta? Así buscame nada más como Marco Yabusa ¿En serio solo hay una foto de Gansito? ¡Sí, lo búscalo! A ver Sí, sí lo hice ¿Dónde está el item? Objeto Te voy a buscar en Instagram ¡Búscame! ¡Qué pinches que soy por uno! Búscame en Instagram Pero no lo uso Mejor, mejor, amigos Si me van a seguir Síganme en Twitter Y síganme en Facebook Que ahí sí estoy muy atento Me acabo de meter a Instagram Y no sé por qué me salió un trapo No sé por qué ¡Uk! Vamos a buscar a Marco Yabusa ¡No sabemos! Marco Yabusa Pero mejor en Twitter y Facebook, amigos En Insta solo lo usamos para Los mens para ver polluelas Y bueno Yo lo uso para ver monas chinas Confirmo Yo sí solo lo uso para ver ¡Ya vi la foto! ¿Ya viste? Es el Gansito En su forma longanita ¡Ajá! Gansito No, Gansito ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Oh, Gansito! Bueno, pues si quieren ver al hijo del señor perrito Está en mi Instagram Al famosísimo señor perrito ¡Ah, Muramasa! ¡Uh, Muramasa! ¿Vieron eso, amigos? Por primera vez subtitularon lo que dice Muramasa ¡Me lo perdí! ¿Qué dijo Marco? ¡Nunca lo había visto! ¿Qué dice? Dice ¡Hédate justo ahí! ¿Me oyes? Es que habla como solito Él en el primer juego siempre Nunca decía nada Solo estaba No sé qué decía Y mira, aquí sí los subtitularon Casco del tigre furioso Ah, mira, para los que son nuevos Tenemos nuevo Bueno, me voy a poner tantito para que lo miren Nuevo accesorio Mejoras Casco del tigre furioso Son cascos equivalente a los Brazaletes Pero podemos usarlos juntos El casco con el brazalete Mira ¡Ah, caray! Está chido No sé, dicen que hay más Pero quién sabe cómo se consiguen Yo lo conseguí con Doku Un gancito, por favor Un gancito, por favor, amigos Así le vamos a decir al Muramasa El Muramasa está diciendo Ya, le vas a subir el gancito a 20 pesos Y llega el río y dice ¡Ay, me atraparon! Me dan risa esos diálogos Viejo sabroso, dicen Viejo sabroso, dicen Muramasa Viejo sabroso Muramasa, fíame Fíame un chocotorro Ah, veo que tienes un escarabajo de oro Un artefacto legendario De los cuales hay muchos desperdigados por el mundo Si me los das Te recompensaré como te mereces Toma, te doy esto a cambio Pergamino de técnicas El contraataque ¡Ay, ahora sí te lo hiciste, Muramasa Ya me faltaba el contraataque! Se fijo sabroso Ya está, diablitos Gabriel Pérez, bienvenido A ver, le damos otros tres Ah, ya Mira, aquí vamos a lunar Ah, pues nos sombra el dinero Vamos a equipar las dos armas Pues si nos sirve Meño Meño Garra del dragón y el colmiño del tigre Dos espadas japoneses Que pertenecían a un celebre maestro Ambidiestro Increíble Dato curioso Si no vieron la aventura de Sigma Estas espadas creíamos que aparecían por primera vez en Ninja Gaiden 2 Pero lo cierto fue que su primera aparición fue en Ninja Gaiden Sigma en 2007 Un año antes de la salida del Gaiden 2 original que conocemos Esto porque Tomonobu le tuvo que dar unas ideas un poco tempranas al equipo que estaba desarrollando Ninja Gaiden Sigma original de Play 3 Y pues se le fue a decirles Para el Gaiden 2 voy a poner espadas dobles Y entonces los que estaban haciendo el Gaiden Sigma Dijeron Vamos a meter las espadas dobles en el Sigma Y el Tomonobu se quedó de Wey Y también Tomonobu dijo En el Gaiden 2 van a poder hacer esto Y nuevamente en 2007 Los que estaban haciendo el Gaiden Sigma dijeron Ya sé, vamos a ponerlo en el Sigma antes de que Tomonobu saque en el 2 Pobre Tomonobu Sí, pues ahí Lo agarraban de su puerquito Y pues ahí el por qué también se salió del equipo de Team Ninja y los malentendidos que tuvo Porque tuvo varios problemas con lo que fue el desarrollo de Sigma Esa es la historia 30 pesos de pozole, porfa 30 pesos de pozole Qué caro, los da el Muramasa Pues es carero el Muramasa Muramasa gusta ¿Será que el grito de Ryu contra el Vigor Emperor esté subtitulado? Estoy emocionado por eso Ojalá, ojalá, ojalá que sí A ver qué es lo que dice Después de tantos años sabremos Porque me di cuenta que la La traducción que estamos viendo es diferente A la que no es la misma exactamente ¿No tiene toda la vida? No tiene otra Es diferente Posiblemente hasta que Quizás ahora sí está en español latino No sé O no sé Yo nunca hablaré de esto Tiene diálogos un poco distintos Y bueno Sinceramente en la mañana Que por pruebas de grabación Que hice del Gaiden 2 Sigma También el subtítulo es diferente Al que vimos en el Xbox original Oh, qué tal a todos Hola Carol Cal Se viene desvelada Oh sí, hoy nos vamos a desvelar Con Ninja Gaiden Ya son las 10 amigos Vamos dos horitas Gracias por permanecer aquí Esta noche de estreno Oh, ya, ahí está La novia tóxica Que tanto querían Un grupo de malvados ninjas Vestidos con ropas negras Merodea por Tyron Son miembros del clan de la araña negra Y están actuando en secreto Para entorpecer nuestro camino No permitas que salgan de Tyron con vida Aquí está la aparición De los ninjas araña negra Híjole Cuántos problemas no nos dieron ¿Verdad? Escarabajo dorado Mucho ojo Mucho ojo cuate Dicen ¿Quién diría que íbamos a tener Ninja Gaiden para este año? ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Yo no lo sabía No lo sabía Mira, dice Lord North Dato curioso La garra del dragón Y colmio del tigre Si son espadas reales Pertenecieron a un samurai Llamado Miyamoto Musaishi Pero no se llaman así O sea, si existieron Las dos espadas juntas Oye, esa está muy pro La verdad Si se podrá mover en vida real El báculo lunar Así como lo mueve el Ryu No sé O si Por ejemplo Ya vamos a ver en unos momentos No como lo mueve el Ryu Pero vamos a ver como lo mueve Esa muchachota en unos momentos Es lo que te iba a decir Vamos a ver como lo mueve esa muchachota Ya, ya Muy pronto vamos a ver como lo mueve la muchachota Estoy antojado Ya, yo también ya estoy Estoy Vamos a antojar aquí Así es ¿A qué hora se puede jugar? Si ya lo pedí por adelantado Ya deberías poderlo jugar Amigo Rodrigo Deberías poder meterte ya Al juego Se puede ya A partir de hoy por la noche Desde las 7 Podrían meterse a jugar Así es ¡Ah! ¡Gatas! ¡No! Ayane No me dijiste que eran ninjas oscuros José Calel Franco Bienvenido al canal Gracias por la suscripción Gracias a todos los nuevos ninjas dragón Que se están uniendo Gracias Bienvenido joven ¿Les rebotan los shuriken? Ay no me acordaba Ah, eso es cierto Los explosivos son los que no ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Pues es que sí se mueve mucho La neta Está bien chida tu vieja Deberíamos compartir Sí, deberíamos Bueno Ojalá alguien deje ese momento Estuvo bueno Deberíamos compartir vieja Pero pues sí ¿Para qué nos peleamos? ¿De cuál está mejor? Mejor compartamos Una tú, una yo A ver Aquí va la primera mención de Recher El cadáver de un ninja El diario de Suke La mujer que vi esta noche en vigor Era increíblemente hermosa Debo permanecer alerta como sea Y centrarme Perseverancia y paciencia He vuelto a verla Esa mujer aplasta a los monstruos Como si fueran moscas Su ferocidad en el combate No tiene nada que ver con su belleza Es un ejemplo perfecto De intensidad extrema Desde luego No es una mujer cualquiera Mientras luchaba contra el MSAT Que son los policías Cometí un error Y acabé gravemente herido Bueno, mucho texto Pero ahí está la primera aparición de Recher Y ya lo último que dice es Que lo último que quisiera Ojalá pudiera ver A ver como lo mueve Esa muchachota Una última vez Una última vez Es que sí Así como lo mueve lo bate Pues sí Andale Es verdad que no se pueden Decapitar enemigos No, sí se puede Sí, sí Ya los muchamos Sí se puede Vas a decir que tengo hambre Pero Pero Parece que trae un rollo De longaniz en la cabeza De lejos De lejos Ah, sí parece Me lo voy a quitar No, sí, era para que lo vieran Es que nos debilita Nos quita poder No, mejor quítatelo Sí, me voy a tener que quitar el Quítatelo Quítatelo Póntelo Quítatelo Ja, 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 ja Aplasta bien los gansos Dicen Ah, caray Demonios decía Jesús Francisco Bienvenido ¿Cómo lo mueve esa muchachota Por último? No le hagas A ver A ver Aquí está Decapitados a todos Más menos los muchachos Sí, sí se pueden decapitar Nueva serie Tenemos nueva aventura Traer la tira de chorizo Por si le da hambre En el trayecto Ja, ja, ja Sí, sí parece La verdad del río Véame Voy a guardar Voy a regresar a guardar No voy a hacer Voy a regresar Y regreso Primero Dios Longaniza Es que parecía Que traía Que hubiese Un bulto ahí De longaniza Como un gorro árabe ¿No? Amigos Si están jugando En el día de estreno Bueno Para los que no estuvieron Al inicio Les digo Gracias a todos ustedes Y a todo su apoyo Es que Que Koei Tecmo Nos mandó el juego Para poder Este Streamearlo Y Bueno El chiste es que Se mencionó Me mencionaron Que el juego Está muy bugueado Que tiene muchos bugs En especial Si intentan jugar Ninja Gaiden Sigma 2 Dicen que se va A resolver Con una actualización El día de estreno Que pues Prácticamente es mañana Dice que la actualización Llegaba al 10 Así que Si lo están jugando Hoy Y el juego Les está petando Se les está Tronando Cracheando Por ejemplo Uno de los errores Que me dijeron Del Gaiden 2 Me dijeron Si intentan jugar Ninja Gaiden 2 Están bien Bien random Están bien random Los errores Mira Si quieres Déjame Mira Le voy a decir Porque me escribieron Un mensaje directo Mira No espera Es que voy a morir No me voy a morir Si sale un enemigo Le pongo pausa Mira Mira Es que están bien random Se los voy a mencionar Porque están bien random Los errores Que tiene De salida El juego Porque quedan Como recuerdo Mira Aquí está Ojo Aquí está la conversación Coeitecmo Coeitecmo America Mira Dice Está en inglés Pero me dice Dice Aquí hay uno de los errores En Ninja Gaiden Sigma 2 En el capítulo 2 El castillo del dragón Dice Que si utilizas La técnica De vuelo certero Está en inglés Dice Que el juego Se cierra Forzosamente Será arreglado En una actuación Otro error En Ninja Gaiden Sigma 2 En el capítulo 6 La capital acuática Si utilizas El vuelo de golondrina Cerca de una pared El juego crashea ¡Ayuda! Cuidado, cuidado A ver Yo los mato El juego crashea ¿Cómo ven? Y así mandaron Varios bugs Están bien locos ¿No? Pero tranquilos O sea Si llegan tan lejos Y se les crashea No vayan a hatear A Tecmo Y a Team Ninja No Sino que sí Se avisaron Y lo van a arreglar mañana Ya dijeron Que lo van a arreglar mañana Fui con esas cosas Tan raras Están bien muggeados Cruzazul campeón ¿Cómo te sentiste Jogando hoy ratito? No le hagas Me sentí bien pesado Es que es lentísimo Este juego Yo también mañana Que juegue el 2 Voy a estar bien Yo me acuerdo Que cuando jugué La leyenda Estaba como un pez En el agua Estaba Pasándola A una velocidad increíble Y ahorita que lo volví a agarrar Dije No Y eso que creo que este es más rápido ¿A poco? Pues yo me siento Bueno Más rápido que el black Yo correré aquí un poquito ¡Mis nimpos! ¡Uy! ¿De monos te los gastaste? No No Estoy reprendiendo los botones Oh bueno Saludos para Eric Mónica Gracias Saluda de mucha Mónica Deberíamos compartir Deberíamos compartir Vieja Y jugar ranchito Eric Juega Destiny Para que te invita a la party Te quiero jugar Destiny Contigo pana Oh Destiny Te amo Si está mucho más rápido Ahora le Si verdad Si dicen Está más rápido que el black A ver voy a intentar subir acá Trapo si se cae Amá Amá ¿Dónde está? ¡Tabasillo! Como el Cuando yo me despierto Y la panera está vacía ¡Muy precioso! ¡Muy precioso! ¡Se lo robaron! ¡Se lo han robado! Cuando no encuentras Tu ganchito en el refri ¡Se lo robaron! Brian Pérez Saludos Y yo he gritado Como en el golo ¡Marco! ¡Maldito! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Uh mira Pues lastimosamente No tenemos la X de Xbox Pero está el logo De Team Ninja Aquí está Team Ninja Y mira Al tocarlo Ya has visto este símbolo Rebozas de energía ¡Oh! Ahí están los ninfos ¡Hijo! ¡Uh! A ver A verlo otra vez ¡Oh! ¡No! El Shuriken Dicen Nani ¿Dónde está mi X de Xbox? ¡No está! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me da muchísimo curaje Que no esté la X de Xbox! La verdad Pero el de Team Ninja También se ve chido Mira ahí flotando ¡Pues sí! Pero pues es que el Xbox Ya la última vez que la web es que me gusta En hard es así No amigos No es cierto Si en modo hard Pues quitan la Winnih Shuriken aquí Porque es muy chetada para A ver ahora yo A ver pícale Pícale ¡Pete de march! La versión de Xbox No tiene la X de Xbox Dice Maury No debieron meterla En la versión de Xbox La verdad Nos quitaron todo lo que amábamos A la nochija Bienvenidos a todos Los que están escribiendo Escarbajo dorado Aquí está Ojo Atentos Muy atentos Escarbajo de oro Otro de estos ¿Ya compraste el arte del infierno Marco? No Alex Gracias por acordarme De hecho Ahorita voy a ver A ver Ya llegamos al bar de Han ¿Es un bug? No No es un bug No está aquí En hard Y en maestro ninja No está No lo hagas Ya no me acordaba Chin ¿Y esto? Ya no me acordaba Que ya no estaba El calmo Brazzers Yo no había visto Esta parte Te digo que Si tiene sus cosas Diferentes Ah por eso Ah si ya decía yo ¿Por qué me preocupé Tanto por los miembros? Pero estos enemigos No salen en el black No estos son nuevos De Ay Dios Esta versión ¿Y salen en las misiones? Por desgracia Creo que sí 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 Salen en las misiones ¿Cómo los maté estos? Ah ya me acordé El lunar le gana No Pero creo que no la tengo No Tenía que haber comprado La guillotina El lunar hijo Ni modo Sí sí Vamos a tener que comprar Lunar Porque aquí sí Este podría ser El fin del hombre daña Muy cierto ingeniero El lunar le gana Ahora déjese venir Cher No le hagas Mata perros O pared Cualquiera de las dos Sería muy tonto Morirnos aquí Ya que no tengo Experiencia Contra estos enemigos Mira mejor así A pared Porque A ver Nos la voy a intentar cargar A ver si no disparan No es que sí disparan Ni modo Que me fuera aquí Ni modo A ver si No 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 disparan Atrás Atrás Retírense Ahí viene Pues así la agarro Amigo Comida Mucha comida Amigo Mira cuánta comida Hay aquí amigo Acércate viejo Acércate No Este podría ser el fin Del hombre daña Ahí No le pegó Ni modo Uy Uy Acasé esquivar por nada Pugres motos Estos enemigos Son un poco tediosos Pero ¿Sabes por qué es hard O hasta el normal? El normal salen Pero con policía chiquito No eh Ah Aquí ya estamos del futuro Ya No y luego salen otras Que son peores Son un poquito tediosos Pero divertido Que Es que ya son nuevas cosas Que no hemos visto Ay Si se lo sacó El del copel Ya me sacaron del copel Al río Se andaba robando algo Y ahora Ah ya acabo A ver Ojo viene Rachel A ver Vieja sabrosa Dicen A ver Es que están y leyendo el chat La waifu de los niños De chicos y grandes Rachel Como dicen Es que Nicoté No me la No Mickey No me la No me Quiero conocer el lugar. ¿Qué es lo que? Quiero matar a alguien. ¿Sabes lo que estás diciendo? Quiero matar a alguien. 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 Pues si le dejaron las físicas de la sopa. Dato curioso. Hubo un poquito, por así decirlo. Un poquito de polémica. Que decían que la iban a quitar en esta versión y no. Si, si vieron como se movió. A ver si, ojo gamos. No te preocupes. Es solo una persona. Bueno. Quiero hablar de algo así. Ah, sí. Lo sabes bien de Rachel. Es una buena persona. Ok. El chat está repleto. De un montón de caritas sudadas. Diablitos morados. Caritas enrojadas. Más bien diablitos morados. Sin duda Rachel. Es una de las waifus más potentes de Ninja Gaiden. Y pues sí. Una de las más hermosas. De las hermosas que tenemos a lo largo de esta saga. Querida por muchos. Amada por todos. Híjole. Una de las waifus más potentes y gods de todo Ninja Gaiden. Ahorita que la volví a ver eh. Sí. Creo que sí le gana el top 1 eh a Sonia. ¿Le gana a Sonia? No. Cuando ves a Sonia. Híjole. Es que ve. A ver vamos a ver. Está chota. No. Así le gana. No. No. No le gana. Dicen. Y esas dos bolas de ninpo. Se pasa. Ahí están los diablitos morados. Ahí están. Ya lo están matando. Rachel. Caritas sudadas. Alta waifu. Buenas noches. Buenas tardes. Dicen. Cuarenta tardes. No. Es que. Bueno. Aquí vamos con el capítulo de Rachel. Aquí. Posiblemente. Si ya. Me llegue a morir. Porque. Ah mira. Le cambiaron su. Su sangre. Bueno. Su vida de arriba. Es diferente. Vamos a guardar. Por aquí. Písame. Quieren que los pise. La Rachel. Ustedes. Piren demasiado a la Rachel. Ahora sí estamos viendo. Como. Ahora sí lo estamos viendo banda. En vivo y en directo. Espérame. Ya no me acuerdo de los combos de la Rachel. A ver. Como era. Porque si los voy a ocupar. Bueno. Si. En este capítulo no creo. A lo mejor en el que sigue. Ay. Tenemos bien poquitas curaciones. Allá. Me dicen. Hijo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noche. A ver. Bueno. Amigos. Perdón. Ahí sí. Vamos. Vamos a ver si es cierto que no. Decían que en esta versión la iban a censurar. Y pues las chicuelas no iban a tener su física como es. Vamos a ver si es cierto que no. Uy. A ver. Espérate. No. Sí funciona. Agradecido con el señor perrito. Gracias señor perrito. Nos ha salvado. Salvaste a los niños. Gracias. Gracias. No. Pues si es que era muy tonto quitarlo. Digo. ¿Por qué? Si estaba en la versión original. Pues por qué lo quitan. ¿No? Bueno. En la versión black. Esto no pasaba. Esto fue hasta la de play 3. Marco intentando mover el control. Y bueno. Dato curioso. Dicen que en el play 3. Debido a los mandos que eran con vibración. Y que lo podías agitar. Que si agitabas el mando. Según se movía también. Pero no. Aquí no se mueve. Tienes que saltar para que se mueva. Así es. ¿Sacaron ranking mundial como competitivo? Creo que si hay marcadores. Hay dato curioso ahí. Para los más. Los más competitivos. Van a poder competir. ¿Quién será el verdadero maestro ninja mundial? Ahora es cuando lo pueden demostrar. Ah mira. Ese no lo había visto yo. Ah ya me acordé. No. ¿No viste ese? No. Creo que aquí se apura decapitación. Preciosa. Muévelo. Muévelo. Que sabroso. Preciosa. Caritas sudadas. Agita el mando. A ver si se mueven. No. No se puede. Pero eso es lo que pasaba en el play. Este. Si tu agitabas el mando. Se supone que se mueven sin saltar. Si se están moviendo. Pero creo que se movían más ¿no? Dicen. Maldición. Esos nimpos. No dejan de mirarme. Maldición. Esos nimpos. No dejan de. De vernos. Instalike. Gracias amigos. Gracias. Por favor. Dejen su like. Para que YouTube recomiende el stream. En estas épocas tan difíciles de YouTube. Pues ya. Ya ven como es YouTube. Es malo ya. Si le dan like. Apoyan muchísimo. A que recomienden el directo. Gracias. A todos los que están ahí. Hermosísima. Sin duda es hermosísima Rachel. Me alegra que les guste mucho verla hoy. Es una waifu muy bonita. Está muy muy bonita. Bueno o sea. Fuera de que todos están ahorita antojados. Están bien honestos. Pero no. Fuera de eso si está muy bonita ¿no Carlos? La verdad si está súper preciosa. Preciosa. Hola chula. Rachel. Decapitame. Oh dios. Hola chula. Adiós chula. Adiós chula. Hay que comer. Ya tengo hambre. Ahorita vamos a hacer la pausa para ir por el cereal. Y también voy a tener que ir al baño en un rato. Lo quería decir. Pero si voy a tener que ir al baño. Uy. Como se me antoja comprar el master. Por la trama. La trama. Moda horny activado. A mi no me gusta. Tranquilo si Jack y Jin. Habrá waifus para todos señoras y señores. Tenemos a Momiji. Tenemos a. Uy. Tenemos a Mizuki. A Sonia. Sonia sobre todo Sonia. Sonia si es. Sonia. Sonia está. Uf. Ya para los de los fetiches raros pues tenemos a Staros. Pues si para los de los fetiches raros está Staros. Está la abuela la. La Elizabeth. La que se llama Staros y Nichai. Nichai. Elizabeth. Elizabeth. Algunos yo una vez dije que decía que la Elizabeth. Hay una que si les gusta a Elizabeth. A mi yo no le entro a Elizabeth. Es difícil jugar con una mano. Fíjate que si está difícil eh. Me atraparon estoy jugando con una mano. Ya. Yo si me comí unas pechugas. Pero no pensé que habría más. Dice. Buenas en pechuga. Y hay más pechuga. Para que esa llave. Ah para el monasterio. El río ve como ni se inmuta con tremendo viejo norón que tenía mente. El no se inmuto. No el río ni se inmuta. Todo un slayer. Oh rolón. Esta es una de las mejores rolas de Rachel. Song. Original de Ninja Gaiden. Sigma. Este no forma parte del soundtrack original del Black. Pero está muy bueno. Aunque tiene algunas músicas agregadas. Las hicieron yo creo que muy bien acorde al soundtrack normal. O sea no se sienten ni fuera. O sea parece que formaban parte siempre de. Porque no solo esta es la única música nueva que tenemos. Vamos a escuchar todavía más. A ver si les gustan. Oye no la hagas. Tiene unos cupos la Rachel. Sí pero está bien difícil de mover eh. Yo porque. Pero la batallé mucho la primera vez que lo grabé. Jugando con una mano. El juego. ¿Puede mejorar su Warhammer o por un nivel mismo? No. Ya. Ya lo tienen el más alto. Porque lo mejor es Ryu cuando ya se lo quitan. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos para Moshobarki. Cuscus. ¿Cuál llave? Usamos una llave ahorita. Aquí está. Mira. Hola Alan Lobo. Gracias. Con razón pesaba más el Sigma. Vale la pena. Mira. Estos panas. No. Sí. Con razón estaba más pesado. Sí. Sí. Está pesado la verdad. Vale la pena. A ver. Mira. Esta técnica es un poco difícil de hacer. Mira. Ay. O sea. A ver. Tienes que cubrir cerca de un enemigo y cuando se le pasa atrás de él. No. Es muy difícil. Pero dicen que si la dominas así se pasan los capítulos del maestro con ella. Mira. ¿Qué hace? Eso. Oh. Como una obliteración. Así. ¡Achis! Ajá. Es el equivalente a la obliteración pero con Rachel. Así como Ninja Gaiden 2. Ajá. 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 La pared, hijo. La técnica. Recuerda la técnica. La técnica, calamardo. Gracias. Ay. Ahorita. Hugo Salazar. Saludos. ¿Cuándo tienen transmitiendo, joven? Ya vamos para dos horas y media. Vamos a estar un ratito más pero ahorita voy a hacer una pequeña pausa. Ah. Yo creo que sí me voy a tener que curar porque se viene prueba de valor, banda. Sainz. Saludos. Gracias por la suscripción. Así es. Ahí tienes la leche para el cereal, Marco. Ja, ja, ja. Pues sí, sí se me antojó el cereal con la leche, la verdad. No te voy a mentir. No te voy a mentir. ¿Quieres que te suba tu cereal? Me quedé antojado. ¡Hijo! Chavo. ¿Harías eso por mí? Pero me voy a tardar porque me voy a hacer un... ¡Sí! Tú vas a cenar tu cena. ¡Cena bien, hijo! Mi deber es estar aquí. Yo sufriré de hambre. ¿No es cierto? Ahorita vengo entonces. Gracias, padre. ¿Pero has hecho potentes y sucaritas? ¿Cuántas? Sí, 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 chale. Potentes y sucaritas. Sí, ya tengo hambre. Sí, potentes, chale. Así como cuando comí al perro. Pero me voy a tardar porque voy a comer gallitas con miel. Sí, está bien. Dile mamá y abusa que no me esperen. Creo que me han llegado. Ah, bueno. Ahorita vengo. ¿Qué es un track de Ninja Gaiden? Te gusta más. Mis favoritos son... El de la base militar. Alma Wickening, sin duda. Goto Distance, que es el de Murai. La batalla final con Murai. Goto de Distance. Y pues Ninja Gaiden Black Temps, sin duda, es de lo mejor. Buddy Melchor, bienvenido. Gracias. Gracias, saludos. Edward Pérez, bienvenido tú también. Gracias. Gracias, amigos. Vamos a ir entonces a la prueba del valor. Rollito de piña, gracias por recordarme, amigos. Sí, sí, no se me iba a ir. ¿Alguien trajo un bolillo para esas gelatinas? ¿Bolillo con gelatina? No inventes, eso es otra onda. Ah, bueno, amigos. Eh... Yo creo que sí la hacemos con esta. Vamos a prueba del valor, pero debido a que está en modo Hard, pues no sé... No sé si vamos a poder... Pero no voy a gastar dinero todavía, porque vamos a tener otro capítulo con Rachel, ¿se acuerdan? Y en aquel capítulo, pues la verdad, sí la batallamos mucho en el segundo. Entonces yo creo que... Y el dinero que conseguimos aquí, prácticamente es este... Ahora sí que el mismo que tendremos allá. Así que no puedo despilfarrar ahorita dinero. Miren, les voy a decir los combos con Rachel, por si lo están jugando ustedes o llegan aquí. ¿Ok? Para que no sufran mucho, porque la verdad sí es un... O sea, muy bonito y todo tener a la waifu. Pero cómo sufre uno, eh. La verdad es que sí, hasta puede llegar a ser un poco complicado venir de jugar con Ryu a jugar un capítulo con Rachel. Puede ser un poco desesperante para algunos, pero ahí les va la clave, eh. Así que hagan nota. Los combos con Rachel son... El Rachel, salto de Izuna. Su salto de Izuna con Rachel es muy fácil. No se vayan a confundir, no es tan complicado como Ryu. Lo difícil de ella es que es lenta y que no tiene la movilidad de Ryu. Su esquive es muy lento. Lo hace si lo hace como un segundo después. Ajá. No vayan a pesar que es igual. No. Es muy difícil, es muy pesada. Se nota que pesa, ¿verdad? Pesa mucho. Pero muchísimo, 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 muchísimo. Ok. Es. Salto de Izuna con Rachel es... X, 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 X. Así. Cuatro X. Ajá. Como. Así. Esa patada, la patada levanta al enemigo y cuando está arriba le das un X y eso le hace un mini salto de Izuna. Es su versión de salto de Izuna. Cuatro X. No le piques más ni menos o no lo va a hacer. Cuatro. Los combos con Rachel son precisos, no puede hacerlos a lo loco. El azotón fuerte que es como un martillazo fuerte que igual los levanta es... X, X, Y y Y. Ajá. Esto va a ser como un giro. Ahorita se los voy a enseñar en la prueba. Ahorita no lo hace porque no tengo enemigos a quien, pero ya que lo vean en la prueba. X, X, doble Y. 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 Y pues nada más. Un ataque muy efectivo con ella, rápido y poderoso para matar enemigos grandes como ogros. Supongo que servirá con berserkers. Es nada más. Uno, dos, tres. Tres. Tres X nada más. Uno, dos, tres. Con Rachel, tres X. Nada más tres X Rachel. Bueno. Chino, eso pareció otra cosa. Pero no, o sea. Les estoy explicando los combos amigos. Ok. Los combos. Ay, Rachel obliterame. Pinches pechugas de 30 kilos dicen. Amigos, compórtense. Bueno, está bien, sí. Ahí está. Esto puede ser un poco complicado para algunos, pero mira. Rachel sí llega. Vamos a llegar a una zona secreta. Inténtenlo. Puede ser un poco difícil. Si no llegan a la primera, ustedes nada más hagan un saltito con este. Impulsense con la cola de rata. A ver, así se llama esta cosa. Pero yo recomiendo que lo hagan así como les decía yo. Nada más es un salto rápido. Sí llega la Rachel. Pueden caerse muchos porque es difícil, pero sí, sí llega. Ja, ja, ja. ¿Qué, qué? Dicen XX Rachel. No la hagas Rachel. Es el plato de cereales o el corporeal. Ay, gracias. ¿Y el tuyo? Ahí está abajo. Ah, vas a cenar ahí abajo. Gracias. Ahí está. Ajá. Amigos. Me esperan a que me coma mis cereales rápido. No se van. No se van. Lalo, gracias. Gracias. Recuerden que mañana tenemos tres dios de Ninja Gaiden Sigma. Ajá. Ajá. Mérame. Espérame tantito. A ver dónde está. Bueno, tenemos tres dios de Ninja Gaiden Sigma. No se lo pueden perder. ¿Está el maestro? No, estamos en dificultad difícil. No podemos iniciar maestro de jalón. Ajá. Está en modo difícil. Aquí ando. Aquí ando. Nada. Es que voy por un cereal. Atojando cereal. El stream. Ja, ja, ja. Ajá. Ajá. Sonido de comida de Minecraft. XX Rachel. No. Amón. El combo de Rachel es XX. Ajá. 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 Ya voy, amigos. Estoy comiendo lo más rápido que puedo. Espérame. Tantito. Gracias. Dicen provecho. Gracias. Es que ya tendrán mucha hambre. Pues, yo se no a esta hora. Siempre que hacemos streams a las 10 se acaban. Ajá. Voy, amigos. No me tardo. Estoy masticando lo más rápido que puedo. Mmm. Qué buena personalidad. Qué interesante buscar ese combo en Google. No. Ja, 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 ja. Van a buscar el combo que les dije. No. XXX. Rachel en Google. No. No lo hagan. Ja, 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 ja. No me hagan escupir el cereal. Dice Sainz. Banda. Busquen XX Rachel. Si sale. No, amigos. El combo es cierto. Si sale el combo. Pero no lo hagan. Está muy rico. Pero no lo hagas. Ajá. 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 Esa es al Toma Malcomba. Yo cenando. ¿Qué cenan? Dice Samuel. Rachel es de las Ultimates Mumy. Sí. De las definitivas. Mmm. Te gustaría que volviera Tomono. Dice Dayana. Claro que sí. me encantaría, me hubiera gustado que nunca te hubiera sido mi maestro Tomonobu autoproclamado por los fans y si no sabían, él es el único y verdadero maestro ninja, no hay otro, nada de que yo, nada de que los chinos nada, no, no, el único verdadero maestro ninja aquí es Tomonobu Itagaki ¿Quién es ese Marco? Pues el creador y programador de Ninja Gaiden Black director bueno, director de Ninja Gaiden Black y Ninja Gaiden 2 original él no participó en Ninja Gaiden 3 y pues vean lo que pasó si podías crear un enemigo, ¿cómo sería? me gustaría hacer algo como un berserker, así de desafiante e intimidante en apariencia dejen un combo un combo con Rachel en PC es XXX bu-ca-que-rey jajajaja espérate, ya salió volando su carita, ya déjame comer son menos corrientes ustedes, espérenme, ya voy ya casi acabo, ya nada más me tomo la leche ya voy, ya voy, ya voy, no se vayan, no se vayan ya voy ya voy, ya pasó un minuto voy se mamó, sí, sí se mamó se mamó, provecho gracias, gracias Saldo perdón, es que voy a seguir aquí todavía otra hora más con ustedes a ver si tengo que comer la tripa ya pedía tiene mejora de gráficas dice Axel yo lo veo mejor sí lo veo muchísimo mejor que lo que vi en el Play 3 la verdad que sí ahora sí que mira tú tú juzgarás ya he vuelto a la vida gracias gracias ingeniero por traerme este cereal ahí vamos manda hay una regla muy importante para jugar con Rachel busca regla 34 Rachel cual es me caí era para el otro lado güey güey para el otro lado ya, ya regresamos ya, ya, ya quito lo del cereal chin, me caí y hizo que llegue la primera ahí está ahora sí vamos a la prueba del valor con Rachel leche de mumiji leche de Rachel leche Ayane oh Dios, qué puercos ya, no sean puercos amigos no antojen tenemos que guardar respeto por estos huevos ok pero vamos a llegar ¿cuáles eran los combos? a XX este es, mira este es XX el de puras X es este, mira checa mira, te digo si aprietas de más no sale ese ese son 4X el otro son este el que se vencerá ahorita es XXYY ese es un ataque fuerte ajá ese es el chico y la guillotina en sí no tiene muchos combos pero está divertido también los enemigos que veremos en el capítulo no son tan desafiantes como para hervir otras armas bueno sí vamos a ver ciertas cosas que vamos a decir Dios santo cómo me ponen esto con Rachel pero pues mientras ustedes dominen esos combos se los digo para que no pasen problemas porque la verdad sí sí puede ser un poco desesperante lo confieso jugar con Rachel si no tienes idea de cómo yo sinceramente la primera vez que jugué con ella estaba encantado pero a la vez un poco frustrado por cómo se mueve pero ustedes le van a agarrar la onda ustedes agarren a la Rachel y van a ver bueno encantados ustedes si la pudiéramos agarrar van a decir ay que rufi sabrosa que sabrosa chuleta está el combo de XX Rachel provecho gracias ya amigos perdón por la pausa nunca habíamos bueno rara vez cuando habíamos hecho pausas para comer perdón van a decir qué falta de profesionalismo andar comiendo en pleno directo pero pues es que yo había comido puras tortitas de jamón en la tarde nada más comí dos ya tenía hambre y comía las dos ahora sí ya moría música de Rachel en peligro pues esta es la prueba vamos a tener a puros games menores pues yo recomiendo que si quieren hagan un save con Rachel si es la primera vez que juegan con ella hagan un save aparte en este slot para que puedan practicar combos en esta prueba ajá no se pongan muy nerviosos o sea ustedes hagan un save aparte y no se preocupen si los matan pues a fin de cuentas así nos ha enseñado este juego prueba y error a ustedes no les den miedo morir vale o sea ustedes digan voy a agarrar esta prueba y voy a practicar estos combos hasta que me salga por ejemplo este no la de esta la decapitación hasta que la pueda dominar hasta que así porque yo se los recomiendo porque si lo quieren pasar en maestro si la vamos a sufrir digo yo no lo he pasado pero apuesto que la vamos a sufrir con Rachel por ejemplo en el play 3 yo en aquel entonces hice un save para poder practicar con ella y si si lo hice porque de hecho se acuerdan que incluso estuvimos cerca de vencer a Nichae y a Ishtaros en el capítulo donde usamos a Rachel cuando ella es secuestrada por estas dos demonias casi la logramos derrotar de hecho pues debido gracias a que había practicado con Rachel por el señor perrito dicen por el señor perrito leches pegajosas oigan ustedes siguen hablando de leche yo ya me acabé el serial y aquí hay aquí hay algo anda mal van a decir como los memes algo anda suplente ya no se de que hablan ustedes banda porque mis amigos mis amigos son son rejornis manda el diablito murado manda el diablito murado bueno yo recomiendo para esta osea si practiquen sus combos y todo pero si están jugando ya para pasar lo mejor será matar hacia pared a puros besos y definitiva puras definitivas y comer toda la esencia que puedan conseguir el máximo dinero posible porque mira ya tenemos 7000 de dinero recuerden que las curaciones con Rachel están a 800 y con Muramasa no vamos a tener que comprar casi nada así que pues todo lo podemos gastar en curaciones porque si si lo vamos a ocupar en especial en el capítulo que siga de ella cuando tendremos que enfrentar a Gamow dale con el combo XXY a ver XX ahí está ese XXY a ver nos mandaron un combo ese XXY ay no no sale bueno ahorita no quiero morir pero si seguramente si funciona XXY ah es ese es un poco más largo uy no 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 muchísimas gracias para Tony videogame 06X gracias Tony por estarnos apoyando tú también muchos meses que ya vas de bebé luchón gracias amigo un enorme saludo para ti por renovar el día de hoy con este día tan especial vamos Marco vamos amigos de modo me voy a tener curar ahora sí de modo yo jugué en Ninja Gaiden por dos grandes razones dicen jajajajaja ya ven amigos mira quien esté viendo el repavo para que no digan que solo soy yo porque ahora les voy a contar cuando subí en Ninja Gaiden Sigma por primera vez y pues yo ven que en las partes que grabé pues es normal pues dije una que otra cosita de oh pues Rachel estás bien hermosa Rachel está bien guapa pues normal y pues por supuesto pues hice la prueba pero es una prueba a ver si rebotaba porque pues a mí me habían dicho eso dijeron Marco prueba eso pues lo probé y ya estaban ahí digo si llegaron unos cuantos poquitos que si me dijeron Marco no no hagas eso eres un cochino y yo de oh estamos jugando ¿no? pero ve para que vean o sea no solo yo ve todo el chat viste como se puso todo el chat y no pude leerlo todo porque ya habían unas cosas pero bárbaras que decían de Rachel ahorita y digo pero crean que no solo yo lo digo no lo digo yo lo dice la ciencia recuerden mientras sea un personaje es difícil no pasa nada ya si fuera alguien real si dirían oye no eso está mal amigo pero pues son videojuegos son videojuegos es anime como dicen ¿no? ja 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 ¿cómo lo mueve? jajame y sigue chale ahí está ¿y cuál es nuestra recompensa Amanda? por matar a 80 de estos hasta van a ver escuadrón free fire dicen mandan unas mamilas esa es Rachel no es cualquier waifu es Rachel confirmo sí pues es que no andamos con cualquiera este sí es Rachel la recompensa de esta prueba del valor es estilo asesino rubio oye este es otro diferente a ver a ver este es diferente al que conseguí en aquella ocasión sí verdad a ver ojo pendientes peinado estilo asesino rubio a ver glases tiene lentes esto no lo tenía tampoco en la versión que jugué yo podemos ponerle lentes a Rachel pendientes aretes ajá peinado diferente y lentes a ver oh se parece a Sonia se parece muchísimo a Sonia así eh el otro era amarrado nos mandan sí verdad Sonia eres tú es Sonia un pelo uh mira urale silencedwin saludos bienvenido riku alexis tosca díaz saludos maiker andur héctor manuel lópez gracias tronchan víctor loera walter mlpz otanoshi katsura evil caos amigo evil jades jose m acubert gracias gabi hayabusa bienvenido que es fan de ninja gay de little chisar saludos hernesto díaz charal mon para adrián ortiz hugo salazar y ahorita mandamos más saludos no se vayan nada más que ahorita que estuve un poquito ausente del chat entonces seguimos muy bien amigos recuerden gracias gracias ya vi que ya le dieron muchos likes gracias recuerden denle like si les gusta rechel denle like para vencer el malvado algoritmo de youtube para que recomienden no veo su cara dicen creo que están muy distraídos ustedes con otra cosa tremenda referencia se parece mucho a a la hermosísima sonia personalmente entre rechel y sonia a mi me gusta mucho más sonia se me hace mucho más bonita sonia además de que pues siento que es este como bueno no pero rechel también es muy poderosa ve ella ella ve como mueve el warhammer ve hasta esas patadas no bueno tal vez rechel sea más poderosa sin duda que que sonia pero oye sonia ve esas pistolas que trae es una voz muy potente fue hasta el inframundo con tal faltó mucho para que regrese ryu ya casi para los que quieran ver al poderosísimo ayabusa a ver en la tienda que tenemos venderán los lentes mira un talismán mira aquí están los aretes pendientes los pendientes con rechel que son si se lo preguntan los pendientes con rechel son el equivalente a los brazaletes mira aumenta la potencia defensiva del portador aumenta la potencia ofensiva del portador o sea de ataque de defensa este aumenta la absorción de esencia amarilla este podría ser una buena opción pero no está muy caro 3000 este aumenta la posibilidad de que nos den más ki así como también si tenemos una esencia de color rojo en vez de subirnos solo un limpo nos subirá dos y pues aquí están los celerity los clásicos que tiene rius los lanzamientos hacen más daño etcétera etcétera pero no no tenemos lentes que raro creí que veríamos eso ay sonia yo si ok bueno no pensó que no puede tener tanta tanta marranada quisiera pero no se puede saludos claro que si renea antonio quien más quiere saludos daimigo gameplay claro que si cero gravity yo les mando saludos neidar aquí nazuka esa patada te sume un ojo de un taconazo seguramente como que se me antoja una rachel pues a todos a todos la verdad híjole tengo que arrestarla por alterar la paz la paz chato pues bueno vamos a usar su tazun amo peinado genial curaciones mandan unos anillos guarda mejor la esencia para el limpo oye si guardé bueno ya va a acabar no creo que me maten pero te mejor si regreso a guardar chin ahorita va a regresar a guardar o si guardé alguien me puede decir si guardé si guardé mira ya se levantan los quicks se levantan del salto de zona de la rachel ay no si es muy lento el me dan a rachel con limón por favor dicen con limón si te cambian los estilos según la dificultad me parece dicen ah por eso el peinado que nos dieron es diferente al que yo subí en la senda del normal porque cuando los subimos en normal nos dieron un peinado si no me equivoco era diferente era uno como amarradito como una cola de caballo no no me equivoco yo recuerdo que si este recuerdo que lo llegamos a ver no no verdad era uno similar pero no no es este mismo está diferente el monasterio a ver si esto mira tenemos estas cosas ya ven Rachel puede utilizar esto para pelear de hecho ahorita lo puede haber utilizado para escapar de los quick mira con su shuriken bueno su equivalente a su shuriken que es este se llama la cola de rata a ver como se llama aquí como lo tradujeron se llama armas arrojadizas cola peluda cola de rata pues porque se llamara así no tengo idea mira dice que es un artefacto hecho con la piel de un demonio antiguo es flexible pero su puntería es muy para su puntería que ah su punta es muy afilada con este podemos colgarnos aquí mira solo saltas y aprietas el B el B o el círculo depende de donde estés jugando en PC pues ahí no le sé porque la verdad no imagino como va a decir jugar Ninja Gaiden con el teclado pero se debe poder ¿no? se debe poder cola peluda o sea así se llama cola de furra gancha de Batman cola penzoñosa de los cuantos nombres le ponen guad jaja cola peluda tengo pelea pendiente con Doku híjole no quisiera saber a mi como me fue estuvo de locas como me fue con el Doku ay no ninjas explosivos ¿qué hacemos? si vemos ninjas explosivos con Rachel pared ¿qué pasó? ay quién sabe por qué el mando se está desconectando pero tiene pilas y apenas se las cambié y el mando es nuevo confirmado si está pechugona la Rachel pues sí no lo podemos negar jaja no se puede jugar con teclado ¿no? ¿no se puede? no pues imagínate cómo podrías jugando ahí necesitarías tres manos para jugar con teclado con Rachel pues imagínate jajaja bueno amigos pues sí estaba muy chistoso la verdad se pasaron todo lo que comentaron de Rachel perdón que no lo pude leer pero pues sí está un poquito pero pues sí ¿qué quieren que hagamos? ¿no? digo sí sí está muy bella ¿qué podemos hacer? ya va a terminar esto aquí termina el capítulo mira ojo con lo que está ahí ¿eh? mira ¿quiénes son? las antiguas demonias Nichae e Istaros стар Misiko 本当 los enemigos los enemigos todo el мира las antiguas todo el minuto que antiguas se lesiona que teclado los enemigos deада . la gente la gente y la gente y ella los enemigos la gente en��면 que se podía y los enemigos No, aquí Rachel nos pone un poco de lore, como dijo ya, pues ya lo dijo todo, que ya sean demonios antiguos, y mira, que el único modo de liberar de la maldición de los demonios a alguien es con la muerte de él, vivirse para siempre, no, Rachel, recuerden que está buscando a su hermana y está buscando la forma, de regresar a su hermana demonia a que sea humana, ándale, como el Tanjiro, como mi Tanjiro God, de esto, prota, Tanjiro God, wey, que prota de anime, bueno, pero de eso hablamos después, en otra ocasión hablaremos de Kimetsu no Mono, Cazador Legendario, ¿cuál será el título máximo con Rachel? No sabemos, déjame, dicen, ¿soy yo? ¿qué dicen, soy yo? ¿o juraría que se escuché unos aplausos durante la filmática? Soy yo, me troné el cuello, perdón, ya voy casi tres horas aquí sentado y sí me tronó potente el cuello, ¿verdad? Misión completa, Mega F por Alma, Staros, ahorcame, ok, no le hagas Histora también, Thor, tráiganme a Alma, tráiganme a Talos, Cazador Legendario, dicen, ¿ese es el máximo? ¿a este es el máximo título con Rachel? Mira, pues aquí lo tenemos, el máximo título con Rachel es Cazador Legendario, es el equivalente a Maestro Ninja. ¿Cuánto costó todo el pack? El juego está aproximadamente en 800 pesos, yo solo derrotaba a Doku en modo misión, pero en modo historia nunca, bueno, creo que está en 800 la versión deluxe y en 700 la normal. ¿La nueva waifu que comentaba el otro día era de Kimetsu no Yaiba? Híjole, Eric, ya veremos, pero sí, sí, claro, fue cuello por el ganso, dicen. Bien, ahí está, ya llegamos con Ryo otra vez, qué bueno, con Ryo tenemos menos posibilidades de morir. Cuello roto, no, no me lo rompí, pero sí me trona potente. Aquí está Ayane nos manda, si quieres seguir a Doku, primero tienes que investigar el monasterio de Dorku, se encuentra en el distrito de Dorku, al otro lado del puento elevadizo. Vamos para allá, entonces, vamos a guardar, juz, 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 a ver. Dicen 800, en Steam está en 1200, ¿será porque allá va 4K? No le hagas, a Busta tan caro, el port de PC puede ir a más de 60 FPS o estar limitado a 60. No sabía decirte, amigo, a los que preguntan por los FPS, pero según las especificaciones aquí de Xbox, dice que puede ir a más, solo dice así, especificaciones, más de 60 FPS, 4K. Para los que tienen en Xbox Series X y Play 5 puede ir a esa potencia. Yo, pues, a ver, no les puedo decir porque la verdad no lo tengo ahorita para corroborarlo, pero ahorita lo estoy viendo, creo que son a 30 cuadros y se ve muy bien. Yo estoy a 30 cuadros, 1080 en Xbox One, se ve muy bien. Aquí está mi perfil, si me gustan agregar ahí para cualquier cosa, entre semana estamos jugando todo tipo de cosas, jugamos Overwatch, jugamos Gears of War, jugamos Halo, estamos siendo personalizadas de Halo últimamente. Así que, pues, aquí, cuando quieran, aquí ando yo. Juego mucho Destiny, también si se quieren unir, juego mucho Destiny. En las noches, ahorita no voy a jugar porque estamos acá, pero en las noches suelo jugar a Destiny. Sharen y Lazos, bienvenido, gracias. Abre tu inventario con Ryu, ¿tienes otro casco? A ver, gracias por decirme en serio. Ah, espérame. Ah, sí, tenemos otro. Casco del tigre blanco. ¿Todos son tigres? El tigre, este es el tigre furioso. Casco del tigre blanco. Reduce el ataque. Todos te quitan ataque, o sea, sí, parece que sí. Este te quita ataque, o sea, pegas más, más débil. Reduce el ataque, pero aumenta notablemente la defensa. Este nos quita ataque, pero aumenta la defensa. Los dos aumentan defensa, pero este aumenta más la defensa, dice. Y este aumenta el poder de la esencia azul. O sea, nos van a curar todavía más. Ah, mira, este sí me lo puedo poner. Guantelete del dragón, se llama. Órale. Óscar Cristóbal, bienvenido al canal. ¿Dónde está el guantelete? ¿Cuál es? Ah, ya lo vi, mira. Ahí lo tiene. ¿Ya lo vieron? Mira, otro artefacto. Guantelete del dragón. ¿Ya lo vieron? A ver, se los dejo ahí para que lo chequen. Ese es el guantelete. Órale. Genial. A ver. Y este. Vamos a ver el tigre blanco. No me lo voy a dejar puesto porque nos vuelve más débil. Se ve bien chido el Ryu. No me lo pongan con orejas de conejo o de gatito porque yo respeto mucho a mi maestro ninja. Eres el mejor, Ryu. Muchas gracias, me cambiaste la vida. Ryu. ¿Quién chucha sos? Me va a decir. Saludos, Germán. Gracias. Guillermo Davila por la suscripción. Hola. Ryu Furro. Dicen. ¿Qué más sí son? Sí, sí está muy macizo el Ryu. ¿Ya tenemos lunares nivel 2? Ay, ya ni me acuerdo. ¿Sí lo mejoré? No, 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 no. Espada, 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 espada. Aquí estamos, espada. Ok, eso es nuevo. Sí, está muy chido, es nuevo. Está muy padre. Parece temporocho. ¿Ryu es furro? Preguntan. Pues no sabemos. Ryu iba a ir de cosplay. La llana iba a ir de gatita y el Ryu viene de tigre. Pero se perdió el Ryu de camino a la friki plaza. O sea, se nos perdió y terminó acá contra los judiciales. ¡Oh! ¡Furro! ¡Ja, ja! Un Michi. Es un Michi. Un Michi ninja. O sea, a lo mejor las amigas del YouTube si quisieran ver al Ryu de gato. Yo no quiero. Es nivel 2. Ah, sí es nivel 2. Sí es cierto, porque es de metal. Ryu es el Tunas. Ándale, Ryu es el mismísimo Tunas. Ponle Tunas. Ponte a mi guillotina. ¿Ya la tengo? Ahorita voy a ir con Muramasa. Le tengo que comprar, ahora sí, el arte del infierno. ¿Qué más tengo que comprar con Muramasa? Arte del infierno. Guillotina. Creo que no la tengo. A ver. Creo que no. No, no la tengo. Es que se me olvida, porque cuando juegas en normal todo te lo regalan y aquí ya tienes que comprarlo. Si no es comprarlo, encontrarlo. Es que trabajo dorado. ¡Furro! Vamos por los mil likes, gente. ¡Vamos, amigos! ¿Será que se puede? Nunca, nunca he tenido un stream con mil likes. No, creo que sea imposible. Mira, faltan casi 150. ¿Podemos llegar a mil likes? ¿Será que se puede? ¿Quién sabe? No, nunca, nunca, eh. Creo que ni un video con mil likes he llegado. Bueno, no, sí hay uno que otro, pero son videos muy viejos. En una noche, imposible. Para mí, imposible. ¿Quién sabe? A lo mejor. Vamos, amigos. Por ustedes es posible. Aún así ya rompimos el récord. Ya más de 500 likes. Es una barbaridad. Sí se puede. Dicen, se podrá en un día. Quizás si estuviera todo el día streameando. Oh, elixir demoníaco. Perfecto. Y aquí tenemos un mapa, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Mil mandan, manita. Sí se puede. Vamos, pues que se puede. Si conoces a alguien que le guste Ninja Gaiden, dile. Vente, vente a la stream que acá andamos pasando bien chido. Vente a la noche del estreno del Master Collection. Que acá hay un mono jugando. Que saquemos las multicuentas, dice. Ay, Haru. Está bien bonita tu foto de Koishi. Ayer fue cumpleaños del pana Haru. ¿Dónde están sus felicitaciones? Felicidades para Haru, Nishikino. Haru Hakurei. Ayer fue su cumpleaños. ¿De quién más es cumpleaños? Porque hoy me voy a estar, gente. Festejando cumpleaños. Sí, no. Sí fue cumpleaños de Haru, Carlos. Ah, sí. Dice Carlos que no te harás. Haru dijo. Me mames la verdad. Me mames. Me mames. Es mi cumpleaños. Así que felicitándole. Dice. Me mames. No era hoy. No era hoy, pero me mames. Chin, voy a morir. Otra vez que estás con las fotos. ¿Qué? Creo que estas motos me van a bajar más vida que todo el juego. Ay, me comí un té de miel. Ay, qué asco. ¿Me ves en la cabeza ahora? ¿Cómo ves? Ryu. Ryu se hizo furro. Carlos dice. ¿Ese es un furro? Lo haré así, amigos. Para ya no gastar colaciones. Felicidades, Haru. Mi cumpleaños es en cuatro días. Felicidades para el Sainz. ¿Quién más es cumpleañero? Mira. No le hagas. Ya aumentaron los likes. Gracias. Está llegando su energía como la Genkidama. La Genkidama. Está llegando. Alcen. Alcen sus manos. Háganlo como con Mayimbo. Alcen sus manos. No le hagas. Si llegamos a los mil likes en una noche, imposible. ¿Será que podemos? Ojalá que sí. Podemos hacer un récord del canal, amigos. Mil likes. Imposible. Imposible. Me podré ir a la tumba de viejito diciendo. Un día mis amigos lograron un stream de mil likes. LNG. Esas multicuentas. Caída de guillotina. Ahorita voy por ellas. Esas ratas en moto. Sí están. Solo te faltan. 50 likes. Hace un minuto eran 800, Pou. ¿En serio? Sí, te lo juro. De un momento a otro. ¿Faltaban 150? Ahora faltan 50. Aumentaron los likes de golpe. Aumentó su kit de golpe. Papá. Es el tercer recién. Diciendo que caigan likes. Que caigan likes. Ahí está. Ponte el antebrazo azul. Ah, sí es cierto. Ay, garraza. Yo cumpleaños el miércoles. Pues felicidades para Kenji. ¿Quién más cumple? Claro que sí, Marco. Gracias. Dios mío. El estilín se acaba hasta llegar a los mil likes. No, si llegamos a los mil likes. Si llegamos a los mil likes. Son las 11. Si llegamos a los mil likes. Me quedo hasta las 12. Te lo juro. No, ya dijo el Marco, ¿eh? Ya mis ojos. Trapos y se raja. Trapos y me rajo. Pero ya. Yo me paré bien temprano. Mis ojitos se están cerrando poco a poco. Pero si llegan a mil likes. Yo me quedo una hora más. Te lo juro. O sea, voy a abrir mi cuenta para darle like. Ah, mira. Hijo Carlos me va a dar like. Gracias. El ingeniero está a punto de acceder a las cuentas. Increíble. El ingeniero va a dar like al stroming. Samuel Bolaños, gracias. Saquen las multicuentas. Hasta las 12. Te juro que me quedo hasta las 12, pana. Tal vez no lo terminemos hoy. Pero recuerden. Mañana están invitados. Mira, ¿cómo ves? Les platico en lo que vemos si llegamos a los mil likes. Mañana me voy a parar temprano. Porque tengo que hacer, les prometí. Mañana tenemos, para los que no sepan, mañana. Tenemos tres videos de la serie nueva que tendremos. Por primera vez. Primer video a 1080p. Primera aventura 1080p. Ninja Gaiden Sigma 2. Lo sé. No es 4K ni 60 cuadros. Pero todos los videos de la historia del canal están a 720. Esta será la primera historia a 1080p. Y tendremos tres videos en un solo día. ¿Y qué dicen? ¿A qué horas quieren que hagamos el stream? ¿Les gustaría que fuera como a las 2 de la tarde? ¿O lo hacemos igual en la noche? Porque, pues, si es por mí. Puedo hacer un stream en la tardecita. Y en la noche hacemos otro. Seguimos con el Sigma. Para seguir aquí mismo. O sea, no lo voy a terminar hoy. No creo. Pues nos falta mucho. Pero podemos seguirle mañana. Yo creo que mañana lo andamos terminando. Si hago dos streams, sí lo terminamos. Si solo hacemos uno, pues no. Oh, bebé ingeniero. Sí llegó. Sí llegó, eh. Yo abrí mi cuenta y yo casi no me he vuelto. Casi no aparece el ingeniero. Pero ahora sí apareció. Dos likes. ¡Faltan dos likes! Ya dije mi like. ¡Faltan tres! ¡Dos likes! ¡Faltan dos likes! No, no, no. Tómenle foto. Porque esto nunca más va a volver a pasar. Te lo juro. Gracias. Voy a chillar. Te lo juro. De felicidad. Porque nunca creí que llegaríamos a tener un stream de este nivel. Pero aún así yo los quiero invitar. A todos los que estén esta noche. Sé que algunos tal vez no lo vayan a tomar en cuenta. Pero pues yo de todo corazón les doy la invitación. Que este no es el único stream. No es la primera vez que estoy en vivo. Voy desde 2018 ya haciendo en directos. Videos pues llevo más de 10 años. Pero directos en 2018 empezamos. Y todas las semanas hay directos así de divertidos como este. Está mi hermano que aquí anda. Hola. Aquí anda el ingeniero. Bueno, hoy no tiene su micrófono. Pero luego sí lo tiene puesto. Jugamos todo tipo de cosas. Hemos jugado Metal Slug. Crash Bandicoot. Megaman. Hemos jugado Ninja Gaiden. Hemos jugado... Digo, hemos jugado Halo. De todo, de todo. Así que pues... Si se la pasaron bien hoy y algún día están aburridos. Así no estoy jugando a Ninja Gaiden. Si no tienes nada que hacer, te sientes solo. ¿Pues eso? ¿En internet? Eso nos pasó el otro día, sí. ¿Hola? Sí, se fue en internet. ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Ya me escuchan? Ya regresó. A ver, ¿quién me escucha? ¿Se escucha? Güey, ya regresamos. ¿Se escucha? Dios santo. ¿Hola? ¿Se escucha? Estamos de regreso. ¿Se escucha? Se cayó el stream. Un segundo. ¿Hola? Gracias, amigos. A ver, ¿sí se escucha? ¿Quién? A ver, dígame. ¿Quién me escucha? Amigos, un enorme gracias. Si llegamos a los mil likes. Alguien, por favor, que le tome foto. ¿Qué es eso? Mira. Ay, ya, ya. Hasta la están mandando. Aquí está. A ver, voy a volverlo a tuitear. Déjamelo. Vuelvo a poner en Twitter porque algunos pensaron que ya nos fuimos. Se cayó el stream tantito. Espérenme. Seguimos. Ya les pongo. Seguimos. Espérenme, no se vayan. En la maratón. Hasta las 12 am. Venga, a ver, Ninja Game of the Master Collection. Aquí está. Ay, no, no, no. Ese no es el link. Espérenme, amigos. Ya estamos de regreso. ¿Cuántos errores estamos teniendo hoy, eh? Hasta el internet se nos va. Bueno, les estábamos diciendo que los invitamos a ver cualquiera de nuestros streamings. Aquí estamos siempre. Siempre estamos esperándolos, ¿verdad? Sí, siempre estamos aquí. Aquí está. Cada fin de semana estamos en una aventura. Cada... Así es. ¿Qué dificultad está? Estamos en modo difícil. Si pasamos a Very Hard, nos la pasamos en Very Hard. Pero, pues, primero tenemos que desbloquear el modo. O, pero, si lo desbloqueamos mañana. Si mañana lo termino en Hard, lo empezamos el viernes en Very Hard. Sin problema. Y si lo terminamos, nos vamos directo a Maestro. ¿Qué dicen? Espérame, 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 espérame. Ya regresó. 1050 likes. Gracias, amigos. Muchas gracias. Alfredo Guerrero. Muchas gracias por te separar chat. Espérame, ya les estoy publicando para que... Es que ya han de pensar que me fui. No, ya. No, ya. 2000 likes sí ya es imposible. Es una meta inalcanzable. No, te lo juro. Si hay 2000 likes, una de la mañana. Pero, no, ya ahorita la meta son 12 AM. A ver, no le di un ataque por la emoción. Me di un ataque ahorita casi porque se nos cayó el directo. Este es el Master Collection. Este es el Master Collection. ¿De qué trabajas, Marco? Yo soy Maestro Carpintero. Soy Carpintero. Ya rugió Master. ¿Harás pruebas de Ninja Gaiden? ¿De supervivencia? Claro que sí. Vamos a hacer directos de todo tipo de cosas. La leyenda eterna. Leyenda eterna. Supervivencia. Todo lo que haya. Oye, ¿y la leyenda eterna aquí cómo será? ¿Igual? Pues, no sé. La verdad. Yo jugué la de Sigma. Pero, pues, ya ahorita hay tantas cosas diferentes que... No me sorprendería ver algo... Algo diferente, eh. Los imposibles no existen. Eso es muy cierto. Nada es imposible. Después de todo, nada es imposible en este mundo. Le dijo el Kurohige a Luffy. Es la del cielo, ¿existe verdad? ¡Uuuh! La tuta no existe. Las dals existen. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ama! ¡Ama, estos tipos me dan ansiedad! ¡Ama! Se me olvidó ir con Muramasa y comprarle el... ¡Ajajaja! Lo que les había dicho. ¿Qué le ibas a comprar? ¡Ay! Pero ya ahorita darle la vuelta es muy... No, ya ni modo. Nos vamos a ir así. Les había dicho que iba a comprar el arte del infierno para estas motos y la guillotina. Ni modo. Ni modo. No voy a tocar a palo. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Curación! A ver, hace una figurita de río de madera. ¡No! No, no. Esa es otra cosa. La guillotina se me olvidó. ¿No aguanta? Son 12 horas. ¡Ay! No, pues... A Marco le tocó trabajar. Desde temprano se paró a las 7. Yo me paré a las 10, pero pues... Ahora sí voy llegando desde hace rato apenas. Me trabajando. Me están partiendo, mi madre. ¡Es el hijo, hijo! Ahí está. ¡Órale, saques! Eres la Blue Juarez, hijo. Eres la Blue Juarez, hijo. ¡No, Marco! ¡Ay, no! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, YouTube, perdón! YouTube, perdóname, se me salió. Eres la... ¡La Blue Juarez! Eres la Mamamiao, mijo. ¡La Benito Job! Eres la Benito Job, mijo. ¡Marco! Perdón, YouTube. Yo soy como el de la Brinquiplanta. ¿Qué dije? ¿Te acuerdas que nos vimos en la Brinquiplanta? Perdón, 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 perdón. YouTube, no me tires el directo. Perdón. Te quiero, YouTube. Te quiero, YouTube. Perdón, amigo. ¡Ay, don Marco! Pensé que yo estaba muy concentrado en matar a las motos. Sí, estaba muy distraído. Te conste que sí estaba muy distraído. Se ve súper el arte del Fénix. ¡Sí, se ve muy chida! Hasta me la gastaría nomás para que la vieran. ¡Ja, ja, ja! Casi te parto en tu miedo. Casi. ¡Qué imse! Dicen que... ¡Qué imse! ¡Qué imse! Esponja en lo que hiciste. Tú puedes, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, banda. Yo sé que... Yo sé que nosotros podemos. Yo sé que yo puedo porque mientras ustedes estén conmigo yo sé que todo puedo. Y si no puedo, pues nos vamos a reír a carcajadas cuando no pueda. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Carcajadas! Dicen. Un fail muy grande. No hagan clics de esto, por favor, porque si no, sí me van a jugar. Bueno, pues órale, háganle. ¡Ja, ja, ja! Yo juego en Xbox después de las 10.30. Ya que el trabajo y las actividades te sigo desde hace mucho tiempo. Buenas vibras. Gracias, Lion Raider Motor Lion. Gracias. Buena suerte en tu trabajo. Saludos. Eso es todo, bebé. Aquí está. ¡Uf! Tú sabes que puedes. ¡Ja, ja! ¿La blow? Pues bueno, al menos no lo dije en español. Eres las, ¿no? Me hago mi juego. Pero pues creo que es peor decirlo en inglés, ¿no? Sí. Cono, si nosotras tú puedes, ¿no? Sin ustedes nada. Con ustedes todo. En Twitter publiqué, gracias, muchas gracias. Me aguantaré hasta que termines. Gracias para los que se estén aventando a la desvelada esta noche de maratón, maratonzazo. Mira, si el Marco se va a dormir, deja el directo prendo y yo me quedo jugando. Nada, me dices con cuál apagas. ¡Dale, hagas, ¿a poco? Pues sí. No, ¿cómo crees? Pues es que Marco dice el estreno, ¿cómo te vas a ir a las 12? Bueno, ya veremos, vamos a ver. No, pero es que mira, las 12 es la meta porque todos trabajan mañana. Ah, bueno, sí. O sea, sí, sería muy injusto para los que, como nosotros tenemos que trabajar, pues imagínate, todos quisieramos quedarnos hasta la noche, ¿no? Pero ahí tenemos que hacer... No nos paramos a laburar y mañana hacemos otro stream. Sí, bueno, aparte es que nada, te digo, yo hoy la meta es hasta las 12 porque mañana me paro temprano a hacer los videos de Ninja Gaiden Sigma que les prometí. Mañana tenemos un tema, es que lo digo. Ya tenemos tres videos de Ninja Gaiden Sigma, así que me tengo que parar temprano para meterle a esto y en la noche verlos en stream otra vez, siguiendo con Difícil y acabando este juego. Yo creo que mañana se acaban, ¿eh? ¿Qué pasa? No sé, no eres la succionaleche, mi hijo. Gracias, Héctor, que nos siguen desde 2014. He visto todos y cada uno de tus videos de Ninja Gaiden. Gracias, amigo Héctor Ceti, lo aprecio muchísimo. Gracias, mi pana. El Marco es Shirohige. ¿Qué dice? Es Shirohige del canal, banda. Pues sí, ustedes son como mi familia, la verdad. Cuando venciste a Alphorn 1. Cuando Alphorn 1, uno de mis villanos más grandes me preguntó, Marco, porque era un amigo que quería tener un canal y bueno, él me decía que sólo quería, me dijo, ¿cuándo empezamos a cobrar? Y yo pues en ese entonces, pues no, todavía no se podía, ¿no? Y dije, pero no, lo importante es hacer los videos, amigo. Y me dijo, no. Y me dijo, ¿qué es lo que más quieres? Si no quieres visitas y dinero. Y dentro de mí dije, sólo quiero unos amigos del YouTube. Bueno, no se lo dije, sólo quiero una familia, como dice Shirohige. Y aquí los tenemos, mira, una familia de ninjas dragones. Todos son unos ninjas poderosísimos, mamadísimos como el Ryu. Y las amigas, uy, pues mamadísimas como Rachel. Bellas, bellas, todas son bellas, todas. Todas son bellas las amigas del YouTube. Sí tenemos amigas del YouTube, créanlo o no, por ahí anda la naye. Probando, probando, ¿me escuchan? Uno, dos, tres, probando. Sí, sí, ok. Aquí DJ Longaniza. Probando, uno, dos, tres, probando. DJ Longaniza al aire. A mí me dicen el Longanizo. ¡Música! Pues vamos, estamos aquí esperando a Marco, que fue a una parada técnica. Perdón, no, no, más bien dijo que ahorita venía. Dijo que ahorita venía. Me dijo que iba a platicar con ustedes. Hola, hola, DJ Longaniza al aire. Hola, Inge. Oh, ya regresó Marco, ya regresó. Hola, probando. Están escribiendo, dicen, Telmex. Perrito de Telmex. Así es, bebé, se está yendo el internet. Dicen, como que tu conexión no quiere agarrar. Ya vi. Inge, jajajajaja. Se nos fue. Sí, ya regresamos, bebé. Es el Inge. Hola, hola, probando. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta bella noche? Este... A ver, escribanme porque los quiero leer. Dicen, el DJ bebé ingeniero. ¡Qué potente! DJ Longaniza, pon a bailar arriba con tu música. Ay, a ver. Voy a agarrar el control. No, mejor no. Mejor no. Me voy a salir. No, mejor no. Mejor sí. No, mejor no. Ah, échese un cumbión del plátano Chiapas. Ah, bueno, los voy a saludar, los voy a saludar porque pues ustedes quieren saludos, va. Saludos para Carlos Contreras, J. Cruz, Gabriela Ayabusa, Dayana Milena. Saludos, un abrazo, abrazo y un beso, beso. Oscar Morales, Eric Pérez, Pana. ¿Cómo está, joven? Isaac Villanueva, Ghost Ayabusa, Adrián Ortiz. ¿Cómo están, jóvenes? Qué gusto que estén esta noche tan tarde. Nos estamos aquí desvelando. ¡Hola, trapito! Justo me estaba acordando de ti, trapito, fíjate. No sé por qué. Pero bueno. Saludos a... Ah, están mandando piñas. Yo amo la piña. Hola, Inge. King Azucasaurio, feliz jueves. Ya, oficialmente, hoy es jueves. Hoy el bebé ingeniero descansa. Eh, pero ¿dónde estás en tu casa, perra? Perdón, quería decirlo. Quería decirlo con el micrófono. No sabe por qué. Saludos para Trejo. Para Owen Gamer. Alma, saludos. Alma. Qué bonito nombre. Dice, porque me quieres mucho. ¿Qué quieres que dices tú? Pues es que como tengo el micrófono, siempre quise decirlo como el con... ¿Como el con el tren? Sí. A ver, ya viene. Ya llegué. Va, pues los dejo con el marco, jóvenes. Ustedes sigan su aventura. Gracias por estar hoy. ¿Por qué no hay gusto? Ya, amigos. Perdón, 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 perdón. Ya llegué. Estamos de regreso al stream. Se volvió a caer. El internet está fallando mucho, pero... Esto no para. Esto no para. Esto sigue. Vámonos. Vámonos. Bueno, vamos. Inge, Inge. Inge. ¿En qué eres? Dicen. Llegó el Hokage. De nada. Gracias. ¿A qué andamos, mis panas? Se manden sus piñitas. Pues estamos de regreso. Creo que por acá ya no hay nada. A ver, déjame checar. Oh, el marco. Hola. Saludos. Más de saludos. Claro, Luis. Saludos. Ah, no. No era por acá. Nos cambiaron acá esto. Yo quiero ver cuando te enfrentes con alma. Kifre, te saludo yo. Cher, que el internet y la PC ya no aguantan. Ya no están aguantando, banda. Lo que es el internet y la PC están dando todo en esta aventura. Y mañana que tengamos que grabar a 1080. Uh, Dios. La PC se va a rostizar al montón. Oh. Saludos. Bueno, pues aquí les dejé al ingeniero que haga las pruebas técnicas porque se me volvió a caer. Duamo la guerra, dicen. Necesito, le está diciendo que ya lo acabes. Yo quiero acabarlo, Cher. Otra cosa es que no nos va a dar tiempo. Marco, el focague de la aldea Yabusa. Yo creo. Así es. Un saludo para ti, Roberto. Y para Molino, que más nos pide Carpo. Gracias por la suscripción, amigo Carpo. Saludos, ya regresamos. Gracias. Qué bueno. Si se vuelve a caer el stream, amigos, no se preocupen. Regresamos. Les digo, a las 12 sí termina. Mira, compra con Muramasa. Voy. Muramasa. ¿Quieren ver al Muramasa? Vamos para allá. Si no me equivoco, está de este lado. Se agarra el escarabajo. Aquí hay el escarabajo de lado, eh. Ja, ja. Nada te va a parar, Marco. Tranquilo. Vámonos. Sí. No nos puede detener hoy. Hoy vamos con todo. Muramasa, compa. Creo que aquí anda, ¿no? Muramasa, mi pana. El Muramasa. Ay, no está. Ah, sí. Míralo. Oye, ahora lo enrejaron. No se lo vayan a robar. Porque, si no me equivoco, estaba aquí afuera, ¿no? En la versión Sigma original. Ve, sí tiene sus leves diferencias todavía esta, eh. Marco, no usas la llave de Liz. Dejaste los nuchacos. No, le hagas en serio. Lo perdí. Toma escarabajo de lado. Toma, te doy esto a cambio. Órale. Ah, salto de Izuna. Ahora sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Un requesón a Rachel. Ah, un requesón. Una regla 34 a Rachel. No sabía. Tiene que decir que es cangrejo queso. Es que tienes que ser un maestro del... Si vas a ser un marrano, tienes que ser el maestro de los marranos. Mándan al Muramasa. Mándan al Muramasa los que pueden mandar emojis. Porque estamos con él. Ya me estafó, mira. Increíble. ¿Ser estafado por Muramasa? ¿Qué prefieres? ¿Ser estafado por Muramasa? ¿Ser latilleado por Ishtaro? ¿O que la Rachel te dé unos patadones? ¿Con qué te quedas? ¿Ser estafado por Muramasa? Yo quiero ser estafado por Muramasa. Quiero que me venda un gancito en 100 pesos. Un gancito a 100 baros. Ah, arte del infierno. Gracias. Cangrejo queso. ¿Te dice? Que así mandaron. Cangrejo queso. Arte del infierno. Gracias. Viejo mañoso. Infierno. Ya está. Arte del infierno. Y pues yo creo que el brazalete del sol. Sí, sí. Es una buena inversión. Dicen unos patadones de la Rachel. Quieren patadones. Latigazos. Pa' todo hay. Pa' todo hay. Las patadones de la Rachel. Fíjate que... Fíjate que sí. A ver, vamos a aumentar la vida. Ya tenemos 9 de esto. Muramasa cobra hasta lo que no vende. Mándan el Muramasa y las escarabajitas. Parece prisionero en Muramasa. Ya, mira, por fin. ¿Te acuerdas cuando el ancestro lo encerró? Cuando el ancestro quedó encerrado en la reja, ¿no? Es que me acordé justo cuando vi eso. Me acordé cuando... ¡Ah! ¿Qué historia? Luego les contamos esa historia. Cuando el ancestro fue aprisionado. Sí, está bueno. Está cortito. El ancestro estuvo en una prisión así. No la hagas. Me dejan trolear a Marco. ¿Cómo trapito? La guillotina. ¡Ah! La guillotina. La guillotina. Pues no me la ha dado. ¿Dónde está? Tienes que regresar por los chacos, Marco. Voy a regresar por ellos. Ahora te gano porque me queda muy lejos. Lo encerraron por carero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? A ver, ¿dónde está mi guillotina? Eh... No, no me la vende. ¿Será que ya la tengo y no me sale? Sí, quizás nos la va a dar. Más adelante. Mirá, se están rejando. Ya es la Master Collection. Ya esta es la Master Collection. Mira, aquí está. Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 y Razor Sedge. ¿Por qué estarán escribiendo unos que no pueden jugar? No sé. Pues... Solo se me ocurre que a lo mejor no lo preordenaron. Pero hay unos que comentan que no pueden acceder al juego. Si no pueden acceder al juego, amigos. Pues ahora sí que intenten lo más básico. Reinicien su consola. Y si ni así se puede... Y si ni así se puede... Cambien la ubicación de su consola. Ponla en Nueva Ceranda. Sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Con algunos juegos funciona. Digo porque ya es hora de que haya salido. Y si no pueden, espérense media hora más. Ya debería poderse en media hora. Más escarabajos. Está en oferta el juego. Está en 3.300 pesos en Steam. ¡Qué padre! Pásate el juego con los muchacos. Híjole, se me olvidaron. Fíjate que estaría encantadísimo. Pero se me olvidaron. Nada, no es cierto. No, no lo voy a hacer los muchacos. Estás en otra vida. ¡Vamos, amigos! Tráiganme ese ninja explosivo. Mira, dicen que en Play 4 todavía faltan 25 minutos. Ah, es que depende de dónde están jugando. Aquí en Xbox se liberó desde las 7 de la tarde. Ajá. Yo empecé el stream a las 8 porque era la hora en la que se podía ya hacer contenido del juego. Quizás se pudo antes si alguien lo consiguió. Pero, o sea, si no queríamos que nos tiraran el canal. Que bueno, o sea, era la suerte, ¿no? Bien pude haberlo hecho, pero no. No, no como él. No lo volveré a hacer. Y se lo clava todo en gancitos. El Marco. Y se lo clava todo en gancitos. Me da mucho. Y se lo clava todo en hentai. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y se lo clava todo. No, no. No, Marco. Ya no vamos a pedir más figuras. No compraré más figuras, gentai. Oh. Marco, ¿qué hace esto agregado en mi carrito de Mercado Libre? Tú paga, tú paga, tú paga. Págalo, págalo. Págalo, págalo tú. No, se me lo quedó. Ah, no, ya. ¿Seguimos? Espérate. Creo que se cayó. Ah, no. Seguimos. Seguimos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Se clava todo en h. A ver si se ve. Como sea, ya casi nos vamos. Estamos teniendo muchos problemas de internet, pero nos queda media hora más. A ver si la podemos. Se clava todo a R. Carlos, sé que te he pedido mucho, pero... ¿Necesito agua? Necesito agua, eh. ¿Tienes agua? Mira mi panza. Cielos, qué panzurra. Es un lavadero six pack como el de Ryu. Tengo un seven pack. No, mira el Ryu, sí. Mira. El Ryu, sí. ¿El Ryu? Ryu, pasa la rutina de Turbo Fausto. ¿Cuál te hiciste? Pura avena. Yo desayuno avena todos los días y ni así estoy así como en la Yagusa, eh. No, le hagas otra vez y voy por tu agua. Luego les cuento más historias, bebé. Va. Cuando juegue los Ninja Gaiden me la voy a pasar a Furisuna porque aquí es fácil hacerlos. No como en el Doha. Ah, no. En el Doha sí es toda una peripecia. Todo correcto. Muy bien. Gracias. Perdón. Es que si se nos cae y yo ya vamos a una parte importante. Uf, Ryu. Dice Chío. Pues sí, para las amigas y amigos de YouTube. Pues ahí está el papasote Ryu, ¿no? Ahí está. Arte del Infierno. Tenemos acá más motos. Dios mío. Más motos. Viejo sabroso. Furisuna. Agudo Fausto Murillo. Ja, ja. Dice el Saizé. Pues yo todos los días hago mis rutinas con el Fausto. Y ni así estoy como el Ayagusa, eh. Es que si el Ayagusa es de otro mundo. No hombre, Ryu le pasó la rutina a todos los demás. Dice, me encanta Ryu. Se ve muy guapo con esos brazos. Dice a Kiko. Azulita. Mira. Te digo, sí, no todo es agasajo para los panas, eh. También para las amigas. O sea, que se atasquen al Ryu. Así como ustedes y yo nos atascamos a la Rachel bebé. También las amigas tienen derecho. Sabroso, sabroso, sabroso. Toqueteatelo al Ryu. Sabroséatelo todo. Apaga, apaga, apaga. Se lo clava en H. Ja, ja, ja. Los de las motos. Eh. ¿Más motos? Más motos. ¿Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu? Le voy a aventar un limpo porque... A ver. No, no funciona, amigos. No funciona lo de agitar el limpo. Gracias que lo trajiste agua. Gracias. No, es que nunca había estado tantas horas hablando acá. Y sí está, está... Ryu sabroso. El Team Sonia. ¡Uy, no, 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 no! Me volteé a leer el chat y me andan matando, eh. ¡Ay, pues! No, están... Las cosas me desesperan mucho. Es más... Toma limpo ya. No, no sirve lo de agitar el mando, amigos, eh. Ya lo comprobé. ¡Uf! Dice Trapito. ¿Puedes enfocar sus pompis? ¡Ja, ja, 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 ja! Del río. Dios, bueno. Solo para que vean que también a las... A las pompis las... Bueno, para que no vean que nada más a Rachel. A ver, ahorita pues para las amigas les voy a enfocar al río. Para que vean que nada más a la Rachel, ¿no? Alfredo dice que está difícil si jugar ninja o seguir en el stream. ¿Por qué no las dos, amigo? Acompáñanos. Hoy es noche de estreno. Hace rato les dije quién está jugando y viéndonos al mismo tiempo. Claro que se puede. No importa si yo voy más adelante o más atrás. Estamos todos jugando hoy ninja gaiden. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! Dios mío. Cuidado, ¿eh? Estos son poderosos ahorita porque tenemos poca vida y armas de bajo nivel. Vamos a matarlos pasito a pasito como dijo Cherk. ¡Cherk! ¡Cherk, Cherk! ¡Cherk! A ver, ahorita no. Bueno, si logro matarlo casi casi es 90% a que nos dejan curaciones. Bueno, si lo mato. ¡Uy, no, 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 no! Si le diera... A ver, a este. ¡No, no, no, no! Hay que separarlas. Tenemos que separarlas. Están muy juntas. Es peligroso enfrentarlas tan juntas. Ok. ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! Esta parte sí puede ser muy decisiva, ¿saben? Porque... Si los juntas a todos, la verdad sí es peligroso. Son... Uy, son gallas ya casi enemigos de categoría. A ver, sé que el caso... ¡Ja, en serio! ¡Gracias! Pues me alegra que... Mira, hasta jugando. Se anima a comentarnos, ¿no? Ándale, como un podcast monos. ¡Gracias! Hijo, gracias que nos acompañas en este día tan histórico. ¡Ahí está! ¡Los gallas! ¡Vámonos! Una de las cinemáticas favoritas de todos. ¡Ay, me dame paz, mi agua! ¡Gracias! ¡Ah, gracias! ¡Gracias, claro! ¡Sasuga ne! ¿Yったi do yu yu hito nao? ¡Ningén to a cakehana nata tsuyosada va! ¡Ninja wa shosein hito ni sugi nao! ¡Omae no chito wa wa kega chigo! ¡Ay, tú vándnam! ¡Ay, me puedes sois en mi ¡Suscríbete al canal! 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 No me enorgullece Son dos, están a color, son de la viejera Pero no me enorgullece Hasta eso sí Pues en su tiempo, uff Yo decía agradecido con el de arriba Gracias Dark disciple, al final ¡Ah, es mi tío! Sí, era el tío de ¡No, Muriel! Por suerte no estamos en maestro Porque ya estaría muerto A ver Déjame guardar A ver, pues, órale Que están dando, le dice trapito Las pompis de Riu, a ver, pues A ver, pues, para las chicas del canal Las que nos estén viendo, ahí está Pues ya se sabrosaron a la Rachel Para las chicuelas, ahí está el Riu El papá de los pollitos O el papá de los helados El macicísimo maestro ninja Todos Tenemos que hacer una rutina de ocho horas Para estar como él ¿No, vi? Yo de grande quiero hacer como hidracubus Para comerme una huerota Dicen Riu Una carita sudada Riu ¿Qué pasa? ¡Los hombres! ¡Qué paquete! ¡El Luis! ¡El Luis M! ¡El Luis M! ¡El Luis M! ¡Qué paquete! ¡Ay, se pasan, amigos! Ya, ya tienen mucho sueño Quédense 20 minutos más Ya nos vamos No le hagas ¡Se pasa! ¡Se pasa! Le faltan más nalgas Dice la amiga ¿Cómo se llama? ¿A Kiko qué? A Kiko azulita Dice que le falta más Mira ¡Gilas! Esta sí es muy exigente Estoy tratando de meter Dice la sensibilidad Dice la sensibilidad Dicen ¡Oh! ¡Ja, ja! Yo sí dije Paquetote ¿Qué pasa, amigo? ¿A qué? Aquí salen los estos Arco Ya no tengo flechas ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Se voy a matar afuera? A mano limpia Ni modo Cuando no tenemos flechas Uy, uy, bueno No, pues ahora sí La vamos a ver muy dura Dice ¡Qué pinche desmarco! Es que río Es que va a intentar Esperar ¡Ay, me caí! Una guía seria Y nosotros aquí hablando De las muchachotas Sí Y enfocando al río Sí, o sea, todo Un poco con este Dicen Y ese gansote ¡Ja, ja, ja! Vaya tú Marco, muévelo No le hagas No le hagas Ese sí es un demonio mayor Mira, que quede Que quede aquí escrito Que no solo son puercos Con la reche Mira, hasta los amigos Del YouTube Están escribiendo Sí, sí Lo peor es que Ya ni las amigas Le guardó un gansito En el traje Dicen Río como quiera Pero nosotros Con nuestros 3 centímetros ¿Y cómo que Río como quiera? Y nosotros No le hagas No le hagas ¿Qué dijo? ¿Qué pinches Es madre? Está muy chida La noche Diciendo ¿Cuánta risa Y alegría Hemos tenido? Ya, ya lo Las amigas De las amigas Puedo que me ahorque ¿Las amigas? Puedo una Que me ahorque Dijo Trapito Sí, dejo Que me dé Unos arrimones Oh Joder Oh Palabras de las amigas Ese paquete Sí lo quiero Pa' mí Dice Aquí con azulita Ojo Son palabras De las amigas Te va a decir Es igual de puja Que tú Es el espíritu Del canal Bueno amigos Tranquilos Si alguien nos está Viendo por aquí Que se sienta incómodo Pues como luego digo Hay que reírse Hay que divertirse Al final Que es la vida Sin la diversión ¿No? Pues sí Veanle el lado Divertido a las cosas Imagínate que Ninja Viden 4 Salirá un trapo Digo nada más O sea Imagínate No sé si quiero Imaginarlo Si fuera como Astolfo La hora No No o sea La hora marrana Ah o sea que Fuera compa Por su aliado Compa Aliado Ah bueno Es el mejor día De mi vida Este es un chaval Es un pinche mamameado Me quedas de moniacas Prepárenme esas colas Que vengo bien definitivo Ok Vamos amigos A ver hasta donde llegamos En 20 minutos Yo creo que lo vamos a dejar En el monasterio Ryu ¿Eres taquero? No Y esa tripita Se pasa Mira este Marco Este lo describe Ojo Dicen Ryu Ay Dios Ya se me fue Ah dicen Definitivamente Ese es el trasero De la dayabusa A ver Ándale En vez de de América Este es el trasero De la dayabusa No inventes Luis Torreblanca Gracias por tu Super chat Amigo Luis Gracias por tu apoyo Sí Nos salgo Luis Muchas gracias Saludos Luis Ryu ¿Trabajas en Amazon? ¿O por qué este paquete? Gracias amigo Luis Uff Ja 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 Dicen No inventes Es que podría ser el fin de un hombre araña Tenemos a los Reapers Que aparecen por primera vez Y gatas a la vez Madre de esto Si bien había dicho esto Va a ser un desmadre El punay que trae guardado No Todavía no Todavía no me dan el incendiar Y si de que me les iba a decir Estoy hablando de otra cosa No pues ya es tarde Ahora si ya Eso es lo que pasa Cuando haces stream Tarde Todos están muy Tan jony Tan jony Pues vamos a meter a la jony A ver Quien se va a ir a la jony Ya se va a llenar Todos los 400 Que también Vamos a estar ahí metidos Ja 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 Sí Vamos a estar todos ahí metidos Un saludo Marco Gracias Oscar Uy Ja ja El trasero de Japón Dicen No Qué peor Qué es eso De qué peor Qué peor Está increíble Vamos Está increíble Esto la verdad Esta noche Es legendaria Va para la posteridad Toda esta noche Gracias por formar parte De esta noche De estreno Mis amigos Y si nos ves en repavo Si te aventaste Estas casi 4 horas De repavo De verdad que te lo agradezco De todo Kokoro Espero te haya gustado mucho Aunque si Viste el repavo Y estás hasta acá Mañana estaremos En la transmisión Yo creo que nos vamos a aventar Mañana Yo creo que mañana Si acabamos Mínimo hasta Alma Wikining Ojalá Río el ninja burrón Dicen Dicen A esta hora Sale el ninja pelón Justo ahí me fui a rapar Ya ahorita está pelón Se fue a pelar ¿Verdad? Tengo frío en mi cabezita Estoy rapado Dicen Empecé con otro Apenas va a salir Ánimo Fernando Pues mira Vean el lado bueno A los que están en play Les llegó un poquito más tarde Pero oye También va a ser una noche Legendaria Ay no Ojo Ya no me acordaba Vas a hacer el truco ¿Ya te lo diseñaste una vez? No ¿Te lo voy a diseñar ahora? Tal vez ya te lo enseñé una vez Uy Bájate No perro Dios santo ¿Quién decidirá el futuro En esta batalla? Haz el truco No sale ¿Ya lo quitaron? No Así se puede Debe ser en el momento exacto Una vez que lo agarres Ya quedó Es que este escarabajo Me está Me está quitando ahí A ver Lo voy a notar otra vez Corre perra Corre Ya si no sale Lo voy a enfrentar a mano Pero para los que no lo hayan visto nunca No Yo lo hago Ahí ya está Ya está Aquí llegó Llegó algo Saludos para A Fernando Saludos Gracias por la suscripción Ahí está Pues bueno Para los que no se la sabían Si se les dificulta Maestro Ninja Hard O Very Hard Que a partir de esas dificultades Aparece uno de los epígonos Aquí tienen un truco Me costó un poquito agarrar el truco Pero ahí está La vieja confiable Como bien escriben ¿Qué les parece? Y el truco Pues por poquito Pensé que ya no salía Fíjate Pero aquí está Me confundí un poco Pero ahí están Tienen un truco Dicen ¿Qué habilidad señor? ¿Qué habilidad señor? Carlos golpeando a una viejita ¿Qué habilidad señor? Yo dándole al ancestro ¿Qué habilidad señor? ¿Qué habilidad? ¿Y esos hacks? ¿Ya vieron? Ya hay dos hacks Que ahí sabe Ya hay de dos Y ahora aquí se repite Que me le pido en el marco Dicen Ya sigo esperando en Switch Amigos ¿Quién de aquí es Ninja Dragón de Switch? A ver que nos diga ¿Ya salió? ¿Cómo está por allá? Qué chido Ha de ser jugarlo en versión portable La verdad Qué padre para Muy suertudos Los que tengan Switch Me gustaría tenerlo también yo En Switch Qué padre Digo tanto portable Como en consola Imagínate jugar Ahí me ves ingenieros Uy Sí yo quiero el Switch Porque está el Binding of Isaac Y muchos juegos de tojas A ver cuánto dinero da El epígono Tenemos 36 mil Nos da Nos da 41 mil Nos dieron un logro Ah Consigue 10 escarabajos Pensé que era este Por matar al epígono Deberían darnos un logro Por el epígono Muchas gracias Por tu superchat Alexis Tafoya Nos dice ¿Para cuándo el Lonely El Lonely fans de Ryu Que ahorita sudando? Muy bueno Mira al menos Ahora están con Ryu Con Ryu por lo menos Ya con Rachel Estaban imparables Estos panos No podíamos diezmar Este corral de marranos En Switch Con su bajada gráfica No pero no importa mucho Mira pues ahorita yo estoy a 30 FPS Y mira como nos lo estamos pasando Pero ahí bonito es que está portable ¿No? Pues sí Es un puntazo Es portable Cada versión tiene lo suyo Yo me acabo el Crash 2 En media hora Llevaré 10 Sí Va a ser el Lonely fans de Marco Ah no tengo Me voy a encuerar Ya tengo calor Ya pues yo estoy encuerado Gracias Francisco Iván Pingüino Saludos pingüino Ya me duermo Ya no puedo ni jugar De tanto Ah Dicen ya me duele No puedo de tanto reír Todo el mundo se alocó Cuando vieron A la turbina de Ryu Sin lo que veo Me espantan Voy a guardar Porque ahora sí Posiblemente este sea El fin del hombre laña ¿Eh? En Switch dicen Que está en 720 A 60 Pues no se ve tan mal 720 Es como está este Strumi ¿No? Ja ja Saludos Dicen No antojes Hoy no estamos antojando Todavía nos quedan 13 minutos más de stream Amigos Gracias No se vayan todavía No nos vamos Pero Ahorita que están todos Gracias por lograr este stream Pues tan legendario Primera vez en la historia Un stream que llega a las 4 horas En una noche de estreno Épica Tras casi 10 años Sin un estreno de un juego de Ninja Gaiden Tenemos Ninja Gaiden Master Collection Sí Tal vez no es un juego nuevo Es una recopilación de varios Pero para los que saben como yo Que nunca habíamos jugado las versiones Sigma Esto viene Uff Pues perfecto Porque son prácticamente pues juegos nuevos Para nosotros ¿No? Que nunca lo habíamos visto Y pues aquí estamos Ustedes que hicieron posible Este stream Que rompió récords en el canal Llegando a más de 500 espectadores Que es algo imposible Inalcanzable Que jamás había alcanzado aquí ¿Verdad? Sí La verdad Muchas gracias Por acompañarnos esta noche Y pues al Marco Y pues no Pues felicidades Marco Hijo Tantos años de trabajo ¿Verdad? Hijo Hijo Trabajamos mucho Fue mucho Y veo una serie Si se pudo Llegamos Quizás sea solo una vez en la vida Pero Mira gracias a ellos Y ustedes podemos decir Que no solo yo Sino entre todos Hicimos un stream Que al menos En lo que estamos acostumbrados En el canal Fue una leyenda Mil likes Mil likes Mil likes Increíble Imposible Inalcanzable Nunca lo había imaginado Mil likes Y 500 personas De en vivo Increíble Gracias amigos Muchas gracias Por eso Hijo Eso sí Y dicen Ah sí Y 47 mil subs Que llegamos hoy Se están suscribiendo No, no, no No tengo como pagarse Yo tampoco Nunca tendré palabras Ni que hacer Para pagarles A estos amigos Quizás en esta vida No No me va a alcanzar ¿Y aquí qué tengo que hacer O qué? ¿Ya me los dieron? Ah sí Dicen 1100 likes Tío Peluca Bueno Saludos Al tío Peluca Ángel Vargas Saludos Es bellísimo Está genial Ay Alfredo Esa imagen de la Negiri Hados Yo la amo Estamos jugando En la versión De Xbox Nos preguntan Otra vez Versión de Xbox One A ver Ahí está el like Y su inscrito Muchísimas gracias Amigo Adolfo Gracias Bienvenido Tenemos Muchísimo Ninja Gaiden Si son nuevos Acaban de llegar Tenemos en este canal Ahora sí que es mi especialidad Tenemos Ninja Gaiden Ah Hasta que se van a aburrir Digo no Era pensar que es la primera vez Que estoy aquí No es mi primera vez Estamos jugando Ah pues Se nota No estamos en modo difícil Parece que estamos en normal ¿Verdad? Ustedes no lo notan Pero sí Sí está Yo pues voy aquí Esperando mi turno Para jugar Pero es que nos ha muerto Carlos está esperando A que muera Ya Ya llevo como dos horas Esperarme Y me dijo Marco Deja que me muera Igual tú Deja que me maten Hijo No Si quieres Ya me quedé sin jugar Pues será en otro stream Ya No Tú no te preocupes Carlos Que la Master Collection Llegó para quedarse Vamos Si quieres Hasta tenemos luego Tu ruta Te lo pongo Si quieres En muy difícil O lo que tú quieras Te lo pongo Manos Le van a matar A todos Ándale Te lo pongo El maestro Tú pide Te va así Como ser Tú pide Cher 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 ¿Quién se suscribió alguien? Esau Esau Seron Bienvenido al canal Gracias Ja 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 No ma Pobre Te dicen Carlos Este Este bebé Es que este bebé Ya nos está espantando Él no nos está espantando Yo necesito juegos Muy potentes Muy difíciles Dice Daimon ¿Cómo lo mueve Ese muchachote? ¿El Ryu? ¿El Ryu? Dice la amiga Daimon ¿Cómo lo mueve Ese muchachote? Muchachote Gracias a Daimon Gracias a Daimon Que nos está acompañando aquí Y también Trunks Dice la amiga Trapito Quisiera ser una demonia Para que me ve Con esa espada ¡Joder! Diablos señoritas Diablos señoritas Diablos Aquí tenemos Algunas hallabuzas También Te queremos Marco Muchísimas gracias A ti amigo Marco También yo los quiero mucho Es el nuevo Ninja Gaiden Es el nuevo Es el nuevo Quisiera ver a DJ Longaniza Jugar en el modo difícil Mira si te quieren ver Longaniza A ti que te conocen Como el Longaniza Rica La ruta del DJ Longaniza Sí Claro que sí amigos Porque este juego Yo me lo voy a acabar En uno de una semana Ya acabamos el modo difícil Y tal vez el modo muy difícil Así que Sí Luego ponemos a Link Faltan las misiones Supervivencia Falta Ninja Gaiden 2 Ninja Gaiden 3 Tenemos para rato Y eso es muy bueno Soy su fan Gracias Diego Orlando Por siempre tu enorme apoyo Siempre y nunca nos falta ¿Tú crees que El Ninja Gaiden Razorich Se pueda jugar en línea? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Imagínate armar Una con Joder ¿Una con amigos? Ya veremos Ah estará bueno Voy a probar No sé Pues fíjate No lo he probado ¿Con cuál muevo esto? Ah ya no es con los gatillos Ah caray Ahora es con A ver Espera Está muy raro esto Manda Pues vamos a ver Si tiene función en línea ¿Qué onda? ¿Con cuál es? Por ahí tengo Creo que no se puede 27 La clave era 2712 Ahí está 2712 Dicen creo que no se puede No se puede jugar en línea Por ahí había escuchado Que según no trae online No trae online Edgar López Híjole Pues es que La última vez que Ninja Gaiden Tuvo online Fue catastrófico A la semana Ya estaba desierto Yo Yo puedo decir Yo y mi hermano Podemos decir Que ¿Quién más? ¿Quién fue de los afortunados O desafortunados Que estuvieron presentes En el online De Ninja Gaiden 3? Estuvimos ahí En las batallas De clan Y lastimosamente Lo vi morir Tan rápido Fue una vida Muy fugaz Pero Pues sí Si alguna vez Se preguntaron Si existió Batalla de clan Si existió Un multijugador De 8 ríos Ayabuzas Dándose Espadazos En la misma partida Sí existió Fue bellísimo Y lastimosamente El mundo No estaba listo Para eso No pues quedó Abandonado Desierto Repleto de camperos De Ninjas Invisibles De Ninjas Invisibles Y gente que nada más Hacía esto Así Yo La metiste Haciendo en la ronda Sí Yo metiéndome Al online Diciéndole Oh Ya sé Te haré Dragon Slash Seguido de Unas patadas Seguido de X, Y Shuriken, Y Adelante, Y Dragon Slash Uf, uf, uf Patadas Y oh Me metía Un piche invisible Me mata por la espalda Y yo de ¿Qué? O sea, pero bueno Esa es la historia Del multijugador De Que sí existió Dato curioso Para los que duden Que onda Con este Me está partiendo Sí existió Uy Y fue catastrófico Uf El Sigma 2 Tenía online Para las misiones Y se desactivó Para la Master Uf, como crees Solo el online Era el único malo Del Gaiden 3 A mi parecer Sí A mí sí me gustó El Gaiden 3 Dicen que no hay Marcador de Karma No, ese sí hay Creo que sí hay Sí, yo creo que sí ¿Para cuándo Maestro Ninja? Pues estamos en eso Amigos No nos lo desbloquearon Estamos jugando En modo difícil A ver si nos lo Nos lo dan Me voy a tener que curar Uy, no sé Me voy a tener que curar O a ver Si nos cura la gata Ah, sí nos curó Qué buena onda Corre, corre, corre Corre Ya nada más Me meto al monasterio Ya, amigos ¿Me sigues tú? Es que ya es muy tarde Carlos Se van ahí Bueno, pues siguen Estando aquí Pues si ustedes siguen Yo les sigo Seguimos o me duermo No, así que ustedes Tienen la última palabra La última palabra Esto sigue ¿Es guía del ingeniero? ¿No? A ver, ¿quién quiere que siga? O ya nos dormimos Pues de aquí Muévelo Muévelo Mira, ya me van a matar Por decir que lo mueva Cuqueado Va ¿Quién no existe? El sueño Ah, ¿el online? No, el de Que se supe El sueño Ah, sí, no No, sí Que le sigas Mañana no me voy a poder levantar Y tengo que hacer los videos Pero por ustedes Los voy a hacer Aquí voy a seguir Pues vamos a seguir Otro ratito más Si es por ustedes Yo hago lo que sea Ah, qué raro está, ¿no? No, es lo que veo Quien sea Porque solo aquí La última vez que pasó Fue en Resident Evil Hola A ver Ya estamos de regreso ¿Quién escucha? Creo que ya A ver, ya estamos monos Vale, vale Regresamos Está O sea, yo quiero seguir y todo Pero el internet está Que no quiere Vamos a seguir otro ratito Vamos a seguir No, murieron a salir estos Ya los habían matado Están conscientes Que ya los habían matado Pero se nos cae el internet ¿Te puede decir? Sí, ya, ya los había matado Se escucha y se ve Muy bien Regresamos Se nos está Cae, cae Fuerte, clara Muy bien Pues hasta aquí, bebé Vámonos Aquí el puerco presente No, puerco Es que ya son las 12, Sher Como vean, bebé Mira Vamos a darle hasta las 12.20 Va 12.20 Va Porque mañana sí Tenemos que hacer Todas las otros Oh Y también a todos los que ya les dijimos Que Que era hasta las 12 Ya no Ya van a decir Que pecs Si le siguieron Y yo me fui Bueno, está bien Está bien Duren Duren Estos monos Nomás Se van un minuto Y se salen del stream Sí, ya vi Harún Nos caímos un minuto Y se fueron casi todos También por eso digo Mejor ya No, pues con los 20 minutitos Ya nada más por mamar Ya, 20 minutos Nomás por mamar Ya no Que es una aventura Nomás por mamar Que nada más por mamar Ahí estamos, ¿no? Dale A ver 12.30 Pues Ahí está 12, ¿qué? 12.20 Deja de ir por mi agua ¿Dónde está mi agua? ¿Y esa Nico? ¿Nico? No está aguantando Brilcha Con el internet Está muy duro hoy Ah, sí ¿Cómo? Ya me mandó Wizzel En Destiny Es la señal del dios Ayahuza Que anda cansado No quieren vernos hoy Streameando este juego Toda la semana No se cae el stream Y hoy que está el estreno Se cae el stream Qué cosas A ver A la una Tómalo Déjalo No, ya porque Mañana ¿Cómo voy a parar Me hacer tres videos Después de un stream De cuatro horas? Yo sé, Cher Yo sé Yo sé Yo sé, Cher No, si lo hago Pase Nico Hentai Haru Pásamelo Mira, ahí está la cabeza De Blow Juárez Ese es alguien que se llamó En vida Blow Juárez Su acta de nacimiento decía Blow Juárez No, Blow Juárez Eres la La Joe Benito Joe Benito Juárez Mira Es alguien que en vida Fue fusilado Fue fusilado Chin, aquí ya podría venirse El momento decisivo, eh Yo lo revivieron Para fusilarlo otra vez Caray ¿Cómo lo revivieron? Con un brujo Que solo magia blanca Lo revivieron ¿Con el ledo tensei o qué? El ledo tensei Solo para volverlo a fusilar Espera ¿Magia blanca? Solo magia blanca, po Y solo para volverlo a fusilar Ya es muy tarde, Alex Sí, ya nada más Unos 20 minutitos más Y ahora sí ya Porque es Sí ¿Qué dicen? Blue Juárez ¿Sí dicen Blue Juárez? Es que eres la Blue Juárez, mijo Eres la Blue Juárez Corre, Marco Corre Corre Se acaba la longaniza en la tienda Corre Corre, Blue Corre Corre, puerco Corre Ah, la aventura de Crash 1 La gran aventura del camino a Crash No digan Blue Juárez No repitan lo que dicen los monos en el stream Ok Ellos en la clase online Blue Juárez Maestra, ustedes de la Blue Juárez Maestra, hágame una Blue Juárez Una Blue Juárez Maestra Dispárese un Blue Juárez No le hagas No, ya Oh, escribe Oh, oh No le hagas ¿Cómo voy a matar a estos espíritus? ¿Esos hacen el ruido? Oh Sí Pero no tengo Caray ¿Cómo los voy a matar? No tengo con qué matarlos Ahí está Oye, sí, Jimen Oh, oh Oh, oh ¡Volvo! Marco, saca mis Los Vigorian ¡No los tengo! Ponen Oh, me vengo No le hagas Ja, ja, cielos Inge, eres tú Te dicen Eres tú Inge ante las momias Espíritus de los gemidos De los gemitres Dios Ayúdame No me quiero caer aquí Harry lo hará Lo sé Él no fallará Oh Casi me quejo No fallará No, no, no Vamos bien No hemos muerto hasta ahora Mira, nos podemos ir La primera noche invictos Ya mañana me podré morir ¿No? Mira, ya son las 12 Ya es mañana Si me muero ya no hay peces No Pero no, no, no Es que sí es muy feo Quederse ahí Ptm significa Patitos tontos mimidos Ay, trapito Ay, trapito Qué buenos comentarios Ya la me Patitos Tontos Mimidos Mimidos Esos espíritus Van a ser chicuelas Los espíritus Blow Esto es mono Se pasan El que Como el que dijo El chat es un desmadre El chat es un desmadre Ambos en defensa Mira, aquí que tenemos A los quiks Ya los tenemos Peche, dime Pero qué quiks Y las focas aquí ahora salen Ay, no Lo bueno que no están Si fuera maestro ninja Ya estarían aquí Con demonios cangrejo No, no es cierto Los cangrejos Si no Todavía no podemos Espíritus gimiendo Ja, ja, ja Dicen Qué les gustó Ah, estos sí Me desesperan mucho Los quiks, la verdad Si tuviera los Vigorian Fly Aquí sí Me los utilizarían Ah, pues ya Que sí Nos van a dar El chat es un desgurbe Cierto, Marco ¿Qué dicen? Ay, no canso de ver Ay, chinde Vaya Le pidamos una pizza A esta hora Estaría bueno, eh La verdad sí Me la ando echando Si tuviera una pizza Sin duda me quedo Hasta el amanecer Pero ya no tengo fuerza Ya estoy jugando Con todo lo que me queda Ahorita que toque Mi camita Me voy a apagar Instantáneamente Ya no hay más Y el carro Ya está bostezando Ay, bebé Es que lo duro un poquito Esos espíritus Pero bueno, está bien Está bien No, sí puedo Pero te digo Lo hago por ellos Ya hay menos Hay muchos que ya se fueron Porque mañana trabajan Eso sí No, sí Hay que pensar en los bebés Que ya están durmiendo De hecho ya Siguiente save Y nos quedamos Ya vamos a platicar ¿Qué les parece? Platicamos Pero ya la dejamos hasta aquí Porque muchos ya se fueron Y van a querer ver mañana Donde nos quedamos ¿No? Hay que esperarlos también a ellos Hay que esperar a los panas Yo creo que mira Mañana Ay, no sé Es que o sea Yo sí podía hacer un stream Como a las 2 de la tarde Siguiendo con esto Pero como ves Los espero a las mismas 7 Y durante el día Solo los 3 y 2 Votación en Twitter Votación en Twitter Es que siempre que tengas dudas Votación en Twitter Ah, ya sé O el stream de las 2 Nos ponemos a ver El contenido adicional El libro de arte Ese sí estaría bueno, ¿no? No se pierden de mucho El libro de arte Y el soundtrack que viene Ahí viene Lo instalé Pero no lo he visto Ah, ¿y a poco Es un juego aparte? Sí, es una aplicación aparte Ay, shit Pero pues ahí podemos hacer Un stream aparte, ¿no? Porque Y en la noche Continuamos con la aventura En la noche Igual a las 8 Le seguimos aquí Igual que hoy Hasta las 12 Sí, porque ya se vinieron En la noche Gran idea Gran idea, ¿verdad? ¿Les parece? Entonces mañana en la tardecita Veremos un stream Estaba viendo el libro de arte Que no lo he visto Y me voy a esperar sin verlo Hasta que ustedes Lo vean conmigo ¿Esta es la película del gato? Sí Voy a estar como cuando Ve a su mamá Que es así Sacando las imágenes de Rachel Ya sé ¿Quién es esta mujer? Dice Es mi mamá Es mi mamá Y saca la foto Y te hace la mente Sí Que se la guardan Así va a ser ¿Quién es esta? Ay, venga Ya nos llegamos El siguiente ¿El gato? Dicen ¿Sí? ¿No han visto la película del gato? La del gato con el sombrero Un día vamos a ver la del gato en Twitch Ay, sí Sí me lamentaría Vamos a ver la del gato Vamos a ver la de Broly De Dragon Ball ¿Y cuál otra? Ah, la de Armageddon En Navidad hay que ver el gris Y tenemos que ver también la de Shrek Shrek 2 en Twitch Es que Shrek es mi vida Shrek es vida Bueno, mis amigos Oficialmente Llegamos a un stream de 4 horas Y lo dejamos en el monasterio Antes de llegar a la parte más shida Para muchos Lo de las momias Déjame guardar dos veces Y mira Al menos del primer día Aunque estamos en difícil Oye No es una perita endulzada Jugar en difícil, eh Si tiene su truco No nos llegaron a matar Uf Sí la conozco Dicen Halo Pongan Broly Ja 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 Con botas A ver Déjame ver ¿En qué noche más divertida? Y sí, eh Marco ¿Qué noche más divertida? La verdad Nos hicieron la noche Mis amigos Gracias por estar el día de hoy Con un rolón Eso sí, uno O sea, la noche especial La hacen ellos Al final la noche especial Sí Es gracias a ellos Sin ellos ¿De qué nos hubiera Ser de streamear todo esto Si no estuvieran los amigos Aquí para disfrutar Y ver Estaríamos tú y yo aquí Hablando como locos Ellos son los que Pues realmente hicieron Legendario esta noche Muchas gracias a todos Gracias mis amigos Nuestros amigos del YouTube Gracias por estar este día Hasta tan tarde En este tremendo maratón Si fuiste de los que se aventó El repago hasta el final ¿Cómo? ¿Qué? No, pues muchas gracias ¿Cómo podríamos haber? No, pues mil gracias Gracias Dejen sus comentarios Si te hagan un repago Yo me llamo y lo vendé Hasta el final La 24 horas de podcast Marrano Ninja Gaiden Hasta el final Aquí apesta a Marrano Dice, momitos Perdón a los dios Dicen ¿Ya se van? Mira nada más Ya, Haru Ya, ahora sí A unos todos a vivir Qué huevotes Qué huevotes Hubo pura suculencia Así es Mario Piña Tremendo stream Me alegra que les gustó Uy, rolón Hasta el final con honor Gracias Riku Sí, muchos de ustedes Sí los ubico Han estado escribiendo Por cuatro horas Y se los quiero agradecer De tu corazón Quiero agradecer el del inicio Y se los voy a agradecer Mañana con tres videotes Toma Nunca en la historia Jamás visto No uno ni dos Ha habido dos Pero no tres videos Con dos streams En un mismo día Va a haber Un stream de más de tres horas Un stream de una hora y media Y tres videos Dos de media hora No, pues sí va a estar Está potente Está potente Dos duran más de media hora Tienen que durar dos Dos de estos que voy a subir de tres Treinta minutos cada uno Yo quiero ver a Sonia Hijo de mi vida Manten a Ingeniero Chat Manten a Sonia Tienen las emojis de Sonia A ver, quien tenga Manten a Ingeniero Chat con Sonia A ver, manden a Ingenio Chat con Sonia Digo, a In Cansana Lo que te Dice Gracias Sinji Aquí en Azuca Nada más faltó el maestro Mario El de los ojos verdes El de la caseta El que sabe usar la pistola Jesus, gracias La motivación es gracias a ustedes Ahí está la Sonia Gracias Depp Hacker Saludos para Alexis Hernández Rafael Sinat7 Alfredo Rosales Manden Voy a mandar saludos a lo loco Manden algo Alfredo Rosales Para Lord Morde Shadow Jerry 1998 Para Samuel Antonio Para Ghost Metal Ghost Ayabusa 115 Haru Bayabusa También para ti Diego AC Shinny Legend David Sebastián Baltazar Benalcasa Aguorel Manuel Tamuel Antonio Para Ismail Marinho Ahí ya se me bajó el chat Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Son un montón Perdón si no alcanzo a todos Pero a ver Kat Bros Shareni Giovanni Para Dan Yuguru Tony Donovan Trejo Tony Gayden Alan Junior Luis M07 Q Games Ángela Kuma Gracias Baltazar Nayle Elin René Antonio Andoni Son un montón Yepes Me gustaría saludarlos a todos Toñito Ya se me acabó el aire Rafael Hollow Sebastián Neidart Nicolás Hugo Polar Astora Carlos Contreras Chio José Brian Santiago Mi amigazo Eric Trapito Gracias David Gabriel José Alberto Waxiel Oscar Ya son a lo loco Ya son muchísimos José Ricardo Alexis Ya son tantos pelitos Gracias por regresar Alex Bayoneta Mi pana Miguel Quiroz Y para Quito Azulita Gracias No pues yo Le pasaría uno por uno Pero ahora si el tiempo se nos da Cuatro horas diez Llegamos Gracias a ustedes a los mil likes 500 en vivo Con un estreno Increíble en el canal Gracias por hacer lo posible Mi hispana Mañana No se queden dormidos muy tarde Porque tenemos Ninja Gaiden Todo el día Así que pues sin más Muchas gracias por ver Inscríbete si te gustó Yo soy Marco Ayabusa Y Carlos Ayabusa Y Nos vemos ¡Suscríbete si te gustó! 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 ¡Suscríbete si te gustó!